En Naruto, fundé la iglesia de la alabanza. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 476 Siempre hay algunas personas especiales que pueden despertar emociones especiales en el corazón. Van 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 tilde en el mundo de los árboles, densos fragmentos de árboles volaban y los ninjas de arena no pudieron luchar con todas sus fuerzas. El gran árbol era tan frágil como pinchazos de papel bajo los misiles de Shukaku. Además, los densos bosques no bloquearon el misil de práctica en absoluto, y voló hacia Tatsuma y los demás sin disminuir la velocidad en absoluto. Escape del viento. No puedo hacerlo. La formación de fuego probablemente flotará hacia nosotros, dijo Tianfen, retirándose silenciosamente detrás de Chenma, pidiéndole a Chenma que lo ayude si tiene algo que hacer. Si Chenma no puede soportarlo, entonces eso es todo, ya no hay necesidad de luchar más. Minato, que estaba a medio camino de formar el sello, también bajó la mano. La bomba de aire no era como la bestia de cola de Jade. La estructura era muy suelta. Se basaba en las características de corte y el potencial físico del elemento viento y el trueno volador. El trueno guía de Dios tuvo poco efecto. Kian Dou preguntó en su lugar. ¿Está bien? Si no, abriré el Dunjía de las ocho puertas. Tatsuma puso los ojos en blanco, sus manos ya habían comenzado a formar sellos, su mano izquierda formó un sello de puño y los cinco los dedos de su mano derecha estaban extendidos frente a su pecho, y el chakra de escape de madera en su cuerpo se sintetiza continuamente y luego empuja hacia afuera con ambas manos. Las tiras de madera fueron arrancadas de la palma de su mano, se hincharon con el viento y se entrelazaron entre sí, primero formaron una pirámide triangular y luego, en el otro extremo, había tres estatuas de Buda, una sonriente y otra enojada. Y uno maldiciendo. Técnica inmortal. Liberación de malera. Karma Pestle. De hecho, esta es una técnica de sellado, similar a la técnica de clasificación de Senjuasidama, excepto que Tatsuma no está acostumbrado a la técnica de clasificación, por lo que desmontó y construyó esta técnica nuevamente. También agregó gran parte de su propia comprensión de la técnica de sellado y volvió a desarrollar la técnica de sellado de escape de madera que es más adecuada para él. ¡Bum! La pirámide triangular golpeó la bala de entrenamiento aéreo, y parecía haber una técnica de sellado fluyendo entre las tiras de madera entrelazadas. El chakra de la bestia con cola en la bala de entrenamiento aéreo se selló rápidamente y la bala de entrenamiento aéreo se perdió. El chakra de la bestia con cola, de hecho, sólo queda una bola de aire con una fuerte energía potencial física. El Karma Pestle de liberación de madera atravesó fácilmente la masa de aire y voló hacia Shukaku, quien estaba escupiendo misiles vacíos. Esta postura era un poco como el uso que hizo el Santaime Cacecaje de la pirámide triangular de hierro y arena de liberación magnética en este momento. ¡Maldito liberador de malera! Gritó Shukaku enojado. Frente al amenazante Karma Pestle, su cuerpo rápidamente se convirtió en arenas movedizas, y las arenas movedizas que caían apenas escaparon del ataque del Karma Pestle. No sería tan estúpido resistirse. Como erudito de las técnicas de sellado entre las bestias con cola, Shukaku estaba muy familiarizado con las técnicas de sellado. Estaba seguro de que si hubiera sido golpeado por la técnica de escape de madera en este momento, al menos lo haría. Toma un tiempo, el tiempo no puede usar su propio poder. Todas las técnicas de sellado de la técnica de liberación de madera están dirigidas a bestias con cola. A menos que se rompa el sello o se luche contra la técnica hasta que se agote el chakra de la técnica, solo hay una forma de esquivar. Al ver que Shukaku solo pudo esquivar avergonzado, la moral del Sand Ninja sin duda sufrió un gran golpe, e incluso Scorpion fue un poco increíble. Shukaku estaba obviamente muy irritable, al igual que las personas que había observado que estaban ansiosas por vengar a sus seres queridos. Incluso cuando se enfrentaba a alguien más poderoso que él, corría hacia adelante histéricamente. Pero Shukaku decidió esquivarlo, ¿significa eso que en realidad no odia a Tatsuma? ¿O es el jutsu de Tatsuma lo suficientemente poderoso como para restaurar la cordura de Shukaku? Sin embargo, existe la transformación entre World Release y Burning Release en este momento, así como también Boiling Release que aún no se ha utilizado en la información personal de Shenma. ¿Qué tan fuerte es este hombre que es solo unos años mayor que él? De repente, una emoción que nunca antes había sentido surgió en el corazón de Scorpion, y ese era el deseo de desafiar. A los Scorpion siempre les han disgustado los desafíos, incluso piensan que las personas a las que les gustan los desafíos probablemente no sean tan inteligentes, porque obviamente hay formas más fáciles, entonces, ¿por qué molestarse en resolverlos como una bestia? Pero ahora quería probarlo y ver cómo se sentía. Con los puños cerrados bajo las mangas, Scorpion contuvo su instinto animal y continuó mirando a Tatsuma Sakamoto y al ninja de Konoha con una expresión de arrepentimiento en su rostro. Cubren a Shukaku. Sin la necesidad de la orden del Sandaime KCKG, los ninjas una reaccionaron, y bajo la organización de los Hounin, el abrumador Fenidun atacó a Tatsuma y los demás. Las bombas de práctica de fogueo de Shukaku han creado un entorno de producción excelente para ellos. Si todavía se sientan y ven cómo se pierde esta oportunidad, entonces son demasiado poco profesionales. Concéntrate en lidiar con Ichibi. Dijo Minato con decisión, y luego comenzó a dar instrucciones con gestos con las manos. Tianfen y Sento actuaron rápidamente. El escape por el viento de otros ninjas de arena fue incomparable al escape por el viento de Shukaku. Respondieron, todavía hay cierta certeza. Minato también se convirtió nuevamente en un destello de luz dorada y corrió hacia la multitud. En esta situación donde el enemigo estaba muy vigilante, el efecto de su dios del trueno volador sería limitado e incluso se podrían descubrir algunas pistas. Pero su propósito no era matar a muchos ninjas de arena en un instante, era simplemente darle a Tatsuma un ambiente de lucha cómodo. Al verlos irse, Tatsuma asintió, aplaudió y el chakra almacenado en muchas raíces bajo tierras movilizó. Los árboles originales fueron arrastrados, dejando sólo un suelo desordenado, e innumerables árboles imponentes volvieron a crecer. Además, estos árboles no dejaban de crecer cuando alcanzaban cierta altura, sino que seguían creciendo cada vez más alto, incluso se apretaban y enredaban entre sí sin parar. Tatsuma saltó alto y aterrizó en la copa de un árbol, tenía las manos atadas con un sello especial que dejaría atónitos a los demás. Técnica inmortal. Liberación de malera. Técnica del hombre de malera. En unas pocas respiraciones, un hombre alto de malera que hacía que Shukaku pareciera un poco débil apareció en el mundo de los árboles, mirando a Shukaku y las muchas arenas. Esta es una razón importante por la que Tatsuma no está preocupado por el agotamiento de su chakra. Además de la razón por la que la cantidad de chakra es mucho mayor que la de la gente común, para muchas técnicas, especialmente la técnica de escape de la malera, no necesita usar gran parte de su chakra. El chakra absorbido del enemigo, absorbido y transformado por los árboles, se convierte en el combustible de la técnica de Tatsuma. Solo un poco de su propio chakra puede usarse para activar este combustible. Shukaku rara vez había tenido que mirar a su enemigo muchas veces en su vida y odiaba ese sentimiento, dejó escapar un silbigo agudo y rascó la figura de madera con una de sus patas. Bokuto golpeó la pata de Shukaku, causando que arena amarida llenara el cielo. La otra mano de Bokuto también agarró la cabeza de Shukaku. Tatsuma originalmente quería agarrar el cuello de Shukaku, pero pase lo que pase, Shukaku estaba tan gordo que no tenía cuello. Y si te rascas la cabeza, puedes utilizarla con otra técnica. Cuando Shukaku vio la palabra asiento condensada en la palma del hombre de madera, apretó los dientes con odio, pero también respiró hondo y luego se dio unas palmaritas en el vientre. Win escape. Practica bombas de fogueo. Una violenta bomba explosiva explotó en la mano del hombre de madera, haciendo estallar directamente la mano del hombre de madera y la mitad de su antebrazo, pero el hombre de madera se recuperó por completo tan pronto como agitó la mano. Un gancho golpeó directamente la barbilla de Shukaku, cerrando su boca abierta que estaba a punto de escupir balas vacías. Bang. Boom. Toda la cabeza de Shukaku explotó y el cielo se llenó de puntos brillantes y translúcidos, que deslumbraron a todos. ¿No es esta una especie de técnica de marionetas? Mirando a Tatsuma parado encima del hombre de madera, controlando al hombre de madera, avergonzando fácilmente a Shukaku, Scorpio lo miró fijamente, con la cabeza ligeramente inclinada, y de repente miró al hombre de madera. Hombre. Doom también está interesado. Y escuché que Wooden Ninja, Senjuasidama y Sakamoto Tatsuma tienen velocidades de autocuración que son muy superiores a las de los demás, y parece que cualquier lesión se puede recuperar en un instante. Si su títere humano también es un ninja que escapa del bosque, ¿no tendría que preocuparse por el daño y el consumo del títere humano? Shia miró fijamente la cabeza de Tatsuma, moviendo sus ojos mientras la figura de madera se movía. Ya estaba planeando en su mente cómo hacer que Tatsuma tuviera muerte cerebral, luego tomar control de su cuerpo y convertirlo en su propio títere humano. Senma pareció sentir algo y miró a Shia. El estado de ánimo de Shia era muy extraño. No había malicia, pero no parecía haber buena voluntad. Lo más era exploración, seguida de cerca por la codicia. Al ser observado así por un hombre, incluso sólo un niño, Senma no pudo evitar que se le pusiera la piel de gallina en todo el cuerpo y no pudo evitar hacer movimientos del elevador. Es un hombre reservado. Sin embargo, Scorpion no representa ninguna amenaza para él, y mucho menos Scorpion. Contando el santa y mekazecaje que controla, Tatsuma no tiene presión porque él, al igual que otros ninjas Flying Thunder God, tiene una habilidad muy poderosa. Eso significa huir si no puedes luchar. Y con su velocidad, reacción y el poder de cálculo de su cerebro, puede analizar rápidamente la situación y evitar meterse en una situación de la que no pueda escapar. Ignorando al escorpión, Tatsuma centró su atención en Shukaku nuevamente, quien estaba más débil de lo que esperaba. No es una debilidad de carácter como Gulpix, sino una debilidad real donde todas las habilidades están controladas por Tatsuma. El aterrador poder de la bestia con cola no era nada frente al Bokuto más grande. En cuanto a la habilidad de la bestia con cola, después de darle a Shukaku dos o tres oportunidades para disparar, Tatsuma había descubierto el movimiento hacia adelante de Shukaku, haciéndolo completamente inutilizable. En cuanto al sello, le trajo algunos problemas al hombre de madera. La arena amarilla que invadió los huecos de los árboles y estaba unida con el chakra de Shukaku restringió los movimientos del hombre de madera en un corto periodo de tiempo, pero solo tuvo un corto periodo de tiempo. Efecto plazo. En un instante, el chakra de Shukaku fue tragado por Murguilis, y la arena amarilla restante fue triturada hasta convertirla en polvo durante las acciones de Murren, que no tuvieron ningún efecto. Crash tilde justo cuando Shukaku retrocedía y retrocedía, de repente pisó una trampa y las cadenas bloquearon su cuerpo. Tatsuma en la cabeza de la figura de madera frunció el ceño, pero Kusina aún decidió ignorarla. Pero no pudo interrumpir la batalla para reprender a Kusina. En cambio, aprovechó la oportunidad, controló a Bokuto y agarró los hombros resbaladizos de Shukaku. Bokuto era tan fuerte que sus manos ni siquiera entraron en el cuerpo de Shukaku, y Bokuto con Shukaku, estaban casi cara a cara. La razón por la que casi lo es es porque el Shukaku actual es demasiado corto en comparación con Bokuto. A menos que Bokuto se agache o levante al Shukaku, realmente no hay posibilidad de que haya mejilla con mejilla. Tatsuma miró a Shukaku con condescendencia y preguntó, ¿Puedes conocer a la bestia con Kola Tama? Escuché que eres la bestia con Kola más débil, así que no conoces a la bestia con Kola Tama. ¿Quién? ¿Quién empezó el rumor? Sí que hubí, ¿verdad? Debe ser ese bastardo, ¿verdad? Maldita sea. Shukaku se olvidó de separarse por un momento, su rostro era feroz, el chakra especial en su cuerpo continuó aumentando y acumulándose, y en su amplia, boca abierta, chakra negro púrpura condensado, pero como se esperaba de una bestia con Kola, incluso el más débil aún puede usar el poderoso poder del jade de la bestia con Kola. Compitamos para ver qué bestia con Kola de Jade es más poderosa. Tatsuma aplaudió. Manos y dijo profundamente. Tomando aliento, las dos bestias con Kola en el campo rugieron en sus corazones. Sakamoto Tatsuma. Ladrón. Imposible. ¿Cómo puedes ser más hábil que yo? Soy la bestia con Kola. Bajo los increíbles ojos de Shukaku, Tatsuma sobre el Bokuto abrió la boca y escupió un negro púrpura. Bola de chakra. La bola de chakra se hinchó con el viento y en un instante era más grande que la bestia de jade de Kola de bolsillo que Shukaku había condensado. Magia inmortal. Jade negro Rasengan. Capítulo 477. El subtexto de decir que simplemente no hay tiempo es el rechazo. No seas estúpido y preguntes cuándo será la próxima vez. Chakra es sólo el poder de las bestias con Kola. Por supuesto, ahora hay un Sakamoto Tatsuma adicional. Sin embargo, el chakra positivo y negativo en su cuerpo no es suficiente para que Tatsuma use directamente el jade de la bestia con Kola, y no puede controlar completamente esos dos chakras. Sin embargo, como Kusina hace un año, puede agregar este chakra al jade de la bestia con Kola. Entre ellos, ya lo conozco. Cuando dos bolas de chakra chocaron, no hubo una explosión violenta de inmediato. Ya fuera el jade de la bestia con Kola o el Rasengan de jade negro de Tatsuma, eran como bolas de goma extremadamente duras, que se deformaban constantemente durante la colisión. El jade de la bestia con Kola de Shukaku es más pequeño, pero tiene chakra positivo y negativo real, pero el Rasengan de jade negro de Tatsuma es más grande, involucra más chakra y tiene la bendición del chakra senjutsu, que no es mejor que el Iuzai de la bestia con Kola de Shukaku. Incluso después de la breve lucha entre las dos bolas de chakra, el Rasengan de jade negro de Tatsuma comenzó a empujar a la bestia con Kola dama de Shukaku en la dirección de donde venía. Shukaku luchó violentamente, pero el bloqueo de King Kong en la parte inferior de su cuerpo y la abrazadera World Release en la parte superior de su cuerpo le hicieron imposible liberarse sin importar cuánto se esforzara. Al ver cómo empujaban las dos bolas de chakra, Bokuto de repente sacó una mano y sus dedos de repente se hicieron más largos, lo suficientemente largos como para cubrir la mitad de la cara de Shukaku. Bokuto aboceteó la cara de Shukaku y luego lo apretó con fuerza. Confiando en su experiencia en la crianza de gatos durante el año pasado, Tatsuma abrió la bota de Shukaku. La bestia con Kola de Jade fue empujada hacia adelante por el Rasengan de Jade negro, como el último aliento de un gato. Como un desagradable pastilla, se la metieron en la bota de Shukaku. Después de tragar estas dos bolas de chakra, el cuerpo que luchaba de Shukaku de repente se puso rígido, como si se hubiera desviado de su intención y estuviera en un estado de miedo de perturbar algo indescriptible. Parece que mientras haya suficiente silencio, las dos bolas de chakra no serán perturbadas y no explotarán, como esconderse los oídos y robar la campana. Van 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 tilde van 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 sin embargo, todavía salían explosiones sordas del cuerpo de Shukaku, y su cuerpo ya gordo se expandió aún más, y la capa de arena de la superficie se despegó capa por capa. A los ojos del Sand Ninja, el Shukaku de una cola, que representaba el desastre, en realidad brillaba en este momento. Hilos de luz emergieron de los huecos en las capas de arena amarilla que formaban Shukaku. La atmósfera lúgubre desapareció en ese momento. En ese momento, Shukaku se convirtió en luz. ¡Bum! Justo ahora, solo la cabeza, las extremidades o parte del cuerpo explotaron en arena amarilla, pero en este momento, todo el cuerpo de Shukaku explotó, y la arena amarilla incluso cubrió el vibrante mundo de los árboles con una capa de desechos. Filtro de tierra. Tatsuma miró la única gran duna de arena en el suelo, esperando la reacción de Shukaku, pero Shukaku no condensó inmediatamente la arena amarilla y se recuperó como antes. La duna cayó silenciosamente al suelo sin ningún movimiento. Si Tatsuma no hubiera podido sentir el chakra de Shukaku, y su sentido malicioso también pudiera sentir la malicia de Shukaku, Tatsuma habría dudado si lo había matado. De Adli Shukaku. Para ser honesto, Tatsuma puede hacerlo, y ni siquiera cree que sea tan difícil, solo que esta vez no quiere hacerlo, Shukaku merece un mejor final, por supuesto, un mejor final para Tatsuma. Arena, arena, arena tilde después de un tiempo, las dunas de arena comenzaron a surgir, y la arena amarilla esparcida a su alrededor también se elevó hacia las dunas de arena. Después de un tiempo, las dunas de arena tomaron la forma de Shukaku, pero era todavía no esto y lo suficientemente claro, como un aficionado a la escultura en arena. Útil de útil de Shukaku, quien finalmente tenía rasgos faciales, comenzó a jadear pesadamente. Esto hizo que Tatsuma y Shia sintieran curiosidad por la estructura de Shukaku. ¿Está hecha de arena amarilla, o la arena amarilla también puede imitar la forma de un ser humano? ¿Órganos reales? Tatsuma ha luchado antes contra los 9 colas, 4 colas, 5 colas y 6 colas. Aunque también son agregados de chakra, también tienen cuerpos de carne y hueso, pero Shukaku es como la arena amarilla misma. En el ataque de ahora, Shukaku también explotó en bolas de arena amarilla. No hubo un trauma real, pero estaba jadeando nuevamente. Respecto a esta pregunta, Tatsuma tenía una buena solución, es decir, solo dale un mordisco y lo sabrás. Técnica inmortal. Liberación de madera. Come la técnica ambióginaosa. El hombre de madera se hizo más corto porque Tatsuma no ingresó ningún chakra adicional, sino que solo confió en el chakra restante del hombre de madera para su despliegue. A medida que los árboles crecieron, después del ajuste, el hombre de madera convertido en el dios Yaksa con 3 cabezas y 6 brazos. Shukaku, quien finalmente logró reunir la vista, vio una expresión de horror humano en su rostro cuando vio al hombre de madera de 3 cabezas y 6 brazos, el pánico inexplicable parecía transportado por genes. El bloqueo baja bajo sus pies también siguió latiendo, aunque la mayoría golpeó a Shukaku, también hubo bastantes que accidentalmente golpearon la figura de madera. Pero Tatsuma y Bokuto no compartían sus sentidos, así que nos molestaron en prestar atención y agarraron a Shukaku con 6 brazos. Shazasa tilde pero la mano de Bokuren estaba vacía, dondequiera que tocara su gran mano, el cuerpo de Shukaku se convertía en arena amarilla, esquivando mientras colapsaba. Ja 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 tilde no puedes atraparme, ¿verdad? Al ver que su método funcionaba, Shukaku se rió, pero le faltaba un poco el aliento y le faltaba impulso, lo que lo hacía parecer un villano. El Tatsuma encima de Bokuto también frunció levemente el ceño. Shukaku era realmente resbaladizo y difícil de atrapar, y el bloqueo de King Kong parecía ser inútil. Kusina lo había estado usando durante tanto tiempo, e incluso si perforara el cuerpo de Shukaku, podría solo sacar salió un poco de arena amarilla. Tatsuma controló al hombre de madera y lo agarró varias veces, pero no sirvió de nada. Shukaku incluso se familiarizó más con él. El rostro de Tatsuma se oscureció ligeramente. No montaría un Waterloo así. Un poder extraño sin igual. Una de las ventajas de controlar al hombre de madera sin tener que emitir el chakra de escape de madera todo el tiempo es que mientras controla al hombre de madera, Tatsuma aún puede usar otras técnicas de escape. Incluso podía transmitir este chakra al hombre de madera. Pronto, la boca y la nariz del hombre de madera escupían un vapor espeso, y Shukaku, que estaba cerca del hombre de madera, fue rociado por el vapor y quemado hasta el punto de quemarse. La grúa siguió gritando. Al mismo tiempo, el dolor también redujo la capacidad de observación de Shukaku. No se dio cuenta de que con la invasión del vapor, la arena amarilla de su cuerpo tenía una leve adherencia. Incluso si fuera para evitar el agarre del hombre de madera, la grava colapsada se además, al caer en grupo, no es tan flexible como antes. Después de un tiempo, todo el cuerpo de Shukaku quedó infectado con vapor, y la mano de Bokuto lo agarró nuevamente, esta vez, Shukaku no pudo esquivarlo como deseaba, y las seis manos de Bokuto agarraron firmemente el cuerpo de Shukaku. Shukaku miró hacia abajo con sorpresa, luego se dio cuenta de algo y miró hacia arriba con horror, pero cuando miró hacia arriba, vio tres enormes cabezas de Yaksa acercándose a él, con sus grandes bocas abiertas. ¡Ay! Ser comido por otros en lugar de controlar la arena amarilla que se derrumbaba pareció darle a Shukaku sentidos reales en ese momento. El dolor lo hizo querer desesperadamente liberarse, pero su cuerpo mojado y pesado lo hizo ni siquiera podía sobrevivir con un brazo roto. La gente a su alrededor sintió que les dolían los dientes en ese momento, cuando el hombre de madera masticaba, el sonido agudo de la arena amarilla apretándose una contra otra no era agradable para nadie. Incluso estaba perturbado hasta el punto de que sus movimientos se deformaban y mi mato y otros lo capturaban constantemente. Kusina también dejó de atacar a Shukaku o Bokuto en este momento. Varias cadenas de diamantes volaban en el bosque, con púas y púas, así como el violento y sin procesar chakra de nueve colas sobre ellas. Dejen que esos ninjas de arena que entren en contacto con el King Kong Locade muere o quede mutilado. Durante un tiempo, Tatsuma reprimió por completo a Shukaku, y los tres minatos más la no mostrada Kusina también contuvieron a cientos de ninjas Suna. El único que podía cambiar la situación, el Santaime Kaze Kage, estaba sumido en sus pensamientos. Un Hounin de la aldea Sunarakure dijo ansiosamente, maestro Kaze Kage, salva a Shukaku, si Sakamoto Tatsuma lo mata, entonces no tendremos bestias con cola. Después de escuchar las palabras del Hounin, el Santaime Kaze Kage parecía haber cambiado de opinión. Recuperándose de sus pensamientos, levantó la cabeza y miró en dirección a Shukaku. En ese momento, la mitad del cuerpo de Shukaku había sido masticado. El Santaime Kaze Kage agitó sus manos y la arena y el hierro se condensaron en alas. Se elevó hacia el cielo y corrió hacia la cima de la corona del Hombre de Malera, seguido de cerca por Escorpión, pisando los escalones condensados, todavía siguiendo al Santaime Kaze Kage no muy lejos, como un aprendiz de goto. Liberación magnética. Técnica de límite de hierro y arena. Las púas de hierro y arena a gran escala continuaron extendiéndose, y el poderoso hierro y arena incluso penetró en el cuerpo del Hombre de Malera, restringiendo el movimiento del Hombre de Malera, y el Santaime Kaze Kage estaba en la barrera. Caminó libremente a través de él y voló hacia Tatsuma. Al ver que el movimiento de Bokuto estaba restringido, Tatsuma simplemente abandonó su posición original y evitó el ataque del Santaime Kaze Kage, continuó formándose ellos con sus manos y lanzando cada técnica una por una. Se centra principalmente en las escaleras de incendios, y su estudio en profundidad de las escaleras de incendios le ha hecho tener un gran conocimiento de los cambios en las propiedades de las escaleras de incendios. Aunque ya no puede seguir el ritmo de las escaleras de incendios por agua, todavía está mucho más allá de las escaleras de incendios ordinarias. Ninjas. Las llamas ardientes danzaban entre las lenguas de fuego, desmagnetizando la arena de hierro que constantemente perforaba a su alrededor, y al mismo tiempo lanzaban ataques contra el Santaime Kaze Kage una y otra vez. Pero el efecto fue promedio. Bajo el control de escorpión, el Santaime Kaze Kage se movía cada vez más rápido. Después de todo, no había necesidad de considerar si el cuerpo podría soportarlo. Este era el mecanismo de protección del cuerpo o del cerebro. Una vez que una persona consciente se familiariza con su propio poder, le resulta difícil ejercer un poder que pueda ganarlo. Sin embargo, el títere controlado es diferente. Esta vez puede ignorar las barreras psicológicas y liberar completamente el potencial de su cuerpo. Chen Ma pisó la barrera de arena y hierro en el aire, tratando de aprovecharla, pero de repente, la barrera de arena y hierro se derrumbó bajo sus pies. En el momento en que Chen Ma perdió el equilibrio en el aire, escorpión, que había estado quieto, también tomó la iniciativa de atacar. La aguja de chakra invisible fue arrojada por él. La aguja de chakra cuidadosamente calculada envolvió completamente el cuerpo de Tatsuma. Bolas de llamas rojas aparecieron en la mano derecha de Tatsuma. Con un movimiento de su mano, apareció una cortina de llamas. Formación de fuego Uchiha. Este método no puede dar rienda suelta a esta técnica, pero a Tatsuma no le falta chakra. Solo necesita verter más. Sin embargo, juzgó que el ataque fue hierro-arena que contenía chakra, pero esta vez fue puro. Chakra-quilate. Las agujas de chakra atravesaron la pared de llamas. Incluso si Tatsuma hiciera todo lo posible por esquivarlo, todavía sería apuñalado por varias agujas de chakra mientras estaba desequilibrado en el aire. Al ver esto, escorpión sonrió. Al mismo tiempo que formaba un sello en su mano, instantáneamente viajó entre los reinos de arena y hierro y vino detrás de Tatsuma. Una vez más condensó algunas agujas de chakra en su mano y apuñaló a Tatsuma. Pero Tatsuma lo miró dubitativo, luego levantó la mano, agarró la muñeca de Shie, usó su fuerza para recuperar el equilibrio y aterrizó en el brazo de Bokuto. Shie sintió el dolor en su muñeca y miró a Tatsuma con la misma duda. Estaba seguro de que su aguja de chakra no estaba insertada en la posición incorrecta, pero ¿cómo podía Tatsuma moverse todavía? El alma de Tatsuma no debería haber sido invadida por su chakra. Sin embargo, Tatsuma también reaccionó en este momento, miró al santa y mecazecaje, luego miró a Shie, tocó la posición donde acababa de ser apuñalado y dijo, Es realmente una técnica de títere excelente, pero es solo un prototipo. Si Jin Yang se agrega escape, será mejor. ¿En serio? Shie preguntó con sinceridad. ¿Qué es el escape Jin Yang? Chen Ma sonrió y dijo, ¿Quieres saber? Entonces intenta vivir. Solo viviendo puedes solo en esto entonces podemos concertar una cita en el futuro. Eso es casi todo. Dije que no es el momento adecuado porque no quiero para enseñarte el subtexto. No preguntes estúpidamente cuando serás libre. Chen Ma sermoneó insatisfecho. ¿Qué tipo de demostración está usando? ¿Es tan difícil presumir ahora? Capítulo 478 En la clase ruidosa, siempre habrá uno o dos momentos de silencio tácito. Resulta que me engañaron. La reina escorpión reaccionó tardíamente, pero no estaba enojado porque también se dio cuenta en ese momento de que su pedido parecía un poco irrazónico. Después de todo, Sakamoto Tatsuma era su enemigo. Pero Shie decidió hacer una pregunta más. Preguntó con curiosidad. ¿Por qué no te afecta mi técnica? En ese momento, ambos estaban en lo alto del cielo. A Shie no le preocupaba que otros lo escucharan. Chen Ma salpicó el lava. Tragando la arena de hierro voladora, dijo. ¿Crees que puedo decir eso? ¿Puedes? Escorpión liberó dos títeres más y cooperó con la arena de hierro de cacecaje de tercera generación para atacar a Tatsuma, pero los frágiles títeres fueron asesinados por Tatsuma. Después de destrozarlo casualmente, Tatsuma se quedó sin palabras y dijo. Digámoslo de esta manera, un cuchillo acilado puede perforar fácilmente el cuerpo humano, pero es difícil penetrar la armadura. ¿Tu alma tiene armadura? ¿Qué? ¿Qué tipo de arte es ese? En tu próxima vida, da a luz a un buen niño. Si te conviertes en un ninja de Konoha, te enseñaré. La ignorancia del mundo de Escorpión superó en cierto modo las expectativas de Tatsuma, pero también se volvió algo tiene curiosidad por Escorpión. Tatsuma ha descubierto que el Santaime cacecaje no es una marioneta transformada. Más bien, apenas está vivo, pero en un estado de muerte cerebral. Escorpión también tiene una nueva forma de controlar los títeres, una técnica de manipulación que no requiere tirar de la línea de chakra tradicional, y es muy similar a la técnica del ojo de la reencarnación para controlar. Otros. Pero no debería ser tan estable. Tatsuma descubrió algunos detalles. Ya fuera Escorpión o el Santaime cacecaje que controlaba, todos hicieron todo lo posible para evitar el contacto con Mudum, incluso si era solo un contacto insignificante. Tatsuma consideró la situación general en su mente y tenía una suposición en mente, pero antes de eso, primero tenía que cosechar el botín. Aterrizó en el hierro de arena y usó la fuerza para regresar al hombre de madera antes de que la arena el hierro se derrumbó y luego juntó las manos. El majestuoso chakra fue inculcado en el cuerpo del hombre de madera. El hombre de madera, que estaba restringido por arena de hierro, comenzó a moverse con dificultad nuevamente. Las enredaderas continuaron saliendo del cuerpo del hombre de madera y se dirigieron directamente hacia Shukaku, que solo estaba a medio camino. Longitud viva. Bastardo. Shukaku dejó su último rugido. Envuelto en enredaderas, Bokuto gradualmente se convirtió en un Bokuto de nivel sumo. Justo cuando Bokuto estaba a punto de rodear completamente a Shukaku, algo pareció salir de él, se cayó de Shukaku. Era el inconsciente Fenzu. Cayó desde una gran altura y arena amarilla surgió del suelo para atrapar a Fenzu. Sin embargo, la arena amarilla no duró mucho. Cuando Shukaku fue tragado por completo, la arena amarilla se derrumbó por completo y Fenzu cayó. De nuevo. Sin embargo, con la arena amarilla en el fondo, es posible que los viejos huesos de Fenzu no estén sanos y salvos, pero probablemente tampoco morirán. Dimpil de Ninja más 111, talento especial. Caldero de té de arena magnético, edición limitada Shukaku, más 100%, ¿quieres recogerlo? Recógelo. Después de recoger el talento, Tatsuma también liberó su mano, y el dios del trueno volador se activó, dejando la parte superior de la cabeza del hombre de Malera, casi al mismo tiempo, innumerables púas de hierro y arena perforaron la cabeza y el torso del hombre de Malera. La cabeza central del hombre de Malera con tres cabezas y seis brazos. Fue torcido. Pero Bokuto no perdió su acción, en cambio, agitó sus brazos y agarró al Santaime Kazekage y a Escorpión en el aire, Escorpión lo esquivó apresuradamente y finalmente escapó por poco de la mano de Bokuto. Al mirar los enormes dedos cruzados frente a él, Shie sintió por primera vez el consuelo de sobrevivir a un desastre, pero al momento siguiente, las campanas de alarma comenzaron a sonar en su corazón nuevamente. Tatsuma apareció en el dedo enorme, respiró hondo y luego lo escupió. No era Mujutsu brillante, ni siquiera Mujutsu, sino un puro torrente de chakra. En un instante, ondas de chakra de diferentes frecuencias se extendieron. Escorpión juntó sus manos y varios títeres se superpusieron frente a él. Sin embargo, estuvo bien. Los títeres no sufrieron ningún daño, pero la tela que cubría sus cuerpos estaba algo ganada. Eso es todo. Shie estaba confundido. El chakra que Tatsuma acababa de liberar era tan majestuoso que casi tiñó el cielo, pero no tuvo ningún efecto letal. Escorpión estuvo casi aturdido por un segundo antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, su expresión cambió, mientras miraba a su alrededor, el santaime Kaze Kage había desaparecido. Kaze Kage Sama. Maldita sea, qué clase de Jutsu es ese. Incluso Kaze Kage Sama, innumerables ninjas de arena corrían en una dirección, y en el aire en esa dirección, una figura se deslizaba hacia abajo. O caer. Escalera de incendios. El poderoso fuego se ha extinguido. Kingumen. Abre. King Yang Yuan. El dios del trueno volador guía el trueno. Los que reaccionaron más rápido que los ninjas de arena fueron Minato y los demás. Tianfen y Qiandou hicieron todo lo posible para detenerlos. Cuando los Sand ninjas vinieron al rescate, Minato abrió la técnica de guía del rayo del dios del trueno volador, y un Rasengan negro fue expulsado de la técnica. En el bosque distante, Kusina también mostró una mirada de anticipación, junto a ella estaba el clon de la sombra de Minato. Parece que no has resuelto la inestabilidad de la conexión inalámbrica. Kusina rápidamente arrojó varias líneas de chakra, tratando de atar al Sandaime Kasekage que caía, pero Tatsuma bloqueó a Duhin y lo agarró directamente. Vive estas líneas de chakra. Apuñalarlo Tilde antes de que el Sandaime Kasekage que caía siquiera tocara el suelo, una larga púa de hierro y arena penetró su cuerpo, atravesando su espalda y saliendo de su pecho. Su cuerpo seguía cayendo y la parte inferior de las púas se hacía cada vez más gruesa. Cuando todo el cuerpo del Sandaime Kasekage casi fue destrozado por las púas de hierro y arena, la resistencia detuvo su cuerpo. Sostenido por sus púas de hierro arena, flotaba en el aire. Kasekage Sama. Inumerables ninjas de arena esperaban ver a su Kasekage Sama convertirse en arenas movedizas, esperando que lo que sería perforado fuera solo el clon de arena de Kasekage Sama, usado para engañar al enemigo. Pero, Crash la latir de en un instante, todas las creaciones de arena y hierro en el mundo de los árboles colapsaron, la plataforma de arena y hierro y el método de límite de arena y hierro quedaron con arena negra y hierro por todas partes. Escorpión también cayó, pero inmediatamente activó un títere con la capacidad de deslizarse, llevándolo a flotar en el aire. De repente, el títere deslizante perdió el equilibrio. Shie se dio la vuelta y vio a Sama de pie sobre las alas del títere y dijo, Un excelente titiritero puede hacer que el títere realice una actuación mucho más allá del límite teórico. Pero obviamente, todavía tienes tú. No eres lo suficientemente bueno y ni siquiera puedes mantener el títere en el nivel que se merece. Al final, aún así fuiste descuidado, Sine. Espero poder encontrarte más presentable la próxima vez que nos veamos. Sine miró a Sien. Sin comprender. Ma abrió la boca y su expresión de asombro se recuperó rápidamente. Él sonrió y dijo, Sakamoto Tatsuma, te haré una marioneta mejor que el Santa y me cacetaje. Tatsuma mostró una expresión contagiosa. La sonrisa desapareció y Shie se quedó mirando al posición donde estaba originalmente Chen Ma, pero luego su expresión cambió y su visión periférica cayó sobre la mitad de las alas donde estaba originalmente Chen Ma, que ahora estaba cubierta con papel. El arte es explosión. Débilmente, Shie pareció escuchar algo. Odiaba las explosiones. ¡Bum! Rumble una bola de fuego apareció de repente en el aire y algunos materiales de quíteres dañados volaron. Encima del hombre de madera, la cabeza del medio, sin saberlo, ha vuelto a su forma original, y la arena amarilla y la arena de hierro del cuerpo se han descargado continuamente. El cuerpo del hombre de madera ha vuelto a su forma normal, con tres cabezas y seis brazos. De pie en el límite del árbol. Sobre la cabeza en el centro, Tatsuma estaba, junto con Bokuto, mirando a los sand ninjas de abajo que habían perdido completamente su moral. El comportamiento humano es independiente, pero también cíclico, al igual que los alumnos de la clase hablan, en algún momento inexplicable, todos se callarán en acuerdo tácito, como si hubiera llegado un maestro. Este es el período de brecha en el ciclo conductual, y simplemente chocan, de modo que hay una sensación inexplicable de comprensión tácita. En ese momento, los ninjas de arena llegaron a un entendimiento tácito. Date la vuelta y corre. Ya no les importaba si serían atacados por sorpresas y dejaban la espalda al enemigo, en ese momento solo querían escapar del bosque lo más rápido posible. Algunos leales intentaron recuperar el cuerpo del Santaime KCKG, pero fueron bateados por el inquieto Sentó y desaparecieron. Deja de perseguir. Tanto Sentó como Tianfen todavía estaban un poco insatisfechos y querían perseguir a estos ninjas de arena, pero fueron detenidos por Minato. De manera similar, Kusina también fue detenida por el clon de sombra de Minato. No quieren resistir más. ¡Qué buena oportunidad! Preguntó confundido Sentó, cuyo cabello estaba lleno de chacra. Minato se giró, levantó la cabeza, miró a Tatsuma por encima de la cabeza de Bokuto y dijo. Necesitamos a alguien. Alabado sea nuestra fuerza. Realmente has crecido mucho, Minato. Surgió un brillo plateado, Tatsuma también regresó con varias personas, Kusina también vino de las profundidades del mundo de los árboles, obviamente, ella también un poco confundida, pero la forma en que lo expresó fue que no estaba contenta. Minato sonrió modestamente, luego miró a Kusina y les explicó a Sentó y Tianfen. Ustedes también participan en la reunión. Esta vez, la batalla no se trata de matar a muchos ninjas de arena, sino de cuántos ninjas de arena se matan. El estilo de Konoha esta es una batalla para que la vea todo el mundo ninja, así que mientras garantizamos una victoria completa, cuantos más ninjas una escapen, mejor será para nosotros en Konoha. Después de todo, incluso si todos escapan, solo hay más de mil ninjas, y no pueden desempeñar un papel decisivo en una guerra de la escala de la guerra mundial ninja, pero cada vez que escapan, habrá una boca más para correr la voz sobre el poder de Konoha y lo que sucedió aquí. Y más rápido se difunda, mejor será para Konoha. Creo que solo toma un día para que las noticias aquí se propaguen por todo el mundo ninja, y los ninjas de Iwa y Kumo que están listos para partir detendrán su propio ritmo, re, examina esta guerra y danos a Konoha más oportunidades para prepararnos. Después de todo, en comparación con otras aldeas, nuestra Konoha tiene el menor tiempo de preparación, y el tiempo es la mayor garantía para que nosotros, Konoha, salgamos de una situación pasiva. Tatsuma asintió y dijo con aprobación. Esto es lo que deberías ver después de pasar de una perspectiva individual a una perspectiva grupal. Sentó, Tianfen, la brecha entre tú y Minato es cada vez más grande. Parece que tiene sentido, pero, todavía estoy un poco triste al ver a los enemigos irse. Todos son enemigos que pueden matar a los ninjas de Konoha en el futuro. Sentó suspirió y el chakra se calmó, y debido al chakra el peinado que levantó el viento y se veía algo guapo y también volvió a tener un peinado de piel de melón. Los vasos sanguíneos alrededor de los ojos de Sendou también se calmaron. En un abrir y cerrar de ojos, el sharingan rojo de Tianfen volvió a ser blanco y negro, y dijo insatisfecho. En el análisis final, el sanda y mecafecaje es demasiado débil. De hecho, es un lugar desierto. Así que incluso la fuerza parece escasa. Después de finalmente poder luchar sin contar chakra, terminó así. Tianfen se sintió muy insatisfecho, pero debería encontrar la oportunidad de darles algunos regalos a Minato y Kusina. Cuando llegue el momento, síguelos en las misiones y usa algo de chakra. ¿Tal vez puedas hacerte un nombre? Después de todo, hay cinco personas aquí, sin mencionar a Tatsuma, que tiene innumerables títulos como Dragón de Konoha, Tama Striker y Lobby Tobirama, y Minato, que también recibió el Golden Flash, Little Sally Friend of Women de Tatsuma. Incluso Kusina tenía el título de Blood Red Pepper cuando estaba en la escuela ninja. Ahora solo él y sentó no tienen reputación, y definitivamente obtendrá su nombre antes que el sentó de Inata. Minato miró al hombre de madera que estaba de pie y dijo, no hay necesidad de limpiar la escena esta vez, ¿verdad? Bueno, esta es la mejor ruta para que Sand Ninja vaya a la Tierra del Fuego. Los suministros y las condiciones del camino son lo mejor. Estarán allí más tarde. La probabilidad es que todavía elijan pasar cerca de aquí, así que dales algo a lo que admirar. Capítulo 479. Los objetivos inicialmente acordados siempre cambiarán debido a varias cosas, como el cambio del plan de viaje. Sandiden Villaje está aquí para ser divertido. En Iwagakure Villaje, en la oficina de Tsuchikage, Onoki le dio un fuerte golpe. Golpeó la mesa, haciendo que su nariz color fresa se hinchara de ira. Todos estaban esperando una guerra para evaluar la fuerza de Konoha, y Tsunagakure Villaje, que fue la primera en no poder contenerse, naturalmente se convirtió en la vanguardia de otras aldeas ninja y organizaciones ninja. Además, se trataba de un equipo de mil personas liderado por el propio Sandaime Cacetaje. Se podría decir que tal configuración era extremadamente lujosa en la etapa de prueba antes de que estallara oficialmente la guerra. Según el sentido común, Konoha debe formar un ejército ninja con un número de 1,5 veces o más para poder repeler a las tropas Sand Ninja lideradas por el Sandaime Cacetaje. En cuanto al despliegue de mil o dos mil personas, es fácil estimar el número real de personas en la aldea ninja que pueden participar en la guerra en función del despliegue de la aldea ninja. Todos están extremadamente preocupados por esta batalla de contacto. Especialmente Yanjin Villaje y Yunjin Villaje, después de todo, han llegado a una alianza con intereses comunes con Tsunagakure Villaje. Pero Tsunagakure Villaje declaró la guerra durante toda una semana, y Konoha no reaccionó en absoluto, ni siquiera la respuesta más básica de condena, como si no quisiera prestarle atención a Tsunagakure en absoluto. Pero ni la aldea de Iwagakure, ni la aldea de Kumogakure ni la propia aldea de Tsunagakure creían que Konoha fuera realmente indiferente. Durante su investigación, Konoha ya había tomado medidas. El progreso de las tareas encomendadas se ha acelerado a gran escala, liberando cada vez más poder de combate ninja, e incluso se ha retirado la defensa de la frontera. Onoki le dijo firmemente a su hijo que Konoha planeaba retrasar la guerra hasta que entrara en la tierra del fuego antes de estallar, porque Konoha necesitaba suficiente tiempo para prepararse. Y predijo con confianza que la codicia de Konoha los haría perder esta batalla de contacto, y luego sería el momento en que aparecerían sus ninjas de Iwa, y definitivamente podrían morder un gran trozo de carne de Konoha. En cuanto al vago acuerdo de Nimura de matar a Sakamoto Tatsuma como primer objetivo, después del impulso inicial, Onoki había abandonado esta idea durante mucho tiempo. Una guerra con el objetivo de matar a alguien es la cosa más estúpida. Si quieres matar a Sakamoto Tatsuma, simplemente busca más formas y oportunidades. Por supuesto, si el primer propósito de la guerra entre Suna Gakure Village y Kumogakure Village es matar a Sakamoto Tatsuma, Onoki definitivamente lo apoyará con ambas manos. Pero te recomiendo que lo hagas, pero yo no te lo hago. Si existe la posibilidad, sería mejor matar a Tatsuma Sakamoto en el campo de batalla, pero si no hay posibilidad, entonces concéntrate en saquear las ganancias. En cuanto al objetivo de Tatsuma Sakamoto, puede usarse como incentivo para el ejército ninja. Sakamoto Tatsuma debe morir, esto no cambiará en el corazón de Onoki, pero no es necesario que se complete durante la guerra. En esta etapa, Sakamoto Tatsuma debe morir solo necesita usarse como una zanahoria frente al burro con los ojos vendados. Es solo que la idea es hermosa, pero el Shantaime Kaze Kage es realmente un desperdicio. La alianza de los tres Kage ni siquiera había tomado forma todavía, y uno de ellos murió directamente. Además, el Shantaime Kaze Kage fue asesinado a pesar de que el enemigo en un equipo de mil hombres eran solo cinco ninjas de Konoha. Una tropa ninja de mil hombres se asustó aún más por cinco personas y se escapó. Este tipo de cosas se consideraría exagerado si se contara como una broma. Si hubiera sabido que Shantaime Kaze Kage y su ninja eran así, Onoki habría tomado medidas contra su nagakure villaje. Aunque su nagakure villaje era estéril, si el enemigo era lo suficientemente débil, aún podría obtener algunos beneficios. Sin embargo, después de estar enojado, Onoki también se calmó. A juzgar por la inteligencia, Sakamoto Tatsuma era en realidad mucho más poderoso de lo que imaginaba. Como el primer lote de Tatsuma Buki, hace ya diez años, Onoki promocionó a Sakamoto Tatsuma como una persona comparable a Senjuas y Rama. Onoki siempre sintió que debería ser la persona que más subestimó la fuerza de Sakamoto Tatsuma en el mundo ninja. Es solo que el halago inicial parecía haberse convertido en una profecía. A la edad de veinte años, él solo mató a un Kage de la aldea Shinobi, e incluso se tomó el tiempo para comerse una bestia con cola. El veinteañero de Senjuas y Rama era no tan exagerado. Según algunos registros no oficiales, Senjuas y Rama, de veinte años, todavía conservaba la costumbre de hacer bromas y concursos de orinar con sus amigos. Pero Tatsuma Sakamoto, de veinte años, ya tiene la fuerza y la experiencia suficientes para llegar a la cima del mundo ninja actual. Maldita sea la nación del fuego. Maldita Konoha. ¿Por qué siempre hay tantos genios? De repente, una idea pasó por la mente de Onoki. ¿Qué tal si vamos a la Tierra del Fuego para adoptar algunos niños y traerlos de regreso a la aldea para entrenarlos? ¿O dejar que la kunoichi embarazada de la aldea vaya al País del Fuego a dar a luz? ¿Quizás pueda recibir alguna bendición de Dios? Sacudiendo la cabeza, se sacudió este pensamiento inapropiado. La tarea más urgente era ajustar la estrategia de batalla y transformar la estrategia original de aprovechar la debilidad y aprovechar la situación en una estrategia de trazar lentamente el plan. Onoki no quería que el ejército ninja de Iwa siguiera los pasos del ejército ninja de Suna. Una broma de ese tipo en el mundo ninja era suficiente y la aldea de Iwagakure no podía convertirse también en protagonista. Solo cuando Sakamoto Tatsuma esté restringido a un determinado campo de batalla, el ninja de Iwa podrá obtener suficientes ganancias. La tarea del enreglado Sakamoto Tatsuma quedará en manos de Suna Gakure Villaje, quien definitivamente será el Santaime Kazekage, o ese grupo de personas. Ninja Kumo con pechos y cerebro. Analizando rápidamente y tomando una decisión en su mente, Onoki golpeó la mesa y estaba a punto de levantarse para dar la última orden, pero, click tilde a. Maldita sea mi cintura, Sakamoto Tatsuma. Noticias falsas. Absolutamente noticias falsas. En la tierra del trueno, y del Cloud Villaje, en la oficina del Raikage, el Santaime Raikage rompió la información en su mano y dijo, ¿Cuántos años tiene ese Sakamoto Tatsuma? Cuando nuestra generación entró en el mundo ninja, su padre todavía estaba allí no naciste. No es que nunca haya luchado contra el Santaime Kazekage, ¿Cómo podría ser asesinado por un joven de 20 años? Un ninja con un parche en el ojo y luciendo mucho más pequeño que los otros ninjas de Kumo en la oficina dijeron, Señor Raikage, hemos verificado esta noticia de muchas maneras y no estará mal. Sakamoto Tatsuma tiene la capacidad de matar bestias con cola y sombras. Ya no podemos considerarlo como una amenaza futura. Él está en el presente. Ya es una gran amenaza. Además, Mudun le ha dado la capacidad de luchar solo contra el ejército ninja. Según las reacciones de los ninjas de arena que participaron en la batalla, tenemos razones para sospecho que Sakamoto Tatsuma tiene la capacidad de extraer chakra de otras personas para su propio uso. La habilidad. En otras palabras, la política que era común en el mundo ninja en el pasado, usar números para matar a los fuertes, probablemente no funcionará cuando frente a Sakamoto Tatsuma. El Santaime Raikage agitó su mano y dijo con desdén. ¿Serás derrotado? Un ninja que es asesinado por demasiadas personas no es fuerte. Pero dado que Tatsuma Sakamoto no puede ser asesinado por demasiadas personas, ¿cómo debería ser? ¿Lo matarán? Todai, ¿tienes alguna idea? Todai reflexionó un momento y dijo, la mejor manera. Simplemente deja de seguir matando a Tatsuma Sakamoto. Al menos, nuestra aldea oculta de las nupes debe retirarse a tu objetivo. ¿De qué estás hablando? Te pregunté cómo matar a Tatsuma Sakamoto, dime que no lo mate. Solo mátalo. Estás esperando que muera de viejo. El Santaime Raikage estaba furioso, pero Todai ya sintió y dijo, desde el punto de vista actual, de hecho es así. Matar a Sakamoto Tatsuma es lo más indigno, y esperar. Morirá de vejez, que es una ir. Incluso si puede recuperar el estilo del primero KG, solo podrá correr desenfrenado en el mundo ninja durante unas pocas décadas. Mientras lo supere. Fin. ¿Qué quieres hacer? Ese bastardo de este año matará a un Hinchuriki y se comerá dos bestias con cola a continuación. Año, en unas pocas décadas, le bastaría con comer y sacar las cinco naciones principales, y luego comerlas y sacarlas varias veces. ¡Bang! Mientras hablaba, apareció otro escritorio. Después de desecharlo, Todai recogió los papeles esparcidos por el suelo, afortunadamente, debido al mal humor del Santaime Raikage, ya no colocaron demasiados documentos en el escritorio del Santaime Raikage, de lo contrario sería una tarea que llevaría mucho tiempo guardarlos. Señor Raikage, sé que es difícil para usted aceptar esto, pero si lo piensa desde otra perspectiva, ¿quién puede matar a Senjuasidama? ¿Pero no ha perdido ahora su dominio sobre el mundo ninja? Ordenó la información dispersa. Dijo Todai, y el Santaime Raikage frunció el ceño, como si estuviera preocupado. Pero, Sakamoto Tatsuma no es Senjuasidama, y no es una persona satisfecha. ¿Crees que el tercio de acre de Konoha es suficiente para que él pueda usar sus habilidades? Interrogación de cierre. El Santaime Raikage ya no estaba tan irritable en este momento, pero todavía estaba muy insatisfecho con la sugerencia de Todai. Todai dijo. En realidad, Raikage Sama, lo que acaba de decir sobre Sakamoto Tatsuma le hizo a otros grandes aldeas ninja sin Tatsuma Sakamoto, Konoha todavía tendría esa tarea, pero sería llevada a cabo por otra persona. Por supuesto, Tatsuma Sakamoto puede no haber llegado tan lejos como lo hizo, pero, actualmente no hay evidencia que lo demuestre. Que el comportamiento de Tatsuma fue. Dejó la misión de la aldea ninja, y cuando se convierta en Okage, ¿crees que seguirá siendo responsable de estas tareas? ¿Qué quieres decir? Sakamoto Tatsuma es solo un ninja que completó la misión de la aldea ninja. Muy bien. Eso es todo, y cuando él se convierte en quien da la orden, entonces la persona que realiza la tarea se convertirá en otra persona, y puede que para entonces ya no sea tan sobresaliente. Aunque hay alguna casualidad, yo personalmente no pienso que Sakamoto Tatsuma es un radical absoluto, de hecho, mirando su currículum, todo lo que hace tiene estándares. Puede que sea el Sejuto Birama más poderoso, pero no es Uchiha Madara. Así que incluso si sobrevive, creo que otras aldeas ninja pueden tener un periodo difícil, pero no perderán su capacidad de sobrevivir y funcionar. Por lo tanto, sigo sugiriendo que incluso si la guerra es inevitable, no hay necesidad de considerar a Sakamoto Tatsuma como el primer objetivo. En lugar de hacer algo inapropiado, ese es mejor sacar provecho de lo que se pueda lograr, incluso si se dice de mala manera. Es mejor acumular algo de riqueza para la futura aldea de Kumogakure y sobrevivir al periodo gobernante de Sakamoto Tatsuma. Después de que Dodai terminó de hablar, apareció el tercer Raikage. Con una mirada pensativa, de hecho, ya había abandonado la idea de matar a Tatsuma Sakamoto como propósito de una guerra a pequeña escala, por supuesto, el propósito original era proteger a su heredero. Después de todo, antes de hoy, la impresión que le dio Tatsuma Sakamoto era la de un poderoso genio ninja, sin rival en la batalla, pero como la mayoría de los hombres fuertes, no tenía la capacidad de afectar todo el campo de batalla. Pero hoy se ha demostrado que Sakamoto Tatsuma no solo era extremadamente influyente en las batallas a pequeña escala, sino también dominante en las guerras, por lo que la dificultad de matar a Sakamoto Tatsuma subió a otro nivel. Tal vez como dijo Dodai, renunciar a Sakamoto Tatsuma como el primer objetivo de la guerra sea una decisión sabia, pero, si no solucionamos Sakamoto Tatsuma, ¿cómo podremos derrotar a Konoha? ¿Buscar ganancias? Luchando contra tigres, observando el fuego desde el otro lado, y aprovechando el fuego. Es imposible para su Nagakure village admitir la derrota, y definitivamente se lanzará una guerra a gran escala a continuación. Por supuesto, un campo de batalla puede no ser lo suficientemente seguro. Después de todo, en además de ser un ninja de elemento malera, Sakamoto Tatsuma también es un ninja dios del trueno volador. Por lo tanto, cualquiera de las aldeas de Iwagakure puede ser inducida a participar en la guerra en gran número, pero Onokino entrará en batalla fácilmente. De lo contrario, la aldea de Kirigakure solo puede creer que incluso si algunas personas más son sacrificadas en este momento, la verdadera identidad de Sakamoto Tatsuma ha sido revelada a Kirigakure village. Capítulo 480. Después de hacerse famoso, la historia negra del pasado se magnificará infinitamente y se pondrá en línea. Lord Kasekage murió en la batalla. Esta noticia debería haber permanecido en manos de la alta dirección de Sunagakure village por un tiempo, y luego se transmitió gradualmente al nivel inferior hasta que la alta dirección propuso una contramedida, porque si este tipo de noticias no se maneja bien, se producirá un motín. Muy probable que ocurra. Especialmente durante la guerra, una vez que el comandante en jefe Kage muera en batalla, la moral de toda la aldea ninja se verá muy afectada más allá de la imaginación, y muchos planes serán completamente descartados debido a la pérdida de la moral militar. Si los dos ejércitos estuvieran en un punto muerto, esa noticia probablemente haría que toda la aldea sufriera pérdidas inimaginables. Sin embargo, afortunadamente, la guerra aún no ha entrado en una etapa febril y la suspensión de Sunagakure village no causará muchos daños. Después de todo, la suspensión de Sunagakure village ha ganado experiencia. Cuando la alta dirección de Sunagakure se enteró de la noticia e intentó bloquearla, ya era demasiado tarde. Aunque ni la mitad de los más de mil ninjas que siguieron al Shandaime Kasekage en la expedición regresaron a la aldea, el pánico se extendió entre cientos de personas. No se puede bloquear pase lo que pase. Incluso hubo bastantes Sand ninjas que olvidaron su dirección mientras corrían y se dirigieron a otras aldeas o ciudades. Aunque el edificio Kasekage emitió repetidamente prohibiciones contra la difusión de esta noticia, el miedo ha envuelto a toda la aldea, especialmente a los civiles que dependían de la aldea ninja, en ese momento muchos comenzaron a hacer las maletas y planearon huir. La última orden del edificio Kasekage fue convocar a todos los Hounin a una reunión de Hounin. Aquellos que no se presentaran serían tratados como traidores a la aldea. En el edificio Kasekage, en una sala de conferencias vacía, el asesino Rasa abrió la puerta de la sala de conferencias y entró. Los sentidos de los Hounin estaban todos entrenados para ser extremadamente agudos, e inmediatamente olieron el olor a sangre en el cuerpo de Rasa. Rasa escaneó a la audiencia y dijo, En la aldea, encontré un total de 115 espías de otras aldeas ninja u organizaciones ninja, y los maté a todos. Pero desafortunadamente, la muerte del Kasekage de tercera generación es imparable. Se extendió. Yakan se puso de pie y dijo, Las siete aldeas y ciudades circundantes fueron atacadas por bandidos de arena y ninjas exiliados. También envié un equipo ninja para lidiar con eso. Al mismo tiempo, también convoqué a todos los ninjas de arena en el mansión Daimin para proteger a los Daimin. Kaura estaba a punto de levantarse en ese momento. Antes de que pudiera levantarse, Rasa miró a Yakan con crueldad y dijo, ¿Estás tratando de proteger al Daimyo o estás tratando de reprimirlo? Rasa, ¿Qué quieres decir? Yakura golpeó la mesa y la temperatura en la sala de conferencias aumentó bruscamente. Darura rápidamente se levantó y dijo, Está bien, ahora no es el momento de discutir. Los Hounin ya casi están aquí. Es hora de comenzar la reunión. Mientras decía eso, miró hacia Ludao Sha y le indicó que podía comenzar la discusión. Era obvio que la persona a la que apoyaba era Ludao Sha. Los otros junin en la sala de conferencias estaban insatisfechos o a favor, pero un número considerable de ellos permanecieron en silencio y observaron esta escena. Ludao Sha apartó la mirada de Yakan, miró a la Lura y dijo, Casi aquí. ¿Quién no está aquí todavía? Hay diez Hounin que no están en el Reino del Viento en este momento y no pueden ser notificados. En su lugar hay dos ancianos, Chiyo y Ebizou, que aún no han llegado. Mientras Garuru hablaba, se escucharon pasos lentos en el pasillo y también sonó una vieja voz. No me apresures, estoy aquí. Hermana, por favor tenga cuidado. Después de terminar de hablar, pasaron varios segundos antes de que dos figuras aparecieran en la puerta de la sala de conferencias. Después de que Ludao Sha empujó la puerta de la sala de conferencias para abrirla. No estaba cerrado la reunión todos los Hounin en la sala también vieron a la persona en la puerta. Ebizou apoyó a Chiyo, de rostro pálido, y se acercó con pasos tambaleantes. Al ver a Chiyo, un rastro de insatisfacción cruzó por los rostros de Ludao Sha y Eakan. Al entrar a la sala de conferencias, Ebizou estaba a punto de ayudar a Chiyo a ir a un asiento vacío para sentarse, pero Chiyo lo empujó, las comisuras de sus ojos estaban rojas e inyectadas en sangre, miró a los tres que estaban de pie, Ludao Sha, y preguntó con voz seca. Y tono tembloroso. ¿Ha vuelto escorpión? Rasa abrió la boca para hablar, pero Garura dio un paso adelante primero, apoyó a Chiyo que se tambaleaba e insistió en enviar a Chiyo, que no estaba dispuesta a moverse, a su asiento, y luego dijo. Chiyo gran y escorpión eligió seguir al Santaime en la expedición, por lo que está destinada a correr estos riesgos. Este es un ninja. Por favor, perdóname Chiyo no se enojó, pero cerró los ojos con fuerza y apartó la mano de Ebizou. Con la mano que sostenía el pañuelo, entre hermanos, ella sabía lo que Ebizou haría incluso si no necesitará verlo. Después de un rato, Chiyo volvió a abrir los ojos y preguntó. ¿Quién es? Sakamoto Tatsuma, dijo Luosha, y luego miró a Iekan con un significado desconocido. Iekan tenía una expresión de enojo en su rostro. ¿Cómo podría ella no ser lo que significa la mirada de Luosha? Desde que Tatsuma provocó otra inundación en la aldea de Sunagakure hace un año, muchas personas la consideran la heroína que ahuyentó a Tatsuma Sakamoto, pero también hay algunos rumores. Se dice que cuando Ayakura estaba trabajando encubierto en el país del agua, no era claro con Sakamoto Tatsuma. Especialmente hace algún tiempo, después de que Sandaime Kaze Kage insistiera en revelar toda la información relacionada con Sakamoto Tatsuma a pesar de sus objeciones, estos rumores se hicieron cada vez más popular. Especialmente. En su informe informativo, Iekan admitió proactivamente que fue gracias a Sakamoto Tatsuma que escapó del campo de batalla contra el Kiri Ninja. La razón por la que lo admitió fue porque Agura todavía creía en el Sandaime Kaze Kage hace cuatro años e informó todo sin ocultarlo. Pero no esperaba que este archivo ultra secreto se hiciera público, como resultado, ella, el único ninja de arena que escapó del reino del agua, se convirtió en blanco de críticas públicas, especialmente aquellos que fueron al reino del agua con ella y luego luchó en el reino del agua. Las personas relacionadas con el Sand Ninja muerto continuaron acusándola. Sin siquiera pensarlo, Iekan supo que estos rumores surgieron debido a las instrucciones de Ludo Sha. Después de todo, no mucha gente sabía que ella iba al reino del agua para realizar una misión. Sin embargo, incluso Lusa no conocía el contenido específico del asunto, por lo que criticarla solo podía considerarse un error. Después de todo, el hecho de que Sakamoto Tatsuma la rescatara solo parecía problemático. En este sentido, se podría decir que Iekan no podía discutir. Por supuesto, ella no tomó la iniciativa de explicar nada. Después de todo, su explicación fue en realidad muy débil. ¿Qué debería decir ella? Diciendo que ese bastardo de Sakamoto Tatsuma le mintió. Usando un trato para hacerle pensar que estaba salvando a su una ninja, pero al final, solo la estaba salvando a ella sola. Si se hablaran estas explicaciones, todo se volvería cada vez más oscuro. Iekan solo pudo mirar a Ludo Sha con enojo, y luego miró a los muchos honin en la sala de conferencias. Vio burla en los ojos de los partidarios de Ludo Sha y dudas en los ojos de aquellos que eran neutrales, pero lo más insoportable. Para ella fue sí, es la decepción ante los ojos de sus seguidores. Sakamoto Tatsuma. Chiyo recordó este nombre. Tenía muchas impresiones, sin mencionar las noticias que a menudo escuchaba de otros en los últimos años. Incluso hace más de 10 años, cuando todavía no se sentía culpable y se retiró, tengo bastante impresión de Tatsuma Sakamoto. Fue él quien mató a Shaksin, lo que provocó que Chiyo, como comandante, sufriera la vergüenza de ser interrogado por la aldea por primera vez en su vida. Él fue quien desvió el problema hacia el este, obligando al Suna Ninja a pelear con el Rain Ninja. Al final, incluso tuvo que cortarse la carne para persuadir al Rain Ninja de que se retirara. Fue él quien soportó miles de heridas de arena sin matarlos, lo que provocó que los fondos de guerra de Sandy de Envillaje se agotaron por completo y tuvieron que retirarse temprano del campo de batalla. Y ella, Chiyo, también tuvo que sentirse culpable y retirarse debido a este incidente. Por cierto, ese tipo parece tener una muy buena relación con Atake Sakumo. Atake Sakumo mató a su hijo y a su nuera, y Sakamoto Tatsuma mató a su único nieto. Chiyo apretó los puños. En los últimos diez años, esas manos ya no habían matado gente, sino que habían salvado una vida tras otra. Comenzó a recordar la sensación de matar. ¿Qué otra cosa podía hacer? Hace diez años, tuvo que cargar con los pecados de Sunal Akure Village durante la guerra y renunció a vengarse de Atake Sakumo. El llamado convertir la guerra entre los dos pueblos en una enemistad personal fue sólo el último acto de terquedad, sabía que ya no podía vengarse, por lo que poco a poco fue depositando sus esperanzas en su nieto. Pero de nuevo, de nuevo, ¿qué podrá hacer ella esta vez? Chiyo no escuchó lo que se decía en la reunión de Honin, ya no estaba interesada en eso hasta que escuchó a Rasa preguntar quién estaba dispuesto a ser el comandante y lanzar una guerra de venganza contra Konoha. Levantó repentinamente la cabeza y su rostro pálido comenzó a recuperarse, abrió la boca, pero la garganta seca le impedía decirle una palabra, tragó, se humedeció la garganta, estiró las manos apretadas y estuvo a punto de levantar la cabeza. Elevar. Evizó a su lado la abrazó con fuerza. Chiyo giró la cabeza y miró a su hermano menor con ojos llenos de intenciones asesinas. Ella apretó los dientes y dijo, Evizó. Suéltame. Hermana. No olvides por qué murió Scorpio. Sí, por qué murieron sus padres. Evizó bajó la voz, pero sus palabras golpearon el alma de Chiyo palabra por palabra. ¿Cómo murieron su hijo y su nuera? Conviértete en la espada de otra persona y se la has cortado. ¿Por qué su nieto no tomó la iniciativa de unirse al Santa y Mecazecaje y convertirse en otro cuchillo en su mano? Anciano Evizó. Anciano Chiyo. ¿Tiene alguna sugerencia? Luox ya no escuchó claramente lo que los dos dijeron, pero él notó los movimientos de los dos hombres y el mejor resultado que esperaba era que los dos hombres regresaran y sirvieran como comandantes. Después de todo, nadie está más calificado para ser el comandante de un ejército de venganza que ellos dos. Evizó sacudió la cabeza, se puso de pie, se inclinó disculpándose ante quienes lo rodeaban y dijo, Lo siento, mi hermana y yo quedamos traumatizados física y mentalmente después de escuchar tan malas noticias. Hemos recaído y necesitamos recuperarnos. En todos los casos posteriores. Después de decir eso, ayudó a Kiyanjo a levantarse, y los dos se fueron con los mismos pasos tambaleantes que cuando llegaron. Luox ya miró fijamente las espaldas de los dos, y su rostro gradualmente se volvió sombrío. Chiyo parecía resistirse a Evizó, pero Evizó aún así se lo llevó. Si él, Rasa, fuera el cacecaje, naturalmente estaría calificado para detenerlo y pedirle a Chiyo su opinión, pero aún no lo es. Por eso Evizó se atrevió a ser tan irrespetuoso. Dijo con calma. La reunión continuará. Evizó envió a Chiyo de regreso a casa, pero tan pronto como entró, Chiyo aboceteó a Evizó en la cara y dijo enojado. Fuera. Evizó limpió la colcha. Después de abocetearlo, asintió con la cabeza llena de saliva y dijo. Hermana, iré a visitarte mañana. Haré todo lo posible para encontrar a Xie, aunque sea solo para dejarlo oír a casa y dormir tranquilo. Después de eso, sabiamente se fue. Evizó sabía que Chiyo era una persona fuerte, pero después de sufrir tal shock interior, no importaba lo fuerte que fuera una persona, todavía necesitaba desahogarse. Como su hermano menor, estaba dispuesto a cooperar. Después de que Evizó se fue, Chiyo perdió su alma. Cuando recuperó el sentido, había llegado a la habitación de Shia, sosteniendo una pila de papeles que parecían haber sido dejados por Shia. Pero cuando vio el contenido de arriba, Chiyo comenzó a temblar, porque cada documento tenía el nombre que menos quería haber impreso. Tatsuma Sakamoto. Buntilde hubo un sonido repentino desde abajo. Chiyo, que estaba a punto de romper los papeles en pedazos, de repente se levantó y arrojó los papeles. Su cuerpo no mostraba ningún signo de envejecimiento ni tambaleo. En el edificio KCKG, dio unos pasos y luego bajó las escaleras. En la sala había un viejo monje que cayó al suelo, en ese momento se levantó torpemente, miró a Chiyo y dijo. Chiyo, mucho tiempo sin verte. ¿Quién te lo dio? Vuelve. Zenfu sacó un pergamino y lo puso en el suelo, luego juntó las manos y dijo. El donante le pidió al humilde monje que te diera una palabra para no leer. Chiyo dio un paso adelante. Recogió el pergamino y, después de abrirlo, sus lágrimas acumuladas. El terraplén estalló instantáneamente. Era el pergamino de padre y madre. Había rastros extremadamente recientes en la técnica de sellado. Tocó la técnica en el pergamino. Miró a Zenfu y preguntó. ¿Dónde está escorpión? No lo sé. Zenfu sacudió la cabeza, pero tenía las manos entrelazadas cerradas, dejando solo el dedo índice de su mano derecha apuntando hacia arriba. Chiyo miró hacia arriba y vio que solo era el piso, luego se dio cuenta de lo que estaba haciendo y corrió al segundo piso y entró en la habitación de Xia. Los papeles que había arrojado con ira ahora habían desaparecido, y algunos pergaminos en el armario de la pared también habían desaparecido. Chiyo cayó de rodillas, llorando, pero también mostró una sonrisa. Capítulo 481 A veces es mejor asumir la culpa que asumir la culpa. Al menos este último puede ganarse un nombre responsable. En la casa de Chenma, el dormitorio estaba tan vacío que parecía un lugar tosco. En este momento al mismo tiempo, el chakra amarillo-verde se estaba extendiendo. El rico chakra es como uno. Los ninjas comunes pueden no ser capaces de hacerlo simplemente cubriendo el cuerpo con una capa, pero Tatsuma logró llenar toda la habitación con su chakra. Además, Tatsuma parece estar bastante tranquilo, la única dificultad es evitar que el chakra se escape y mantenerlo bajo su control. Tatsuma levantó la mano y vio una técnica de sellado aparecer en el aire a 3 o 4 metros frente a él. Aparte del chakra, la técnica no tenía ningún medio para soportarla. Este es uno de los talentos de Shukaku, un talento que puede transformar el chakra en chakra sellado en cualquier momento. Para la gente común, requiere la ayuda de sellos o sangre, y en el proceso de usarlo, también es necesario confiarlo. Ayuda para los medios. Ya sea su propio cuerpo, el cuerpo del receptor o un medio estable como la tierra, pero Shukaku no lo necesita, solo necesita chakra. En otras palabras, Tatsuma, que tiene el talento de Shukaku, puede incluso aplicar un efecto de sellado en cualquier técnica. Sin embargo, todavía hay una diferencia entre su chakra y el chakra de Ichimi. Antes de que el talento de Shukaku sea completamente comprendido y utilizado para su propio uso, todavía es imposible agitar el viento y la arena y tener un efecto de sellado como lo hizo Shukaku. Sin embargo, con este talento, Tatsuma casi puede crear un lugar sin sello donde se difunde su chakra y desplegar aleatoriamente la técnica de sellado, como una telaraña, apareciendo de la nada y luego esperando a que el enemigo lo golpee. Por supuesto, esta es una forma muy rentable de usarla. Después de todo, el despliegue de la técnica de sellado requiere aumentar o disminuir el chakra según el efecto, la escala y la intensidad. Si quieres sellar a un enemigo poderoso, debes tener suficiente chakra. Es decir, al menos la concentración actual de chakra en el dormitorio aún está lejos de usarse en el combate real, Tatsuma solo quiere intentar ver si puede hacerlo. Agitando sus manos para disipar la técnica de sellado en el aire, Tatsuma juntó sus manos, refinando y sintetizando el chakra de escape de madera en su cuerpo, volviéndose como una abeja reina, atrayendo el chakra circundante y devolviéndolo a su cuerpo. Después de probar su talento para sellar, Tatsuma sintetizó otro tipo de chakra en su cuerpo, Shasasa Tilde. A medida que el chakra se extendía, los granos de polvo en el dormitorio comenzaron a saltar con entusiasmo. Bajo el control de Tatsuma, esta arena y polvo activos se acumularon enfrente de Chenma, que parece estar aplaudiendo. Este es un sentimiento muy extraño. Chenma siente que puede controlar esta arena y polvo como si estuviera controlando su propio cuerpo, que es como una especie de prótesis externa. Un sentimiento de... Y no es solo el polvo lo que puede controlar. Mientras esté cubierto con este chakra especial, otros objetos también pueden ser controlados por él. Sin embargo, su dormitorio está demasiado vacío y no puede encontrar nada más con lo que experimentar. No esperaba que estuviera tan sucio. Tatsuma suspiró, extendió su mano y el chakra del agua se condensó en su mano. La arena y el polvo se mezclaron con el agua, y el agua instantáneamente se volvió turbia. Se puso de pie. Levantó el globo de agua y caminó por toda la casa e inmediatamente tiró el agua al inodoro. Es cómodo. Al tocar la mesa que era tan suave que producía un efecto de ventosa debido a la presión positiva o las fuerzas de Van Der Walz, Chenma mostró una sonrisa de satisfacción. Aunque este tipo de sensación no es buena, y la piel puede incluso picar un poco cuando la tiras, pero mientras piense que es porque está lo suficientemente limpia, toda la insatisfacción se convertirá en felicidad. Chenma es una persona que ama la limpieza. Es imposible mantener la casa libre de polvo solo con una limpieza regular, pero ahora parece que puede eliminarlo por completo. No sé el efecto real, pero ayudará mucho en vida. Tu 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 tilde en ese momento, alguien llamó a la puerta. Tatsuma se acercó y abrió la puerta, y descubrió que era Salutobi Yerupzen. Rápidamente dejó que la puerta se abriera y preguntó, Okage-sama, ¿por qué vienes a mi casa cuando tienes tiempo? ¿Tienes alguna duda sobre el informe de Minato? Después de regresar a la aldea, Tatsuma no fue a informar sobre su trabajo, sino que le entregó el trabajo a Minato. La habilidad actual de Minato se lo permitió. Hacerlo también como Tatsuma en este sentido. En cuanto a él, se produjeron algunos cambios después de obtener el talento de Shukaku, al igual que cuando obtuvo los talentos de 4 y 5 colas, necesitaba encontrar un lugar para adaptarse. Cuando Salutobi Yerupzen entró a la casa, su primera sensación fue que la casa estaba demasiado limpia, lo que le hizo sentir que algo andaba mal incluso cuando respiraba. Después de todo, los lugares que generalmente no huelen no están exentos de olor. En cambio, el cerebro bloqueará directamente el olor que es demasiado común y no tiene ningún impacto positivo o negativo en el cuerpo, y cuando se trata de un lugar que realmente no tiene olor, el cerebro no se adaptará. Afortunadamente, la nariz de Salutobi Yerupzen olía a cigarrillos viejos y rápidamente se adaptó a él. Sin esperar a que Tatsuma lo saludara, encontró un asiento en el sofá, luego miró a Tatsuma y le preguntó con preocupación, ¿no estás herido? Tatsuma. Pero reaccionó rápidamente, sacudió la cabeza y dijo, gracias, Okage-sama, por preocuparse por mí. No estoy herido. ¿En serio? Los ojos de Salutobi Yerupzen se volvieron cada vez más extraños, y Tatsuma asintió con firmeza. Segundos después, Salutobi Yerupzen dejó escapar un largo suspiro y dijo, no esperaba que ahora pudieras matar fácilmente a un Kage. Al escuchar esto, Tatsuma también se dio cuenta de por qué había venido Salutobi Yerupzen. También adivinó vagamente la psicología de Salutobi Yerupzen. Como mayor, Yerupzen Salutobi está indudablemente feliz y agradecido por el hecho de que Tatsuma, un joven, pueda crecer más allá de la sombra, pero al mismo tiempo, también tiene una sensación de crisis, entrelazada con emociones complejas. Sentado frente a Yerupzen Salutobi, Tatsuma explicó, es mi culpa que no se lo expliqué claramente a Minato. Debería ser que me sobreestimó durante su informe de trabajo. Yerupzen Salutobi quedó atónito y luego preguntó, es posible. ¿Kazakage no está muerto? Está muerto, pero en cierto sentido, no fui yo quien lo mató. En realidad, estaba muerto antes que yo. ¿Crees que puedo entender esto? Salutobi Yerupzen miró a Tatsuma con ojos resentidos, y Tatsuma explicó, Aunque es increíble, el Sandaime Kaze Kage que conocí ya es un muerto viviente. Es un títere humano, una creación de títeres sin precedentes. Eh. Parece que he oído hablar de títeres humanos. Pero si Kaze Kage se convirtiera en un títere humano, ¿no se descubriría ni siquiera a una persona en Eden Sandu Villaje? Entonces digo que es una creación de títeres sin precedentes. Es diferente de Shaxing. Es una especie de títere antropomórfico o de modificación del cuerpo humano. Técnica, pero controla directamente a una persona viva, una persona viva cuya conciencia ha sido borrada. Y no requiere un cable de chakra tradicional o un control de cable más primitivo, sino que usa chakra para controlarlo. Puede ser controlado directamente. Cualquier acción o palabra es dentro del movimiento del propio títere humano. Este es el caso del Sandaime Kaze Kage que luchó conmigo. Bajo el control de otros, lanzó un ataque contra mí, y mi método para derrotarlo fue, no es tan poderoso. Simplemente corté la conexión. Después de que Tatsuma terminó de hablar, Sarutobi Yiducen se sintió mucho mejor y lo aceptó. Si Tatsuma solo derrotara a un títere cortando la conexión, no parecería tan impactante. Pero Sarutobi Yiducen dijo, ¿Quién desarrolló esta técnica de títeres? ¿Chilló? ¿Evizó? ¿O fue un método dejado por Shamono Monzaemon? No, fue un joven llamado Escorpión. ¿Es el nuevo discípulo de Escorpión Kaze Kage? Tengo motivos para sospechar que el sello Sandaime lo aceptó como discípulo, publicó mi información y lanzó una guerra. En realidad, era el deseo de Escorpión. Después de todo, él es el único nieto de Chillo. En este momento, los escorpiones no son tan llamativos. Chen Ma se puede decir que es una de las pocas personas que entiende a los escorpiones, por lo que las posibilidades que dedujo no pueden ser deducidas por otras personas que no entienden a los escorpiones. Saludó Viruz enfrunció el ceño e inconscientemente tocó la pipa, luego se dio cuenta de que no la había sacado, se golpeó la boca y dijo, ¿Cómo crees que debería manejarse este asunto? ¿Necesitas revelar la existencia y los métodos de Escorpión? Después de todo, la muerte de Kage en batalla tuvo un gran impacto en el mundo ninja. Desafortunadamente, no encontraremos ninguna evidencia, incluido el cuerpo de Sandaime. Aunque no lo traje, también lo revisé. Ahí no hay rastro de títeres. Si revelamos esta información, nadie lo creerá, e incluso se convertirá en una excusa para que otras aldeas ninja critiquen nuestra Konoha. Después de todo, un niño adolescente controla todas las acciones de un Kage. Si si no hubieras confiado tanto en mí, creo que también encontrarías esto ridículo, ¿no? Al escuchar esto, Hiruzen saludó y asintió inconscientemente, pero pronto se dio cuenta de que una vez más estaba profundamente involucrado en el pensamiento de Tatsuma de manera lógica, preguntó. ¿Pero realmente quieres ocuparte de este asunto? Si aceptas, el crimen que soportarás y el odio que enfrentarás será peor que el de Sakumo, ni siquiera menor que el de ustedes dos en aquel entonces. Sama. Okage Sama, esta guerra debe librarse. Sin mencionar que es una Gakure Village ahora tiene una razón para iniciar una guerra. Incluso si no la hay, crearé una. Y qué buen discurso de movilización es este. Tatsuma sonrió, Sarutobi y Hiruzen se quedó sin palabras, luego suspiró, agitó la mano y dijo. Sé lo que quieres decir, sigue adelante y hazlo. Lujuan también está esperando la orden sobre cómo responder. Si tienes tiempo, ve y dales instrucciones, además de la cuestión de comandar cada campo de batalla, también debes correr más, comprender sus fortalezas y debilidades y luego tomar una decisión. Ya sea hablando con el mundo exterior en un tono de aldea, o decidir el campo de batalla estas son responsabilidades de los comandantes de Kage. Obviamente, Hiruzen Sarutobi es adicto a delegar poder. En otras palabras, casi no tiene forma de trabajar con Tatsuma. Sus ideas actuales están demasiado separadas de las ideas de Tatsuma. Si participan entre sí y aparecen dos voces, será extremadamente perjudicial para la aldea. Sería mejor avanzar en la transferencia de poder destinada y dejar que Tatsuma asuma toda la responsabilidad. De esta manera, Tatsuma puede flexionar sus músculos y no necesita pensar en qué hará Tatsuma. ¿Y esto entrará en conflicto con otros todos los días? El conflicto de ideas de Tatsuma y otras cosas. Tatsuma permaneció en silencio por un momento, luego asintió y dijo, gracias, Okage-sama, lo terminaré lo antes posible. Bueno, Tatsuma, solo tengo una petición. Tú dices. No no dejes que la aldea tenga que cambiar el propósito de la cuarta generación. Capítulo 482 Si solo desea obtener puntajes altos, no necesita hacer preguntas difíciles. Si desea obtener la máxima puntuación, debe desafiar preguntas adicionales. En la oficina del Okage, Lu Yuan sostenía un cuaderno y un con bolígrafo duro, mirando a las personas sentadas en la oficina del Okage, Tatsuma, que estaba sentado en el trono, preguntó de manera un poco extraña y cautelosa. Lo repito para ver si lo entiendo correctamente. Lo que quieres decir es que una vez que Sunagakure Village condena equipo, un conflicto a pequeña escala con el equipo es una ninja Tousand Ninja en la frontera del país Kawa, ¿verdad? Después de repetirlo, incluso Shikara, quien ha estado a cargo de todos los asuntos de Ninja Village con Salutobi y Ducen durante muchos años, también reveló la expresión del anciano en el teléfono del metro. Un equipo ninja de 5 personas es razonable, pero un equipo compuesto por un Kage de una aldea ninja, una bestia con cola Hinchkriki y miles de ninjas, también llamado equipo ninja, es demasiado. Tal argumento no puede convencer al público. Por supuesto, Lu Yuan también sabe que Tatsuma no tiene ninguna intención de convencer al público en absoluto. Su declaración es solo para burlarse de Sunagakure Village y enojarlos aún más. Shikato, quien simplemente sentía que su resistencia debería ser mucho mayor que la de Salutobi y Ruzen, todavía estaba un poco temblando en este momento. No es de extrañar que su mocoso nunca hubiera sonreído desde que se convirtió en el asistente de Tatsuma. Lu Yuan sintió que era necesario que su familia se esforzara más en las enfermedades cardíacas. Había una alta probabilidad de que pudiera sobrevivir. Después de todo, ya había planeado retirarse con su leal ocaje de tercera generación. Pero a Shikaku todavía le quedan varias décadas de vida y, sin algunos medicamentos, probablemente no podrá sobrevivir. Pero hay buenas noticias para su hijo, es decir, la familia Nara tiene medicinas de sobra. Tatsuma no sabía lo que Lu Yuan estaba pensando, así que simplemente asintió y dijo, ¿Sí, tienes alguna pregunta? No, no. Lu Yuan rápidamente agitó su mano y luego preguntó, ¿Si Sunagakure Village pregunta por qué aparecimos tan coincidentemente en el camino que debe pasar su equipo ninja? Nuestro equipo ninja asumió una misión de Kawanokuni y también estaba realizando actividades dentro de Kawanokuni. ¿Por qué tenemos que explicárselo a Sunagakure Village? Oh. Tienes razón. Lu Yuan volvió a escribir algo en el cuaderno y luego continuó preguntando, ¿Qué pasa si piden confirmación del reino de Sichuan? Encomienda confidencial, o alguien del reino de Sichuan un personal. La situación era urgente. Konoha no se comunicó ni llegó a un acuerdo con Kawanokuni de antemano, e incluso si Konoha fuera a negociar, Kawanokuni no podría cooperar. Incluso si no pudieran detenerlo, gritarían fuerte. No inteligente. Elogió Lu Yuan, y luego dijo, ¿Si persiguen al cliente, podemos decir que el cliente murió lamentablemente y no hay evidencia que lo demuestre? Como se esperaba del líder del escuadrón de clase Hounin, jefe de personal de Konoha, señor Lu Yuan, por favor haga lo que dice. Tatsuma también asintió con aprobación, Lu Yuan asintió y luego continuó preguntando, ¿Entonces, qué pasa si Sunagakure Village ignora nuestra respuesta e insiste en celebrar una reunión? ¿Gran marcha militar? ¿Qué pasa con la venganza? ¿Crees que estamos luchando en el país del fuego o en el país del viento? Prosperidad, la gente sufre. Muerte, la gente sufre. Como líder de las cinco grandes aldeas ninja, nosotros Konoha tiene la responsabilidad y la obligación de permitir que los ninjas. La guerra se limita a los ninjas y no puede dañar a los civiles. Al mismo tiempo, como país grande, tenemos el deber de proteger a los pequeños países vecinos. No podemos simplemente ver cómo los ninjas Sunapisotean. En la tierra de Sichuan. Por lo tanto, no desafiaremos la guerra, pero evitaremos que Sunanin ya ataque a Sichuan. El país de Sichuan está persiguiendo. Después de algunas palabras justas, Lu Yuan las registró rápidamente, luego levantó la cabeza y preguntó, ¿Entonces, el país de Sichuan? Bueno, el país de Sichuan. Sí. Sí. Esto es lo que deberíamos hacer en Konoha. Lu Yuan también pronunció un discurso apasionado, pero luego frunció el ceño y preguntó, ¿Si el país Teruokawa se niega a ayudar? Pide una guerra entre nosotros. Pregúntanos dónde se lleva a cabo en otros lugares el trabajo para evitar que los ninjas Sunapersigan al mundo ninja? Entonces debe ser que el dainyo de Kawanokuni fue amenazado por fuerzas malignas, así que hizo esto e ignoró la seguridad de la gente. Por lo tanto, debemos ayudar a Kawanokawa. Los ciudadanos del país. Erradicar los espíritus malignos y limpiar al monarca. Al escuchar esto, Lu el rostro de Yuan se iluminó un poco. Incluso él no podía pensar en un plan tan exagerado y tan considerado para la gente, y su pluma voló, copiando las palabras de Chen Ma. Todo quedó registrado. Con su cerebro podía recordar lo que Tatsuma dijo hoy y transmitirlo sin ayuda de papel ni bolígrafo, lo principal era tomar notas. El tipo de general que liderará un general conducirá a qué tipo de soldados, y la actitud de cada sombra hacia el mundo exterior también afectará la actitud de toda la aldea hacia el mundo exterior. Como es un puesto que requiere una interacción de alta intensidad con Yin, Lu Yuan, o la persona que ocupa su puesto, debe comprender completamente el estilo de Yin para poder realizar mejor su trabajo. Por ejemplo, Narashikato es muy preciso acerca de su actitud hacia el tercero Kage, y cualquier punto que plantee será reconocido por Sarutobi Yeruzhen. Pero el próximo Kage es el actual Sakamoto Tatsuma que aún no es un Honin. Su estilo es completamente diferente al de Sarutobi Yeruzhen, por lo que debe familiarizarse con el estilo de Tatsuma lo antes posible. Incluso si no permanecerá en el puesto de asesor militar por mucho más tiempo, las notas que recopiló serán de gran beneficio para su sucesor, y su sucesor probablemente será el sucesor de su propio linaje. Como padre, debería estar ocupado por su hijo. Después de escribir lo que dijo Tatsuma y agregar una anotación simple, Lu Yuan volvió a levantar la cabeza y continuó preguntando si otras aldeas ninja, como Iwagakure y Kumogakure, u otras organizaciones ninja también quieren unirse a la guerra. Konoha no por lo tanto, acelerar el progreso del trabajo de coordinación anterior a la guerra para responder a otras aldeas ninja. Intentar ver que ocurra una guerra y se opone firmemente a la guerra. Por lo tanto, utilizará todos los recursos disponibles para detener la propagación de la guerra. Para luchar contra los grandes contra los pequeños, los grandes contra los pequeños, pueblo, se ralentizaría. A mi propio ritmo, incluso si lanzo un ataque, la etapa inicial será principalmente pruebas a pequeña escala. Y lo que Tatsuma quiere decir es hacer todo lo posible, no ir y venir. Puede enojar a otras aldeas ninja, pero también puede hacer que otras aldeas ninja arrojen sus armas. Después de todo, las personas bajo asedio no entran en pánico en absoluto. No ahorran energía, lo que en cierto sentido puede engañar a la gente. Después de todo, Konoha no es un niño débil y autista entre los matones escolares. Él mismo es un matón escolar. Un matón escolar temeroso perderá su prestigio rápidamente. Lo más adecuado para Konoha hoy es la estrategia constante de mantenerse en alto y luchar en alto, pero esto supone una gran carga para el interior de Konoha. Incluso si el desarrollo de Konoha ha sido muy bueno en los últimos años, Konoha no podrá recuperarse. Para ello en menos de una generación cuánto poder de combate. En lo que respecta a los cinco países principales actuales, el número de ninjas en Konoha puede que solo sea menor que el de los ninjas de Kirigakure Village, que ha sido estéril durante muchos años. Además, su nagakure village se está empobreciendo año tras año, y hay constantes conflictos internos. Tatsuma también ha provocado dos grandes oleadas de ninjas en Kirigakure Village. La cantidad es mayor. En comparación con Kumogakure, que no contribuyó mucho a la segunda guerra ninja, e Iwagakure, que no tuvo participación directa en la segunda guerra ninja, el número de ninjas en Konoha está en desventaja. Pero lo que Konoha enfrenta ahora no es una guerra entre una de las aldeas ocultas del gran país, sino un estado de sitio, por lo que es imposible mantenerse en alto y luchar en alto. Solo en las primeras etapas de la guerra, cuando aún no todos se han separado, se puede intimidar más y menos. Cuando otras aldeas ninja participen plenamente en la guerra, Konoha quedará atrapada en una escasez de personal. Durante la segunda guerra mundial ninja, a Konoha le resultó difícil lidiar con la aldea Sunagakure, la tierra de la lluvia y la aldea Kumogakure que era acosada de vez en cuando. Sin embargo, Konoha controló la situación de guerra lo suficientemente bien como para permitir que Kumogakure y Iwagakure regresaran. La aldea no pudo encontrar una buena oportunidad para unirse a la guerra a lo grande, por lo que Konoha logró movilizar toda la situación de guerra. Pero ahora, Luiruan guardó su cuaderno, se veía muy serio y preguntó, Chenma, ¿alguna vez has pensado en cómo será esta batalla? Chenma frunció los labios y dijo, si es necesario, no me importa dejarlo. Los cinco países principales regresan al comienzo de la aldea. ¿Qué tan dañada estará Konoha? También puedo garantizar que otras aldeas ninja no serán mejores. El mundo ninja de hoy está extremadamente desequilibrado. Sunagakure villaje y Kirigakure villaje están obviamente un paso atrás. Iwagakure villaje y Kumogakure villaje son tan grandes que ni siquiera nosotros en Konoha podemos igualarlos. Sin una guerra, no podemos calmarnos y desarrollarnos. Y creo que si todos partimos del mismo punto de partida, no podremos solo correrás más rápido y volarás más lejos. ¿Cómo era cuando se construyó la aldea por primera vez? Luyuan suspiró. Había visto cómo era cuando se construyó la aldea por primera vez. No todos eran ricos, pero de hecho, puede desarrollarse de manera estable durante mucho tiempo y puede tener un efecto disuasorio como Senjuas y Lama, pero ser débil hace que la gente pierda el coraje de expandirse externamente. También entendió lo que Tatsuma quería decir, que era reorganizar las cartas al nivel del mundo ninja. Después de todo, después de décadas, las dos guerras ninja habían desequilibrado un poco la asignación de recursos en el mundo ninja. Tatsuma eligió triunfar pacíficamente, por lo que lo que cayó en sus manos fue un viejo esqueleto, rodeado de enemigos extranjeros, y todo lo que quisiera hacer sería controlado por otros. Y ahora, obviamente, planea apoderarse de una propiedad que se ha convertido en un terreno baldío y, como otros propietarios de terrenos baldíos, comenzará desde el mismo punto de partida y reconstruirá según sus propias capacidades. Es difícil decírselo al mundo exterior, pero el daño a Konoha será inimaginable y, como resultado, innumerables ninjas morirán. Desde la perspectiva de los libros de historia y el largo río del tiempo, Tatsuma es sin duda el asesino, pero desde el presente y mirando al futuro, Tatsuma le está dando a Konoha una mejor oportunidad de desarrollo, y Lu Yuan no puede culparlo. Suspirando, Lu Yuan dijo, ¿qué pasa con el mando de cada campo de batalla? ¿Cómo organizarlo? Deje que mis maestros vayan al noroeste. Tienen una rica experiencia, especialmente Lororo Chimaru. En varios países pequeños del noroeste, también lo han hecho. Formaron sus propias fuerzas y son los mejores candidatos. No hay necesidad de preocuparse por la aldea Sunaracure. La lucha interna los agotará física y mentalmente, y Uchiha puede lidiar con eso, ayudado por Inuzuka y Aburame. Clan, luchando en el bosque, puedo mantener la línea. En cuanto a la aldea Kumogakure, déjame hacerlo, Imata se quedará con la aldea Kirigakure, y con los clanes Inar, Venado y Mariposa, lo mejor es desafiar a los Kirigakure que tienen el poder. Menos inteligencia. Al escuchar esto, Lu Yuan dijo preocupado. Pero según nuestra evaluación, el campo de batalla de la aldea Yunjin será el campo de batalla más difícil. Si te vas y viajas a otros campos de batalla, Konoha puede perder menos. Pero en lo mismo, de esta manera no lograré el propósito de consumir también Yunjin Villaje. No me gusta obtener puntajes simples. No solo quiero obtener puntajes altos, sino que también quiero responder preguntas que otros no pueden responder correctamente y obtener puntajes que otros no pueden obtener. El que carga en la batalla no debería ser el general. ¿No es aún más ridículo que un general tenga que quedarse atrás y rezar para que no lo pierdan? ¿Controlado por otras piezas de ajedrez? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 483. La coerción y el incentivo son las mejores formas de lograr que otros hagan algo o no hagan algo. ¿Qué, a ti también te han echado de tu oficina? En la casa sencilla, Danzo miró a Sarutobi, dijo Hiruzen con sarcasmo. Mientras entraba expertamente. Sarutobi Hiruzen no estaba enojado, pero caminó hacia el sofá y se sentó, diciendo. ¿No es lo que deseas? Deja que Tatsuma se convierta en el futuro de Konoha. ¿Cuántos años tiene ahora? ¿Cómo puede cargar con una carga tan pesada? Responsabilidad. Solo después de mis cuidadosas instrucciones merece el puesto de Okage. Estaba bien no mencionar a Tatsuma. Al mencionar a Tatsuma, todo el rostro de Danzo se distorsionó. En solo cuatro años, desde su plan contra Sakumo Ataque quebró, y solo han pasado cuatro cortos años desde que fue privado de sus derechos. Sakamoto Tatsuma pasó de ser la futura estrella de Konoha al próximo Okage de Konoha. Esto era diferente de lo que había imaginado. Y ni siquiera tenía derecho a oponerse, solo podía permanecer en esta casa vacía día tras día, frente a la misma casa, y pasar su tiempo en la desolación. Hoy en día, y mucho menos competir por el puesto de cuarto Okage, nadie en Konoha le muestra respeto. Incluso el dueño del restaurante donde iba a comer todos los días pensó que se había jubilado y ya no lo llamaba señor. Quería cambiar, pero ahora ni siquiera estaba calificado para aceptar misiones como ninja, quedarse en Konoha era su única misión ahora. Observó impotente como el desarrollo de Konoha estaba fuera de su control, incluso fuera de sus expectativas, pero se sentía impotente, no por su fuerza de voluntad. Sarutobi Iruzen miró a su viejo amigo durante mucho tiempo antes de cambiar su mirada, sacó su pipa y su tabaco, después de llenarlo, lo encendió lentamente y dio una calada, el humo brumoso obstruyó la vista de Sarutobi Iruzen y le impidió mirar. Ve a la desgana y la ferocidad en el rostro de Danzo. Puedes hacerlo mejor que él. Preguntó Iruzen Sarutobi. Danzo abrió la boca y estaba a punto de hablar, pero Iruzen Sarutobi hizo un gesto con la mano y dijo, no hay necesidad de responder, porque la respuesta es obvia, no puedes. Él puede hacer lo mejor que Tatsuma. Ya sea usted, yo o cualquier persona en Konoha, ¿quién está calificado para enseñar a Tatsuma hoy? Incluso ahora, él es como el maestro de aquel entonces. Cada movimiento que hace, es todo digno de nuestro pensamiento y reflexión repetidos, tratando de aprender algo. ¿O has logrado avances que ni siquiera yo conozco? ¿Fuerza? ¿Talento? ¿Incluso en la vida? ¿Qué puedes enseñarle ahora? Tuanzan bajó la cabeza y respiró profundamente. Su cabeza incluso se mareó por un tiempo. Aunque su inteligencia actual se estaba quedando atrás, todavía podía saber muchas cosas con el permiso de Sarutobi Iruzen. Y lo que Tatsuma hizo fue de hecho lo que dijo Sarutobi Iruzen, incluso él necesitaba pensar y resolverlo una y otra vez, pero Danzo dijo débilmente. Solo tiene 20 años, todavía, en aquel entonces, ¿cuánto mayor? Somos nosotros que él. Somos incapaces, y debido a muchas objeciones en la aldea, hemos tomado algunos años más de desvíos, pero Tatsuma es mejor que nosotros, y la aldea actual ya no se opondrá a él. ¿Vos, crees? ¿Todavía necesita tomar el desvío que tomamos? Iruzen saludó y interrumpió nuevamente, miró a Danzo y dijo. Simplemente no me aceptas ni a mí ni a mi habilidad. ¿Crees que puedes hacerlo? Mejor que yo, incluso quiero hacerlo. Reemplázame. No hay problema. No soy mucho mejor que tú. Esto es un hecho. Sin tu ayuda, no estaría donde estoy hoy, y el pueblo no estaría donde está hoy. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento. A ti. Entonces, puedo permitirte hacer algunas cosas y permitirte hacer cosas que no deberías hacer. Tengo que soportar la mitad de tu culpa. Pero Chen Ma es diferente. No tienes la capacidad de reemplazarlo, y no permito esto. Lo que pasó es así ahora, y será así en el futuro. Y ahora que sigo siendo el locaje, todavía puedo perdonarte, pero cuando se convierta en la cuarta generación, ¿cuánta tolerancia crees que puedo obtener de él hacia ti con mi amabilidad? ¿Qué quieres decir? Danzo levantó la cabeza y miró a Sarutobi y Iruzen. Sarutobi y Iruzen bajó las piernas, giró su pipa, lo golpeó sobre la mesa de café varias veces, vertió la ceniza sobre la mesa de café y luego dijo. Disuelve el equipo que organizaste fuera de la aldea. Cuando estalle una guerra, la aldea estará indefensa, pero yo todavía estoy en HMPH. No sé de qué estás hablando. Tú, si te atreves a irte, ni siquiera pienses en regresar. Después de que Sarutobi y Iruzen terminó hablando, guardó su pipa, se levantó y caminó hacia la puerta. Danzo abrió la boca y quiso rugir las palabras que había gritado innumerables veces, pero esta vez, todas atascadas en la garganta. Sarutobi y Iruzen caminó hacia la entrada, pero se detuvo y miró la foto colgada en la pared. Era una foto de locaje de segunda generación y su clase inmediata, pero ahora incluso SD foto se ha vuelto moteada, cubierta de polvo. Después de mirar la foto durante mucho tiempo, el rostro de Sarutobi y Iruzen se oscureció poco a poco, pero ya no habló, simplemente extendió la mano en silencio, quitó el marco de fotos y lo limpió con cuidado con sus mangas limpias. No fue hasta que el marco de fotos recuperó su brillo que lo volvió a colgar, giró la cabeza, miró profundamente a su mejor amigo en la oscuridad y se fue sin detenerse. La puerta se abrió y la luz entró desde el exterior, golpeando el cristal muy limpio del marco del cuadro y reflejándose en el rostro de Danzo. Danzo también fue golpeado por la luz y siguió la luz para ver el marco de la imagen, sin embargo, antes de que sus ojos pudieran adaptarse a la luz y enfocar, Sarutobi y Iruzen cerró la puerta. La luz de la foto desapareció, al igual que la luz del rostro de Danzo. Sarutobi y Iruzen salió de la casa de Danzo, levantó las manos para realizar algunos sellos, pero no activó la técnica, por un momento todo el espacio pareció haberse detenido. Los transeúntes que pasaban, los vendedores y clientes montando puestos, e incluso los perros que pasaban se detenían, o Kagesama. Al segundo siguiente, todos saludaron a Sarutobi y Iruzen, incluso el perro llegó. Una pose estándar de perro boca abajo. Sarutobi y Iruzen asintió y dijo, la aldea tiene escasez de personal, por lo que no tienes que hacer guardia aquí. Informa cuando sea el momento de informar, y si quieres descansar un rato, hazlo temprano. La aldea te lo confiará. Con tareas más importantes. Sí. O Kagesama. Nadie preguntó por qué, y nadie dijo una palabra. Todos se fueron, y el perro también corrió a paso rápido en dirección al clan Imozuka. Incluso en las casas circundantes, algunas personas salieron y se fueron directamente, incluso los pájaros que anidaban cerca se fueron volando. En sólo unos segundos, las calles originalmente animadas se vaciaron. Iruzen saludó y suspiró y se volvió para mirar la casa de Danzo. Había dicho lo que había que decir, hecho lo que había que hacer y le había dado a Danzo una oportunidad. Sólo esperaba que Danzo no lo decepcionara nuevamente. La aldea de hoy ya no puede actuar de acuerdo con la voluntad de Sarutobi y Iruzen como Okage, sino que debe transformarse para actuar de acuerdo con la voluntad de Sakamoto Tatsuma como Okage. Podía tolerar a Danzo, pero ¿qué pasa con Tatsuma? Si pudiera tolerarlo, entonces Ataque Sakumo estaría muerto, o al menos reducido a lo que Danzo es ahora. La mejor situación para Danzo ahora es que Tatsuma está dispuesto a no referirse al pasado y dejar que las cosas pasen por el pasado, pero eso significa no mencionar más el pasado. Pero si Danzo aún no podía ver la situación con claridad y no podía posicionarse correctamente, entonces Iruzen Sarutobi no podría salvar a su mejor amigo. Después de que Tatsuma asuma el cargo, su voz será más alta que cuando Sarutobi Iruzen estaba en el poder. Esto está determinado por su carácter, su filosofía de gobierno y sus habilidades políticas. El Okage durante el período de Tatsuma está destinado a ser un Okage que dice la verdad. Una vez que Tatsuma quiere castigar a Danzo, nadie podrá salvarlo. En el laboratorio de escape de Malera, se activó el kunai del dios del trueno volador que llevaba Orochimaru, y Tatsuma también apareció en el laboratorio. Tatsuma dijo con una expresión extraña. Señor Orochimaru, ¿cuántas veces ha sucedido esto? Orochimaru dijo con desdén. He cambiado la contraseña y la frase de contraseña más de una docena de veces, pero ni siquiera se ha modificado el algoritmo de nivel más bajo. La clase de contraseña está llena de basura. El hecho de que la cerradura de la puerta sea deficiente no significa que puedas entrar a la casa A, dijo Tatsuma impotente. El fondo de reempleo sólo había estado funcionando durante dos años, y los dividendos no fueron suficientes para que Orochimaru comprara el equipo. Además, los fondos iniciales se discutieron para abrir un salón de belleza y capacitar a esteticistas médicos, por lo que Orochimaru sigue siendo pobre y en vano. Pero Orochimaru es una persona que no está dispuesta a dejar de investigar, por lo que después de seguir a Tatsuma varias veces, se le ocurrió la idea del laboratorio de madera y, como era de esperar, rompió la defensa del sistema del laboratorio de madera. Tian Tian se coló para hacer experimentos, y luego fue atrapado por el lago Biwa y expulsado, luego cambió la contraseña y la contraseña del laboratorio Mudum, y luego Orochimaru la descifró nuevamente y se coló nuevamente, y así sucesivamente. Blake Biwa incluso se quejó en la oficina del Okage, pero Tatsuma ahora estaba a cargo de la oficina del Okage, y Tatsuma solo podía cubrir a Orochimaru y convencer a Biwa. Orochimaru resopló y dijo, ¿cuándo te convertirás en Okage? Quiero usar este laboratorio de manera honesta. Eso llevará mucho tiempo. Entonces ¿qué estás haciendo aquí? ¿Eres una monstruosidad? Orochimaru fue interrumpido. En el experimento, Maru obviamente no estaba de buen humor, especialmente porque Tatsuma ahora estaba extraviado y ya no estaba interesado en la investigación científica, Orochimaru se volvió cada vez más insatisfecho. Tatsuma se encogió de hombros, le entregó un pergamino y dijo, he obtenido la carta de nombramiento y mando en el campo de batalla para ti. Puedes coordinarlo lo antes posible. Orochimaru tomó el pergamino, su expresión finalmente mejoró y lo miró. Contento, mostró una sonrisa y dijo, da la casualidad de que tengo muchos materiales que quiero estudiar, todos en algunos países pequeños del noroeste. Aproveché esta oportunidad para preguntarles a los ninjas de Konoha para que me ayude a recolectarlos, por cierto. ¿Serás tú quien apruebe el dinero entonces? ¿Qué debo conseguir? ¿No tengo que esperar al daño? Por supuesto, si tengo derecho a distribúyelo para entonces, te lo daré a ti primero. Tatsuma decidió darle un pastel a Orochimaru. Orochimaru asintió cuando escuchó esto. Aunque era solo una prioridad, no un privilegio, era mejor que nada. Miroa volvió a abrir el pergamino y preguntó, ¿cuántas personas puedo reclutar? Hay más de 20.000 ninjas activos en Konoha. En los cuatro campos de batalla, puedes priorizar e inclinar ligeramente los recursos aquí. Primero recluta 5.000 y luego elige 2. Tatsuma hizo todo lo posible para que Orochimaru sintiera que estaba aprovechándose, pero Orochimaru reaccionó casi simultáneamente y dijo, hay 3.000 personas en el campo de batalla de Sunaninja, que es suficiente para involucrarnos. El movimiento de Kirigakure Villaje aún no se ha decidido, por lo que no necesitamos mucha gente. Solo dame 5.000 más 2.000, que se considera prioridad e inclinación. La aldea de Iwagakure está completamente movilizada y casi 30.000 ninjas pueden participar en la batalla, e incluso hay una fuerza de reserva. ¿Qué tipo de victoria quieres que gane? Es realmente difícil engañarme. Suspirando para sus adentros, Tatsuma dijo. No significa que tengamos que ganar todo el tiempo. Al menos insistimos en aguantar hasta que la situación esté clara y la aldea Iwagakure lance una guerra a gran escala. Con tu habilidad, deberías estar bien, ¿verdad? Orochimaru enrolló el pergamino, se lamió los labios y preguntó, ¿existe algún requisito para la tasa de bajas? No, esta vez, solo estoy hablando de la tasa de bajas relativa. No tiene que ser más alto que Iwaninja. Ahora, eso es 1 a 4, casi 1 a 5. Para una guerra larga, esto es casi imposible. Todo lo que se necesita es la etapa inicial. Chenma dijo con firmeza, una vez. Cuando estalla una guerra a gran escala, tengo una manera de cerrar la becha en números. Entonces lo haré primero. Sigue mirando hacia adelante y dame dos semanas para completar los preparativos de combate. Diez días. Está bien. Orochimaru asintió y luego comenzó a cerrar los experimentos en curso. Tatsuma preguntó con curiosidad, ¿es urgente? Resultados del experimento ni siquiera estás esperando. Tenemos que sacar la cola de la grúa de la casa de baños y dejar que Tsunade recupere la sobriedad. Así es, Orochimaru-sama, no lo molestaré, todavía tengo que ir allí. Los dos clanes se sientan. Tatsuma ignoró la mirada de Orochimaru pidiéndole ayuda, y estaba a punto de encontrar una excusa para irse, pero Orochimaru preguntó, ¿Inata cooperará contigo? Tatsuma apartó la sonrisa incómoda pero educada en su rostro y cambió. Se puso serio, con un toque de disgusto, y movió la comisura de su boca y dijo. Si no coopera, estudiaré detenidamente el pájaro enjaulado. Capítulo 484. Cuidado con la persecución con el pretexto del amor. Gracias al líder del clan Yuga-Yin por su promesa. Parece que la ley ancestral no es una ley de hierro. En la residencia del líder del clan en Yuga-Clan, Tatsuma sonrió alegremente. Miró a Rish-Yang-Yin y dijo con las manos levantadas. Frente al entusiasmo de Chengma, el rostro de Rish-Yang-Yin se puso pálido. Chengma es realmente un bastardo. Anteriormente había utilizado el método ancestral para evadir, diciendo que se acercaba el año y no era apropiado ir a la guerra, su propósito era beneficiar al pueblo. Como resultado, Tatsuma no siguió la rutina en absoluto y no negoció con él en absoluto, sino que discutió con él el método ancestral de Inata, que por supuesto era otro método ancestral, el pájaro enjaulado de Inata. Por supuesto, Rish-Yang-Yin podía escuchar esta amenaza que se podía escuchar con un oído, pero no podía contrarrestarla, ni podía clamar para que Chengma la estudiara si tenía las agallas. Porque con el talento que Chengma ha demostrado en el pasado, es realmente posible que investigue algo, incluso si Chengma no muestra resultados demasiado impresionantes en el sello maldito. Los únicos trabajos de sellos malditos que existen son solo heridas curativas y Inke utilizan sellos malditos como método auxiliar. Pero Tatsuma no es como la técnica de escape o la técnica de sellado, que realmente ha estudiado minuciosamente, quien sabe si a Tatsuma se le da algo de tiempo y motivación, y con su talento se convertirá en un maestro de maldiciones y sellos. Además, incluso si Tatsuma no puede resolverlo por sí solo, está Orochimaru a su lado, que es un maestro de los sellos malditos. Cuando estas dos personas unen fuerzas, ningún problema puede desconcertarlos. Aunque el experimento Mudun se cerró en aquel entonces, como jefe del clan Yuga, Rish-Yang-Yin había participado en muchas reuniones sobre el experimento Mudun y sabía que en realidad había dos cosas que separaban a estas dos personas del éxito. Uno es dinero y el otro es tiempo. A juzgar por el impulso de su investigación, pueden copiar el elemento malera, y mucho menos el pájaro enjaulado de Hinata. Si realmente los cabrearon a los dos, sin mencionar el pájaro enjaulado, el Byakugan podría copiarse directamente. Por lo tanto, Rish-Yang-Yin solo pudo someterse nuevamente a la humillación. La idea de no poder quedarse en casa durante el Año Nuevo Chino y tener que enviar tropas para proteger la costa oriental hizo que Rish-Yang-Yin se sintiera muy infeliz. Pero Chen-Ma estaba muy feliz. Se levantó para despedirse y dijo, jefe del clan Rish-Yang-Yin, quédate. El rostro de Rish-Yang-Yin se oscureció, pero su boca soltó más rápido que su cerebro. No te despediré. Eres educado. Para mí, las personas que no lo sabían habrían pensado que los dos estaban charlando tan armoniosamente. Un par de ojos blancos miraron la figura que se alejaba de Tatsuma, y las venas alrededor de los ojos de Hinata aparecieron y siguieron latiendo. No abrió los ojos, solo fue por ira. Detrás de Hinata-Yin, Hinata se arrodilló, se acercó a Hinata-Yin y la consoló. Padre, ¿no es genial? Puedes salir al mismo tiempo que Uchiha y no tienes que preocuparte por estar delante. ¿Qué sabes? ¿A qué campo de batalla fue Uchiha? Era la tierra de Kawa. Era el bosque con el que el grupo de ninjas una estaba menos familiarizado. ¿A qué campo de batalla fuimos? Era la playa, el entorno favorito de los ninjas de Myst. Además, a lo que se enfrentó Uchiha ¿Qué clase de enemigo? Un grupo de peces y camarones podridos que fueron asustados por Tatsuma. ¿Qué clase de enemigo nos enfrentamos? Un grupo de salvajes cuyas raíces no tenemos. Ni siquiera lo sé. Y cuando los Uchiha se vayan, podremos luchar, y si luchamos, podremos Shen. Se propusieron recibir un servicio meritorio, pero ¿y nosotros? Estamos de servicio. Es posible que se hayan quedado allí durante un año. Y medio sin lograr ningún servicio meritorio. Rish y Anguin reprendió enojado, Rizu enterró su cabeza profundamente y permitió que su padre le enseñara. Al ver que su hijo era como una codorniz, Inata-Yin se enojó aún más y maldijo enojado. Tú eres también el joven líder del clan, y tú también eres el heredero. ¿Por qué no sabes cómo llevarte bien con Sakamoto Tatsuma? Ahora Uchiha se aferra a Sakamoto Tatsuma. Todos están listos para despegar de nuevo. Mira a Enata. Pronto será enviado a la frontera. ¿Qué estás haciendo allí? Pescando. Inata tragó saliva y murmuró, sentó Iba Ambu en ese entonces. También propuse un fuerte apoyo, fuiste tú. Es todo me culpa. Tienes razón. Entonces ¿por qué no discutiste con la razón? Ahora estás aquí para acusar al padre. Yo hice todas estas cosas. ¿Para qué sirve? No es para la familia Zong, y es no para ti, que estás a punto de convertirte en el jefe de la familia Zong. Me estás culpando. Tú, eres simplemente un traidor. Rixianguiin levantó la mano para golpear, Rizu volvió a bajar la cabeza, Rixianguiin chai corrió hacia arriba. Desde atrás, detuvo la mano de Rixianguiin y dijo. Padre, no tiene sentido perseguir ahora quién tiene razón y quién no, ¿por qué no empezar a remediarlo? Y Chenma tenía razón, el llamado método ancestral. Al ver que su segundo hijo se atrevió a refutarlo, Rixianguiin se enojó aún más y volvió a levantar las manos. Pero antes de que pudiera reprenderlo, Rizu lo regañó enojado, luego lo empujó y le dijo. Eres un idiota. Vas a hacer comentarios irresponsables sobre el clan. K. Después de que Rizu terminó de hablar, recibió una bofetada firme de su padre. No fue difícil, pero esta era la primera vez que Rizu había sido abofeteado por su padre. Desde que se convirtió en adulto. Frunció los labios y no miró a su padre. Simplemente instó. ¿Por qué no bajas? Es el hermano mayor, padre. Izashi se levantó del suelo, enderezó su apariencia, se inclinó y se fue, hasta que Izashi se fue. Rixianguiin miró las huellas de los dedos y las palmas en el rostro del hijo mayor y dijo. ¿Sabes cómo proteger a la familia Zon ahora? Rizu también se puso de pie en este momento y dijo la familia Zon todavía está allí, así que, naturalmente, tenemos que protegerla. Mientras la familia Zon todavía esté aquí, debemos protegerla. Vamos. Después de decir eso, se arremangó y se fue. Rixianguiin miró espalda del hijo mayor y resopló enojado, sin decirle que se detuviera. Después de persuadir a Uchiha y Inata, el trabajo de movilización casi estaba terminado, en otras palabras, a excepción de Inata, el otro clan ninja no necesitaba ser movilizado. La guerra es un desafío, pero también es una oportunidad. Otros ninjas esperan sacar provecho de la guerra, no necesariamente los beneficios inmediatos, tal vez fama, tal vez promesa. En cuanto a los ninjas civiles, sin mencionar que no tienen ningún derecho a negarse en absoluto, y en comparación con el clan ninja que se mantiene en alto y ve las cosas desde lejos, la mayoría de los ninjas civiles sólo considerarán participar en la guerra como su misión. Porque han recibido este tipo de educación en el pasado y hay innumerables precedentes en el campo de batalla que los atraen. No tienen en sus corazones el sueño de convertirse en héroes de guerra como Ataque Sakumo, Sanimo o incluso Sakamoto Tatsuma. Sin mencionar a la mayoría de los ninjas civiles que sólo pasan el rato en los niveles inferior y medio, incluso Namikaze Minato está ansioso por ir al campo de batalla. Ya tiene algo de fama, pero gran parte de ella está relacionada con Tatsuma. Además, Namikaze Minato nunca ha demostrado su valía en guerras a gran escala. Durante la segunda guerra ninja, Tatsuma, de la misma edad, obtuvo muchos nombres, pero Minato era sólo una de las muchas personas destacadas. Su reputación en Anbu fue un gran disuasivo para los ninjas solitarios o los equipos ninja, pero no fue suficiente para enfrentarse a la coalición ninja. Debido a que su nombre no se ganó en el campo de batalla, a diferencia del Sanin y el dragón de Konoya, que fueron todos reconocidos en el campo de batalla, su nombre fue propuesto por Tatsuma y luego lo demostró poco a poco. El contenido de oro es un poco menor. ¿No vas a actuar junto con ese bastardo de Tatsuma? Eso es genial. En la casa de Kusina, Kusina parecía feliz cuando escuchó la decisión de Minato. Minato asintió, aunque sintió un poco de pena por ello. Tatsuma, pero Tatsuma definitivamente querrá que se convierta en un ninja que pueda valerse por sí solo. A Kusina no le importaba tanto, sólo sabía que Minato finalmente decidió deshacerse de ese bastardo. Mientras esté separado de Tatsuma, con la excelencia de Minato y su propia ayuda, ¿quién dice que la cuarta generación debe ser la de Sakamoto Tatsuma? Ella preguntó ansiosamente. Entonces, ¿a qué campo de batalla planeas ir? ¿Suna ninja? Los Suna ninja son muy débiles y no son buenos peleando en el bosque. El Minato sacudiendo la cabeza, dijo. Pueden ganar sin mí allí. Planeo seguir al maestro. Los maestros y otros deben controlar en cualquier momento y definitivamente no participarán en el trabajo de primera línea con alta intensidad. También tengo ahí mucho espacio para el rendimiento. Y para Iwaninja, también estoy familiarizado con él. Su estilo de marcha es muy engorroso, pero son buenos en batallas de ninjutsu a gran escala. Si los dos ejércitos se enfrentan, tienen una enorme ventaja, por lo que alguien necesita interrumpir la batalla. Aunque no soy tan bueno como Tatsuma, todavía puedo desempeñar un cierto papel, con Hiraiya. Al escuchar esto, Kusina frunció el ceño. ¿Minato acaba de salir de la boca del tibre? ¿Y volverá a meterse en la guarida del lobo? Hiraiya no es un buen tipo. Y es más probable que él meta a Minato en problemas que Tatsuma. Entonces iré contigo. Pensando que Minato podría estar infectado con algunas cosas sucias y seguía a Hiraiya, Kusina decidió ir con Minato y monitorear a Hiraiya para evitar que Minato se contaminara. Minato estuvo a punto de negarse, pero al ver la determinación en el rostro de Kusina, dudó y dijo. Entonces lo discutiré con Tatsuma. ¿Qué más estamos discutiendo? ¿Será que no he podido demostrarlo? ¿Has una ninja esa vez? ¿A mí mismo? Kusina estaba un poco insatisfecha. Minato sacudió la cabeza y dijo. Eres un ninja poderoso y sobresaliente. En mi opinión, no necesitas demostrar nada. Mi discusión con Tatsuma no es se trata de si puedes ir al ninja. Al campo de batalla. ¿Se trata de a qué campo de batalla debes ir? Después de todo, te necesito, pero la aldea también te necesita. Tienes que ir al lugar donde la aldea más te necesita. Sí. Kusina bajó la cabeza, sin atreverse a mirar directamente a Minato. Con ojos sinceros y entusiastas, dijo con un raro tono gentil. Entonces tú y Chenma lo discuten cuidadosamente. Lo haré. También espero conseguirlo. Entonces ve rápido. Yo cocinaré. Recuerda volver a cenar. Kusina se levantó y corrió hacia la cocina. Aunque en realidad no había hoy no había comida en la cocina y necesitaba comprarla nuevamente, Minato la miró gentilmente, la espalda de Kusina se convirtió en un destello dorado y desapareció. En la cocina, Kusina se estaba lavando las manos y no sabía qué hacer, en ese momento el Kyuubi en su cuerpo habló. ¿Qué pasa si Minato no puede convencer a ese bastardo de Sakamoto Tatsuma? Kusina recogió el cuchillo de cocina del fregadero, tocó la hoja y dijo. Será mejor que esté de acuerdo. Y, Kyuubi, tú también tienes que cooperar. HMPH1. No me des órdenes. Por supuesto, no quiero ver a Tatsuma Sakamoto convertirse en ocaje. Capítulo 485 Una oración simple puede tener diferentes significados dependiendo de la persona que la entiende. Dentro del clan de las mil manos, Tatsuma giró la cabeza, estiró el cuello y luego se puso ropa y pantalones negros, metió la mano en el armario y escogió otra pieza entre los muchos yukatas, kimonos y chalecos Hounin. Era un conjunto de armadura de pergamino de vientre gris con el emblema del clan Senju pintado en él. Poniéndose la armadura de pergamino de vientre, Tatsuma movió la parte superior de su cuerpo. Después de asegurarse de que no había ningún problema, Tatsuma puso el pergamino en la posición reservada en el interior. De la armadura exterior. Bolsas ninja estaban atadas alrededor de su cintura y piernas. Luego se ató un protector de brazo de metal del mismo color, insertó los dedos en el cabello desordenado y trató de alisar los rizos de su cabeza, lo que fue un gran problema para Shenma. Después de simplemente hacer que su cabello estuviera menos desordenado, Tatsuma se detuvo y miró los diversos protectores de frente sobre la mesa. Tiene más de un protector para la frente. Después de todo, las condiciones para obtener esto no son estrictas. Incluso se venden en tiendas ninja e incluso en algunas jugueterías. Hay protectores para la frente regulares sobre la mesa, incluido el que Tatsuma usa con más frecuencia. Un tamaño más pequeño y la curvatura es mayor y más adecuado para protectores de frente atados a los brazos. También hay una máscara de Shiro Yasa con el logo de Konoha pintado, que fue un regalo de él cuando se retiró de Anbu, así como un protector de media frente, incluso hay dos protectores de media frente, uno de los cuales es nuevo. Y tiene un estilo más moderno. Hay agujeros reservados en la máscara de media cabeza, y la placa con el logo se puede reemplazar en cualquier momento. La mano de Shenma pasó sobre ella y aterrizó en el protector de frente de media cabeza que era bastante viejo y oxidado hasta el punto de perder su lustre. En la máscara de cuerpo completo, solo el logo de Konoha está cincelado en el medio. Este modelo ya no está en circulación. Incluso antes de que Tatsuma se convirtiera en ninja, Konoha cambió el estilo. En cuanto a este, Uzumaki Mito se lo dejó a él. D. Tatsuma todavía recordaba que la primera vez que lo usó, el protector de la frente estaba muy flojo, y los clavos que se suponía que estaban sujetos a las sienes y las mejillas no se podían pegar a su cara en absoluto, y se tambaleaba un poco cuando lo usaba. Pero ahora encaja bien. Después de todo, esta vez iba a enfrentarse directamente al ninja Kumo. La abuela Mito realmente debía esperar que ella hiciera algo usando este protector de media cabeza. Tatsuma se puso la mitad de su protector de frente, se sacó parte del cabello que estaba presionado y le dolía, bajó la cabeza para ordenarlo y luego salió de la habitación después de asegurarse de que no pasaba nada. Después de cerrar los equipos de agua y electricidad de la casa y la puerta principal de agua y electricidad, Tatsuma fue a la entrada y se puso el calzado, pero no salió inmediatamente, sino que se sentó y esperó un rato. Cuando salió y saltó el muro hasta la puerta de al lado, ya se había reunido mucha gente aquí. Los tres ninjas llevaban los mismos rollos abdominales que Tatsuma, Naoki, Minato y Dankato llevaban chalecos Hounin, Kusina llevaba el uniforme de la clase de sellado, Noonou llevaba el uniforme del departamento médico y otros. Minato miró a Tatsuma quien llevaba un conjunto de rollos abdominales que eran más simbólicos que prácticos, con envidia y anhelo en sus ojos, tal vez antes de que terminara la guerra, él también podría usar este conjunto de rollos abdominales. Esto solo lo pueden usar los comandantes del campo de batalla y, obviamente, todavía está un poco atrasado. Todavía falta algo. Tsunade también miró a su discípulo en este momento. Después de un aturdimiento, extendió su mano hacia Jiraiya. Jiraiya miró a Katodan. Si él no hubiera estado allí, Jiraiya realmente quería poner su mano en ello. Incluso si hace esto, definitivamente recibirá una buena paliza de Tsunade, pero parece que vale la pena. Es una pena que la presencia de Katodan le pareciera aburrida y no tuviera ese pasatiempo especial. Con el entendimiento tácito entre los dos como compañeros de equipo durante muchos años, Jiraiya sabía lo que quería Tsunade. Después de contener su desvergonzado corazón, Jiraiya sacó una caja de arcilla y la puso en la mano de Tsunade. Después de tomar la caja de arcilla, Tsunade la abrió y caminó hacia Tatsuma. Cuando llegó a Tatsuma, miró a este discípulo que era casi una cabeza más alto que ella. Tsunade sonrió. Todavía recuerda la primera vez que habló con Tatsuma hace más de 10 años. Él era solo un niño delgado que parecía capaz de matar a varias personas de una sola bocetada. En ese momento, amenazó con despreciar a un discípulo tan mediocre. Ahora, con un poco de masilla en las uñas, trazó el rostro de Chenma varias veces y dijo, esto es tan decente. A medida que crecía, Chenma su rostro los rasgos se han vuelto prominentes y no tiene la sensación de ser similar a nadie como un niño. La diferencia facial con Senjuto Virama también es obvia. Pero en ese momento, mirando al ninja con medio protector en la frente, cabello blanco y ojos rojos, todos estaban en trance cuando frunció los labios, frunció el ceño y entrecerró los ojos, vieron algo que habían visto con sus propios ojos o visto en un libro ilustrado. El Okage de segunda generación. Okage-sama. Di algunas palabras. Incluso Hiraiya agitó las manos y gritó de manera divertida, todos mostraron una sonrisa de complicidad. Por supuesto, Kusina todavía no parecía convencida. Tsunade también retrocedió unos pasos en ese momento y abandonó su posición. Los ojos de Tatsuma recorrieron los rostros de estas personas. Estas eran las personas que lo hacían parte de este lugar. Tocando su protector de frente, Tatsuma dijo con una sonrisa. Cuando te conozco, pienso en la inmortalidad. El breve Haiku hizo que todos sonrieran con más complicidad, y todos lo sintieron de manera diferente. Orochimaru pensó en ellos dos. Cuando hablamos por primera vez investigación científica, compartió sus deseos pasados. Tsunade parpadeó y miró a Naoki y Katodan. Fue Tatsuma quien la sacó del borde de la desesperación una y otra vez. Minato pensó en el sueño que Tatsuma le había contado, el cual era vivido de manera constante, ahora parece que debe ser para alguien. Las nueve colas en el cuerpo de Kusina están arañando frenéticamente el suelo del espacio sellado con sus garras. Tatsuma, un ladrón, ha robado el secreto de la inmortalidad de sus bestias con cola. ¿Se está luciendo en este momento? Pendejo. Está bien, vámonos, Okage-sama debería estar esperando. Tatsuma agitó su mano y giró ligeramente la cabeza. Los demás también asintieron, y luego todos comenzaron a moverse al mismo tiempo. Cuando abandonaron el clan Senju, ya había mucha gente se reunió en las calles, discutiendo algo acaloradamente. La gran cantidad de acciones recientes en la aldea les hizo comprender a todos que, aunque la aldea nunca lo había anunciado oficialmente al mundo exterior, la guerra de hecho se acercaba y, como miembros de la aldea, naturalmente tenían que apoyarla. Cuando algunos aldeanos vieron a la gente corriendo por los aleros, incluso vitorearon a sus amigos, Tatsuma y otros no se detuvieron, sino que mantuvieron su velocidad original y se acercaron rápidamente al edificio Okage. Cuanto más se acercaban al edificio Okage, más aldeanos se reunían, pero los ninjas no eran necesarios para mantener el orden. Todos renunciaron a sus posiciones en la puerta. Tatsuma aterrizó primero, escuchó los vítores y caminó hacia el edificio Okage. Durante todo el camino hasta la sala de conferencias, Minato, Kusina, Naoki y Kato Dan no los siguieron. Tatsuma, Sanin y Nono entraron a la sala de conferencias. Tatsuma y Sanin eran los conductores, y Nono era el conductor. Él era el líder del escuadrón del equipo médico durante la guerra y fue considerado un miembro importante. En cuanto a Minato y los demás, no tienen posiciones especiales, por lo que solo necesitan esperar en la clase Hounin. En la sala de conferencias también estaban esperando aquí los jefes de los clanes Uchiha y Uga, llevaban los mismos rollos abdominales, claro, ya fuera por un entendimiento tácito o porque eran enemigos, tanto Uchiha Fugaku como Inata y In eligieron para usar la ropa de cada clan, en este momento, mirándose con disgusto. Los altos funcionarios de varios departamentos de Konoha, los jefes de varios clanes de la aldea y los capitanes de varias unidades funcionales que participaron en la guerra estaban presentes en este momento. Esta reunión fue presidida personalmente por Sarutobi Hiruzen. Después de todo, esta fue la última movilización previa a la guerra. Sería un poco excesivo entregarle este trabajo a Tatsuma. Aunque todos en la sala de conferencias estaban familiarizados con el discurso de Ichiban sobre la voluntad de fuego, él todavía aplaudió y respondió con entusiasmo. Sarutobi Hiruzen asintió, miró a Tatsuma y dijo. Tatsuma, también puedes decir algunas palabras. ¿Por qué quieres que diga algunas palabras hoy? Tatsuma se puso de pie con una sonrisa. Otros no entendieron lo que quería decir. Hiraiya y otros se taparon la boca y se rieron. Tatsuma caminó hacia Sarutobi Hiruzen y se enfrentó a todos. En ese momento, la atmósfera en la sala de conferencias no pudo evitar volverse ese día. Si Hiruzen Sarutobi era amigable, entonces Tatsuma era poderoso y obviamente era un hombre joven, pero tan estable como una montaña. Tatsuma frunció los labios y sus pequeños movimientos hicieron que todos en la sala de conferencias se concentraran. Como un buen estudiante escuchando las enseñanzas, Tatsuma dijo. El fuego de pedernal se redujo a cenizas, pero todavía hay fuegos esperando a ser reavivados, y el otoño gotas de viento rocío frío. Hay semillas que dan vida a la vida. Mientras alguien todavía sostenga la lámpara, no habrá oscuridad real. Incluso si sólo queda una chispa, puede iniciar un fuego en la pradera e iluminar el cielo nocturno. De hecho, nos enfrentamos a una presión sin precedentes, pero mientras nos quede un respiro, lo haremos. Con las calificaciones para desafiar, cualquier cosa que no pueda matarnos sólo nos hará más fuertes. El viento y los truenos sólo alimentarán el fuego. Y el agua y la tierra sólo fortalecerán los árboles. Es hora de que un nuevo fuego en este mundo ninja lidere una nueva dirección. Animémonos unos a otros. Volvió a sonar un cálido aplauso, y fue aún más sincero que antes por parte de Sarutobi. Hiruzen. Sarutobi Hiruzen miró a Tatsuma y también sonrió y aplaudió. La continuación de su voluntad de fuego, la voluntad de fuego de Tatsuma es el renacimiento. Las llamas del Fénix se vuelven cada vez más intensas, y lo mismo debería ser cierto para la voluntad de fuego de Konoha. No diré más. Todos, lideren su equipo y vámonos. Hiruzen Sarutobi rara vez se quitaba su amable y amable máscara, levantaba los brazos y exhalaba, como si estuviera tan animado como hace diez años. Se puso de pie y saludó, luego caminó hacia la sala de reuniones. Tatsuma también quería irse, pero Sarutobi Hiruzen lo atrapó. Tatsuma no hizo preguntas, solo esperó a que todos se fueran. Sarutobi Hiruzen vio a la última persona irse, y solo quedaban dos personas en la sala de conferencias, y luego preguntó. Tres miles de personas están bloqueando una aldea Yunjin, Tatsuma. ¿Por qué eres tan duro contigo mismo? Estoy seguro de que la parte sur del Reino del Trueno es naturalmente peligrosa, y allí está el Reino del Hierro. El Kumo Ninja solo se puede usar el Reino de Frost, y el flujo de personas es lento. La ruta del agua también está limitada por la cantidad de barcos, por lo que solo pueden venir en oleadas. Ven una ola, mata una ola, el Ninja Kumo nunca lo hará. Vuelve con vida, Konoha siempre tendrá el poder de apoyarte. Al ver el tono firme de Tatsuma, Sarutobi Hiruzen supo que no podía persuadirlo, por lo que solo pudo darle una palmada en el hombro. Tatsuma asintió y dijo, Okage-sama, no te preocupes demasiado. Si realmente no tienes nada que hacer, dale a Shinosuke. Está bien tener un hermano y una hermana menores con Asuma. La expresión de Hiruzen Sarutobi cambió, soltó a Tatsuma y tomó un día un paso atrás, pateó a Tatsuma en el trasero y gritó enojado, Fuera. Tatsuma aprovechó la situación y sonrió. Después de salir corriendo, Sarutobi Hiruzen sacudió la cabeza y murmuró impotente, Eso es demasiado vergonzoso. Este niño no no me entiendes en absoluto. Ya soy viejo. Mi cuerpo y mi mente son realmente insoportables. Capítulo 486. Los empleados no quieren que sus jefes estén cerca cuando están pescando y los estudiantes no quieren ver a sus maestros cuando conversan. En primer lugar, déjame decirte que incluso si sigues si quieres luchar contra el ninja Kumo, es posible que no tengas la oportunidad de conocer a Ziyui, el tipo de talento de reserva. No puede ir a la línea del frente. En el bosque en la parte noreste del País del Fuego, Tatsuma, Mirotian, Feniki y Andou decidieron venir aquí con él después de pensarlo un poco y le dieron un recordatorio final. Kiandou rascó la cabeza de Wapi y dijo, Entonces, si me voy ahora, ¿me dejarás ir? Tatsuma movió la comisura de la boca y dijo, Mañana estaremos en la frontera. Hemos venido aquí, entonces, ¿por qué? ¿No regresar ahora? ¿Has venido aquí? Tianfen, que estaba frente a la luna y cosiendo y preparándose para remendar sus mangas, sus ojos bizcos volvieron a la normalidad y dijo, Vengo aquí, ya sea que estés aquí o no. Después de todo, demasiadas personas están enterradas aquí. Uchiha. Durante la segunda guerra ninja, Uchiha fue el principal responsable del ninja Kumo. La batalla también fue bastante clásica en ese momento, y el tío y la tía de Tianfen también murieron aquí. Ziyui era la persona de la que más quería vengarse, pero el otro ninja de Kumo, Tianfen, ni siquiera pensó en saludarlo con una sonrisa. Tatsuma asintió y dijo, Entonces deberías tener más cuidado, también está el árbol de cuerdas. El árbol de cuerdas. Tu hermana ha atado tus salvavidas alrededor de mi cuello. No dejes que te pase nada, de lo contrario mi cabeza no se salvará. Shenzu, que también había comido la comida seca y se sentía como un festín, levantó la cabeza, asintió superficialmente y dijo, No te preocupes, estaré bien, pero ¿por qué no me uni al equipo de reconocimiento? Soy un maestro autodidacta indesminado. Olvídalo, tu suerte. Tatsuma sacudió la cabeza. A pesar de que había dominado muchos conocimientos, Tatsuma todavía no podía entender la misteriosa atracción del talismán detonante del árbol de la cuerda. No se puede decir que la habilidad del árbol de cuerdas para desminar sea autodidacta, solo se puede decir que el éxito es autodidacta. El conocimiento de desminado no sirvió de nada aquí en Ropetree, porque antes de que pudiera explorar el entorno, descubrir el terreno y descubrir dónde podría estar colocado el talismán detonante, ya podía activar el talismán detonante en el área. Y ordenado. Se puede decir que tal talento es muy adecuado para que el equipo de reconocimiento retire minas, pero a Tatsuma le preocupaba que el cuerpo de Naoki no pudiera soportarlo. Aunque su físico, después de haber sido pulido por Magda y a lo largo de los años, se ha vuelto inimaginablemente fuerte, se puede decir que ha alcanzado el nivel del estado normal de Tsunade, pero, también puede morir por la explosión. Solo se puede decir que fue una explosión, talismán no es suficiente. Si el árbol de la cuerda puede dominar el ser ojin y el arte de cientos de héroes para crear regeneración, entonces no hay duda de que es la persona más adecuada para limpiar minas, sin embargo, el árbol de la cuerda ni siquiera puede dominar el extraño poder, y mucho menos la necesidad de un chakra más refinado el arte del control. Se puede decir que Naoki nunca ha intentado aprender las técnicas de Tsunade desde que estableció que tomaba el taijutsu como su objetivo final, y mucho menos dominarlas. El estilo de Junjin Villaje siempre ha sido abrir y cerrar, y cuanto más, mejor. Chenma no puede garantizar que no habrá una explosión de arte en Junjin Villaje, por lo que es mejor dejar el trabajo de desminado a personas verdaderamente profesionales. Naoki se encogió de hombros y dejó de hablar de ese tema. Ahora era un muy buen ninja. Como el comandante no estaba dispuesto a aceptar su sugerencia, no necesitaba alardear. Por cierto, si Kiandou y yo nos desempeñamos lo suficientemente bien, ¿podemos imitar a mi hermana y crear un nuevo sistema de entrenamiento ninja de taijutsu? Pronto, el árbol de cuerdas pasó a otro tema, Kiandou. Dou Wenyan también mostró una mirada de expectación, después en definitiva, la juventud está destinada a difundirse. Tatsuma negó con la cabeza y dijo, es poco probable. Los ninjas médicos son necesarios e insustituibles, pero los ninjas de taijutsu no lo son. A lo sumo, puede dar nuevas esperanzas a algunos ninjas que no son buenos en ninjutsu, ilusión u otros campos. No es así. Vale la pena invertir mucho dinero para este propósito. Por supuesto, tal vez la escuela ninja aumente el calentario de cursos de artes físicas y haga algunos cambios en los estándares de admisión, pero el impacto no será demasiado grande. Durante el período de la escuela ninja, o incluso antes aquellos que muestran talento en taijutsu tienen más probabilidades de ser hijos del clan ninja. Después de todo, la educación y los recursos están en sus manos. En cuanto a los civiles e incluso a los huérfanos, existe una alta probabilidad de que no tengan suficiente para comer. ¿Cómo pueden usar su talento de taijutsu para realizar sus talentos? ¿Es esto así? Naoki estaba un poco decepcionado, pero también entendió que a medida que Meca se unió al entrenamiento en los últimos años, se volvió cada vez más consciente de lo que dijo Tatsuma sobre la dificultad de los civiles para mostrar habilidades físicas. La dieta más simple, la comida que se debe tomar después del entrenamiento como ninja de taijutsu, es una gran carga para las familias civiles, no solo arroz, fideos, verduras y carne, sino también diversos suplementos. Una vez que la nutrición no puede mantener el ritmo, es una cuestión trivial de tener el progreso y es muy probable que las lesiones provoquen una regresión del progreso. Sin mencionar el equipo de entrenamiento, el entrenamiento a mano alzada, los resultados de un año de entrenamiento no son tan buenos como los resultados de un mes después de usar el equipo, especialmente cuanto más te adentras en el campo de las artes físicas, más obvio se vuelve. Para el propio Roesu, el entrenamiento a mano alzada, sin importar cuántas series, incluso si corre por la aldea durante un día entero, es solo un calentamiento. Sin embargo, la fuerza física que puede recorrer toda la aldea durante un día ni siquiera puede soportar el estado de mantener una batalla de alta intensidad durante 20 minutos. Mirando el árbol de cuerdas algo perdido, Tatsuma le dio una palmada en el hombro y dijo, tal vez puedas usar otro método, como organizar una dieta y un plan de entrenamiento más científicos, y compilarlo en un libro para aquellos que estén interesados en convertirse en un ninja taijutsu. Hay un camino claro para que la gente trabaje duro. Bueno, lo consideraré, Kiandou. Te dejaré la escritura del libro. No decepciones a tu juventud. Naoshua sintió vigorosamente. Luego miró a Kiandou, Kiandou puso los ojos en blanco y dijo, ¿por qué no lo escribes tú mismo? No he sostenido un bolígrafo en muchos años. Casi me olvido de cómo escribir. También hay muchas cosas que no sé cómo expresar. Parece que nadie está hablando de lo mismo. Después de que las dos personas terminaron de hablar, guardaron un breve silencio. Tianfen le dio unas palmaditas en las piernas y se rió a carcajadas. Dos gente analfabeta. Ah. Su aguja todavía estaba en su puño, y esta vez la bocetada atravesó directamente el muslo, y esta vez fue reemplazada por dos pieles de melón riendo. Los ninjas de Konoha que los rodeaban, al escuchar sus risas, se relajaron un poco de la tensión en sus corazones, Tatsuma observó todo esto y no detuvo las tonterías de varias personas antes de la batalla. Tres mil personas se enfrentaron a toda la aldea Yunjin. La presión no sólo recaía sobre Tatsuma como comandante, sino también sobre todos los participantes en la batalla. Si había alguna pérdida, podrían ser completamente derrotados. Después de ser completamente aniquilados, los ninjas de la nube marcharon hacia el País del Fuego. Con tanta presión en sus corazones, estaban tan nerviosos que ni siquiera podían mantener su formación en el camino. Si tuviera esta oportunidad de relajarse, Chengma, naturalmente, no dejaría que se tensaran nuevamente. Después de todo, la mentalidad es como una banda elástica, que puede romperse fácilmente si se aprieta durante mucho tiempo. Tatsuma observó cómo la discusión de la multitud aumentaba gradualmente y encontró un escondite para esconderse. Lo último que los empleados querían ver era a su jefe cuando estaban pescando, y lo último que querían ver era a su maestro cuando los estudiantes charlaban. Se atrevió a sentarse en un árbol, y una figura cayó a su lado y le preguntó. Tatsuma, hay algunos ninjas exploradores de Kumo Ninja por ahí, ¿no tienes que preocuparte por eso? Tatsuma miró al preocupado Nonou. Dijo, ¿crees que nuestro equipo de reconocimiento de Konoha no puede encontrarlos? Nonoyu se quedó atónito y abrió la boca. Entonces si no das cebo, ninguna bestia salvaje caerá en la trampa. Si solo tenemos 3.000 personas la información no se puede transmitir con precisión a Yun Ninja, y no enviarán tropas fácilmente. Con solo 3.000 personas, Tatsuma no solo confía en que puede detener a Yun Ninja, sino que también quiere seducir a Yun Ninja para que Yun Ninja y los demás pueden tragárselo de un solo golpe. La ilusión debajo. Tatsuma no quiere desperdiciar recursos en un punto muerto con el Ninja Kumo. Este es el enfoque más desfavorable para Konoha. Cazarlos es el verdadero objetivo de Tatsuma. Como el Ninja Kumo es el oponente más peligroso, Tatsuma quiere estar en las mejores condiciones posibles. Supere esta dificultad. Una vez que se prolongue hasta que estalle la guerra, la gente entrará en pánico y los militares se distraerán. Cuando llegue el momento de enfrentarse a los ninjas de Kumo, la tasa de victorias de Konoha será inimaginablemente baja. Y una vez que ocurra una derrota aquí, también será un golpe para la moral de otros campos de batalla, por lo que Tatsuma quiere avanzar en la guerra contra los ninjas de Kumo. Deja que los ninjas de Kumo sean el catalizador de la moral de los ninjas de Konoha, deben luchar desde el principio y ganar desde el principio. Nono Yu miró la determinación en el rostro de Tatsuma y dudó por un momento, pero aún así no dijo ninguna palabra de preocupación. Lo que Tatsuma más necesita ahora probablemente sea confianza y apoyo, no una preocupación insignificante, ¿verdad? Y la información de que Konoha solo envió a 3.000 personas a pelear fue de hecho lo que Tatsuma esperaba, y se transmitió a la aldea de Kumogakure a una velocidad extremadamente rápida. En la oficina del Raikage había constantes peleas, algunos pensaban que los clones de Konoha no tenían habilidades y esta era la mejor oportunidad, otros pensaban que Konoha debía tener una conspiración, incluso especularon que todos los ninjas exploradores en realidad habían sido capturados por Konoha. La información enviada en este momento es solo una noticia falsa. El Santaime Raikage estaba tan molesto por el ruido que se golpeó en la cabeza. El fuerte golpe pronto se convirtió en el final de la pelea, y todos miraron a su Raikage Sama. Dodai arregló la ropa que estaba desordenada cuando casi hizo un movimiento, se agarró el sombrero, trató de calmar su respiración y al mismo tiempo calmó su rostro sonrojado, miró al Santaime Raikage y dijo, Señor Raikage, no. Debe haber algún fraude en el movimiento de IE, te sugiero que continúes esperando y verás. Frente a él, un ninja de los departamentos quinto y tercero golpeó con el pie y dijo, hay decenas de miles de ninjas de la nube. Acaparado en la frontera. ¿Quién es responsable del consumo diario? En mi opinión, ahora, antes de que se complete la posición de Konoha, es hora de aprovechar la oportunidad. Envía inmediatamente ninjas a través del reino de Frost y engulle directamente a las 3.000 tropas de Konoha. Pero Konoha está dirigida por Sakamoto Tatsuma. Sakamoto Tatsuma. ¿Qué pasa? ¿Vamos a abandonar la guerra solo por un niño de 20 años? Déjame decirte, la aldea de Iwagakure puede ser muy débil, pero nuestra nube aldea oculta nunca lo será. Después de escuchar esto, Tutai finalmente se calmó. Sus emociones estallaron nuevamente, su rostro se puso rojo nuevamente, dio un paso adelante, presionó su pecho contra el abdomen del ninja Kumo y dijo enojado. ¿Qué quieres decir? Todai no era nativo de Kumo y de envillaje, sus padres eran ambos ninjas de Iwagakure. Pero cuando todavía estaba en el útero de su madre, fue secuestrado por Kumo Gakure debido a su identidad como un ninja sucesor de sangre. Pero Todai nunca se sintió de la aldea de Iwagakure. Después de todo, nació, creció y se educó en la aldea de Kumo Gakure. También fue un ninja de la aldea de Kumo Gakure, sirviendo al Raikage, a la aldea de Kumo Gakure y al reino del trueno. Ninja de la nube. En ese momento, naturalmente se enojó cuando escuchó a alguien quejarse de su origen. ¡Bang! Justo cuando los dos estaban teniendo una competencia de peleas en la oficina, el sabio Sandaime Raikage rompió otra mesa y dijo enojado. Mírate. ¿Estás tratando de convertir una guerra extranjera en una guerra civil? Dos de ellos empujaron a la vaca por última vez y finalmente se separaron de mala gana. Leiliin se frotó las sienes y dijo. Avisa a Ayeri. Dirige mil ninjas de las nubes y cruza el país de las heladas. Realiza una prueba ante los ninjas de Konoha. Construye el campamento. Al mismo tiempo, deja que Tsuyui despliegue dos mil ninjas de la nube, desde la frontera del reino de Frost y el puerto del reino del trueno, para que estén listos para apoyar en cualquier momento. El envío de mil mil las tropas no son la pequeña ambición del Sandaime Raikage, pero los recursos de transporte son limitados y demasiados ninjas cruzan la frontera al mismo tiempo, por lo que la logística y el apoyo no se pueden sincronizar en absoluto. Además, si simplemente derrotas a Konoha, que tiene un punto de apoyo inestable, mil personas pueden lograr mucho. Después de todo, cuando los ninjas de Konoha llegan a la frontera, deben construir campamentos en tiempos de guerra y establecer líneas defensivas como su primera prioridad, y viaja a largas distancias, pero no hay mucha energía para luchar. Incluso en caso de accidente, hay dos mil ninjas listos para apoyarlos. Incluso si Konoha se queda sola, no habrá problema para cubrir la retirada. Como mucho, se perderán algunos recursos. Después de dar la orden, el Sandaime Raikage vio que nadie se movía en la oficina, miró a Tudai y dijo, Todavía no vas a cumplir la orden. Sí. Raikage-sama. Entre Lei y Yuan, se recibió la noticia. Ahí se puso de pie con una expresión de emoción en su rostro. A pesar de que su padre le había dicho muchas cosas para que no considerara a Tatsuma Sakamoto como un enemigo que seguramente mataría, todavía no pudo evitarlo. Él. Ve. Vamos. Es hora de vengarse. Capítulo 487. Sentirse avergonzado por los demás probablemente se deba a la aparición de la idiotez. Realmente no creo que sea necesario usar mis ojos blancos. Mira, esos bíceps ni siquiera pueden bloquear el tronco del árbol. ¿Qué? ¿Está haciendo allí? ¿Postura? En lo profundo del denso bosque, Tianfen le dio unas palmaditas a Qian Dou, que estaba a punto de poner los ojos en blanco y dijo. Qian Dou también notó los ojos de Tianfen en este momento, asintió y dijo. Eso tiene sentido, el bloqueo también grande. No es bueno. Luego preguntó. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Sacudir a la gente? ¿O deberíamos intentarlo? Tianfen también mostró un toque de emoción en sus ojos, pero rápidamente se puso serio y dijo. Solo somos tres cien personas. Según nuestro según la información del equipo de reconocimiento, Kumonin ya ha enviado a mil personas, por lo que debemos concentrarnos en la acción. Si tomamos medidas directas, sería demasiado irresponsable para todos, por lo que solo deberíamos escuchar. A los arreglos de Tatsuma. Tres mil de ellos llegaron a la frontera ayer. Luego se dividieron en varios equipos, realizaron un estudio de los alrededores, seleccionaron una ubicación para el campamento, exploraron los recursos del terreno circundante disponibles y formularon un plan de diseño de defensa. Tianfen y Tian Dou eran los capitanes de uno de los equipos. El número de personas que lideraban no era grande, solo trescientas. Quizás fue por esta razón que Yunnin ya los eligió como objetivos de la emboscada. Al escuchar que todavía tenía que deshacerse de la gente, Tian Dou suspiró. Como ex compañero de equipo de Tatsuma, sabía lo doloroso que era asociarse con Tatsuma. Porque mientras Chenma esté ahí, todos los demás son solo un apoyo. Ser compañeros de equipo de Chenma es realmente muy fácil. Al menos en tareas de la misma dificultad, los compañeros de Chenma tienen la mayor seguridad. Pero todo ninja que lo persiga sentirá que esto es muy frustrante. Minato montó su propio negocio sin mirarlo. Tianfen vio a Tian Dou suspirar y dijo. Mira el lado positivo, podemos obtener mérito sin ningún esfuerzo, simplemente arranca la lana de Sakamoto Tatsuma. Sácala con fuerza. Tian Dou asintió. Aceptado, y hay bastantes ninjas de Kumo hoy, quizás ellos también puedan lucirse. Dijo. Entonces déjame mostrar mis cartas. Lo haré, aceptas nuestra imagen de Konoha. Tianfen señaló la cabeza con piel de melón de sentó, luego hizo un gesto y el equipo que marchaba se detuvo y se relajó. Después de todo, es realmente difícil fingir no saber dónde está el enemigo. Especialmente porque las habilidades ocultas de estos ninjas de las nubes son tan débiles. Si fueran más inteligentes, podrían cooperar mejor. Tan pronto como el equipo de Konoha se detuvo, se escuchó un crujido en el bosque en la distancia. Tianfen dio un paso adelante y dijo. Chicos de Kumo Ninja, ¿por qué necesitan esconderse? Eh. De hecho, eres un Hounin de Uchiha. Con perspicacia. El poder es realmente extraordinario. Una voz vino del bosque, y un rastro de vergüenza cruzó por los rostros de los ninjas de Konoha, y estaban sufriendo de estupidez. Empecé a sentirme avergonzado por estos ninjas de Kumo. Una figura cayó de la copa del árbol. Tianfen la miró y dijo. El futuro Raikage de cuarta generación, Ai. Ai levantó la barbilla a modo de saludo. Tianfen dijo. ¿Cómo planeas venir? Ven directamente. ¿O deberías hacerlo? ¿Hablamos primero? ¿De qué hablar? Si quieres hablar, solo necesitas firmar una carta de rendición y prometer rendido homenaje a Konoha con todos los ingresos de Kumogakure Villaje en los próximos 20 años. Entonces podremos ser pacífico y amigable. Hablemos, dijo Tianfen, e incluso sacó un pergamino de una manera decente. De hecho, lo que tenía en su mano era solo un pergamino de sellado ordinario, y los sellos que contenía eran todas sus herramientas ninja de repuesto. Y no es una carta de rendición. ¿Qué diablos te estás tirando pedos? Ai escupió y dijo. Parece que ya no necesitamos hablar. Mientras hablaba, golpeó con fuerza e innumerables ninjas de las nubes emergieron del bosque. Los ninja de Konoha y los ninja de Kumo están cerca de 1 a 3, pero en términos de sentido visual, son incluso más de 1 a 5. Debido a que las personas como Kumo ninja son muy fuertes y altas, parecen muy intimidantes. El viento del cielo barrió rápidamente a estos ninjas de las nubes, y después de estimar la diferencia en el poder de combate entre los dos bandos, supo que definitivamente tendría que deshacerse de ellos. Babanban Piel de Tianfen guardó el pergamino y dijo. Admito que el ninja de la nube está realmente bien preparado. A juzgar por la situación actual, Konoha definitivamente perderá. HMPH, es bueno que lo sepas. Ailu con una expresión de confianza en su rostro, Tianfen volvió a guardar el pergamino en su bolsa ninja, sacó un kunai al mismo tiempo, lo arrojó hacia adelante y dijo. Pero si sacrifico esto, ¿cómo deberías responder? La fuerza era no muy fuerte. Solo remó entre él y Ai, y luego se hundió de cabeza en el suelo. Ai miró a Tianfen con una cara confiada e ingobernable y la sonrisa icónica de Uchiha, y luego miró el mango ordinario en el suelo. Kunai, perdido en pensamiento. Hace 10 años, fueron ellos, los ninjas de la nube, bloqueados por un grupo de personas así e incapaces de siquiera entrar en el corazón del país del fuego. Todos en el mundo ninja decían que los ninjas de Kumo cambiaban su coeficiente intelectual por fuerza, pero mirándolo ahora, Uchiha no era menos generoso. Era digno de ser un ninja que una vez estuvo estacionado, vivió y actuó en la tierra del trueno. Estos ninjas de las nubes son muy inteligentes. Es diferente a estos estúpidos Uchihas. En ese momento, sentó detrás de Tianfen sufría una enfermedad avanzada de estupidez, sus ojos blancos estaban a punto de convertirse en ojos sharingan, su rostro estaba extremadamente rojo y susurró. Tomaste el kunai equivocado. —Idiota, idiota, no. No te diste cuenta de que algo andaba mal con tu mano. —Hipo tilde. Tianfen dejó de sonreír y miró el kunai que arrojó. Parecía que de hecho era su propio kunai. Por un momento, su cara también se puso roja. Y volvió a coger su bolsa ninja. Después de tocarlo unas cuantas veces, finalmente encontró el kunai que se sentía mal en la mano, lo sacó y le echó un vistazo, luego de confirmar que no había ningún problema, lo arrojó nuevamente y dijo con una sonrisa forzada. —¡Ja ja ja! ¿Tilde lo perdiste en secreto? ¿Tu tono, tienes miedo? Era solo una forma de entretener a los invitados, ahora es el momento de lidiar con el enemigo. El kunai del dios del trueno volador voló y aterrizó un poco frente al kunai original. Desde la perspectiva del ninja de la nube, estaba completamente bloqueado. Con el kunai original, cuando se trata de lanzar herramientas ninja, Uchiha también es famoso. En el momento en que vieron claramente el kunai, muchos ninjas de Kumo cambiaron sus expresiones. En todo el mundo ninja, solo había una persona que escribió las palabras lagotoya en su arma, Sakamoto Tatsuma. Por supuesto, también está su amigo Minato Namikaze que tiene el mismo mal gusto, y el contenido es aún más vergonzoso, ¿qué tipo de espada de tolerancia? Los párpados de ahí temblaron, pero no perdió la compostura, solo dijo. ¿Y qué pasa si tiene el kunai de Sakamoto Tatsuma? No puede prestarles atención en cualquier momento y en cualquier lugar. Mientras les preste atención a todos, lo hará. Simplemente mátalos, ¿no? Mientras decía eso, levantó la mano e hizo otro gesto, y la orden se emitió instantáneamente. Miles de yun ninjas entraron instantáneamente en un estado de preparación para el combate, y algunos ansiosos yun ninjas incluso comenzaron a formarse ellos. Tunder Escape. Modo Chakra. Truenos y relámpagos también saltaban alrededor del cuerpo de Ai. En un instante, el atronador Tunder Escape Chakra enredó el cuerpo de Ai, pareciendo una armadura de cuerpo completo. Tianfen se puso las manos detrás de la espalda e hizo algunos gestos. Pronto, un ninja del equipo que sostenía un comunicador portátil del tamaño de un ladrillo envió una señal de ayuda. Vaya. Ai dio la orden y se inclinó hacia el equipo de Konoha. Los otros ninjas de Kumo también lanzaron ninjutsu o lanzaron herramientas ninja para atacar. Con esta diferencia en números, Konoha sería asesinado y herido en una sola ola. Como se esperaba del futuro Yondaime Raikage, la coordinación y disciplina del equipo liderado por él es realmente alta. La luz plateada brilló y una figura apareció en el campo de batalla. Ai, que estaba corriendo, vio a una persona aparecer de repente frente a él. De él. Por un momento, vio repetidamente a la persona que su padre solía usar como objeto de aprendizaje para enseñarle cuando era niño. El segundo Okage de Konoha, Tobirama Senju. Pero los pensamientos en su cerebro no afectaron los movimientos de Ai. Golpeó directamente, llevando un puñetazo con enorme fuerza y chakra de escape del trueno, y atacó a Tatsuma. Tatsuma levantó su mano izquierda y la agarró hacia adelante. Bang. Los puños y las palmas chocaron, haciendo un sonido sordo y fuerte, como una campana de la mañana. El césped en el suelo debajo de ellos dos se levantó, seguido de capas de arena. Incluso las raíces de los árboles circundantes fueron se desprendió luego todo el árbol se arrancó de raíz y voló en la distancia. El chakra que rugía en sus cuerpos en ese momento era tan fuerte que formó una capa sobre sus cuerpos. Ai lo mordió y ejerció fuerza en sus pies nuevamente, como si quisiera luchar con fuerza con Tatsuma. Pero la mano de Tatsuma solo tembló levemente. Al momento siguiente, más chakra brotó del cuerpo de Tatsuma y Ai sintió ráfagas de dolor en el puño atrapado por él. En este momento, el equipo de Konoha también hizo todo lo posible por retirarse. Kianfen y Sento tomaron cada uno de un lado y cooperaron con los ninjas que dominaban el escape del viento para resistir el ataque de escape del trueno del ninja de Kumo. Pendejo. Idiota. Suelta a mi hermano. En la red de truenos, un niño negro de aspecto anciano cargó hacia adelante y pateó a Shenma directamente en la cara. Shenma frunció el ceño y agarró el puño de Ai. Él tiró de su mano y luego de toda la persona. Dio medio paso atrás. Esta distancia de medio paso fue suficiente para que el objetivo de la patada de Kirabi cambiara de la cabeza de Tatsuma al cuello de Ai. Kirabi le gritó en voz alta a Ai que lo evitara. El rostro de Ai-Tai estaba lívido, él también quería esconderse, pero su mano todavía estaba sostenida por Tatsuma. Con gran dificultad, Ai finalmente encontró un ángulo. Inclinó la parte superior de su cuerpo hacia atrás lo más posible y el pie de Kirabi pasó por su garganta. En ese momento, ambos dieron un suspiro de alivio, pero Kirabi notó los ojos de Tatsuma. Siguiendo los ojos de Tatsuma, vio que su jade estaba a punto de golpear el brazo extendido de Ai. En un instante, sus ojos casi se salieron de sus gafas de sol. Golpea la mano de Jade. Te plantan sucio. Afortunadamente, al momento siguiente, una cola gorda salió detrás de él y descansó debajo del Jade. Kirabi exhaló un suspiro de alivio, ahora podía toparse con él con confianza. Pero en ese momento, Tatsuma lo soltó, cambió de manos y avanzó, golpeándose con un codo por encima de la cabeza. El chakra rojo emergió del cuerpo de Kirabi y rápidamente se acumuló en su pecho y abdomen, pero tuvo poco efecto. La punta del codo de Tatsuma golpeó la parte superior del estómago de Kirabi y la protuberancia de espada de sus costillas. En un instante, el rostro oscuro de Kirabi se puso pálido y voló hacia atrás, golpeando a Inchenma. Se soltó precipitadamente y Ai tropezó hacia atrás. Los dos hermanos perdieron instantáneamente. Su equilibrio, girando y volando hacia atrás. El fracaso de la combinación AVE en el duelo atrajo la atención de casi todos. Miles de ninjas de Kumo finalmente vieron claramente el rostro de Tatsuma, como si el ocaje de segunda generación hubiera regresado de la tierra pura y estuviera a punto de matarlos. Tatsuma levantó levemente la cabeza y miró a estas personas con los ojos que no estaban completamente abiertos. En ese momento, muchos ninjas de Kumo finalmente entendieron el significado de la palabra desdén. La inspección duró solo un momento. Los ojos de Inchenma rápidamente regresaron al equipo a que lo estaba ayudando a levantarse. Aplaudió y respiró hondo. Decidió comenzar esta guerra con el escape del agua. Liberación de agua. Gran ola de agua explosiva. La enorme cantidad de chakras se convirtió en una oleada sustancial, como un tsunami, dirigiéndose hacia miles de ninjas Kumo. Capítulo 488. El deporte que pensaba que era un desafío cuando era niño se volverá más simple y aburrido a medida que crezca. Al mirar la abrumadora liberación de agua, muchos ninjas de Kumo comenzaron a temblar. Este ya no era un ninja. No es un truco de magia, sino un desastre natural. No importa cuán poderosa sea una persona, es imposible resistir el poder de la naturaleza, y Sakamoto Tatsuma en realidad tiene el poder de la naturaleza, y simplemente no es inferior al ocaje de segunda generación que afirma ser capaz de lanzar un gran poder. Escape de agua a escala en una tierra sin agua. En términos de logros de escape del agua, en términos de delicadeza, Tatsuma puede no ser tan bueno como Senjuto Vibama. Después de todo, muchas habilidades en las etapas posteriores son solo molienda de agua y solo se pueden acumular poco a poco. No hay epifanía. Pero en términos de escala y poder destructivo, se puede decir que el Tatsuma actual no es inferior a Senjuto Vibama. Incluso porque la cantidad de chakra es más majestuosa, combinada con el talento girar el mar, la escala del escape de agua. Activado es incluso mayor que el de Senjuto Vibama. Una mano a la vez. Mirando todo el mundo ninja, no estamos seguros, pero si solo lo comparamos dentro de Konoha, nadie puede igualar su cantidad de chakra en condiciones normales, por supuesto, en condiciones normales. Tsunade, quien rompió el Seiyo Jin, y Kusina, que usó el poder de las 9 colas, aún pudieron superar a Tatsuma en etapas, por supuesto, fue solo en etapas. Debido a que el chakra del Seiyo Jin debe acumularse con el tiempo, lleva mucho tiempo acumularse después de que explota, y el poder de las 9 colas supone una gran carga para el cuerpo del Jinchuriki. Si se usa en exceso, la propia Kusina será herido. Todo tipo de talentos, físicos y habilidades se combinan para promover el ninjutsu a gran escala de Tatsuma, que es casi imparable, especialmente cuando se enfrenta a un grupo de ninjas de Kumo que no son buenos para escapar de la tierra. Su escape del trueno puede tener una ventaja en las características elementales cuando se trata de ninjas ordinarios que escapan del agua. Aunque en términos de atributos de chakra, el escape de la tierra puede restringir el escape del agua, pero en términos de las características elementales del mimetismo del chakra, el trueno también puede restringir el agua. Si es Battle Release usado por ninjas comunes, pueden contrarrestarlo completamente con Thunder Release, permitiendo que Battle Release se convierta en el medio de propagación de Thunder Release y ataque directamente al Taumaturgo. Pero si el agua de Tatsuma se escapa y entra a algún trueno, la energía eléctrica se dispersará infinitamente, causando un daño mínimo a Tatsuma. Por el contrario, los compañeros de equipo que están sumergidos en el agua junto a ellos tienen más probabilidades de ser heridos accidentalmente por Thunder Release, por lo que no debes usar Thunder Release para defenderte estúpidamente, a menos que hayas alcanzado el nivel de control de chakra en Thunder Release Chakra. Modo. Por un momento, los ninjas de Kumo corrieron para esquivar, nadie quería ser atrapado por la liberación de agua de Tatsuma, el agua es ciertamente suave, pero también puede ser feroz. Al igual que este escape de agua similar a un tsunami, la energía potencial contenida en él es inimaginablemente poderosa. Incluso si todos dominan el Nentei Jutsu y sus cuerpos son tan fuertes como el acero, no quieren correr riesgos. Mientras el ninja de la nube esquiva, la formación original es directamente destruida. Ahí lo ve y está ansioso en su corazón. Si la formación está intacta, aún es posible resistir el ataque del agua, pero una vez que la formación se fragmenta. Bang. Boom 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 boom. El agua obviamente estaba subiendo, pero estallaron oleadas de tambores atronadores y sordos, y el tsunami que golpeó el suelo fue como un timón en las tierras de cultivo, tratando de enrollar todo lo que tenía delante. Al ver que Tatsuma había usado sólo una técnica para llevar al previamente rebelde ninja Kumo a un estado de pánico, estallidos de vítores vinieron del equipo de Konoha. Tian Fenichian Dou se miraron impotentes. Esto era lo último que querían ver. Mientras Tatsuma estuviera en el campo de batalla, no habría espacio para que otros actuaran. Tatsuma había dejado de verter agua en ese momento y aparecieron dos pergaminos en su mano. Después de abrir el sello, arrojó directamente el pergamino al agua. Shiki no Jutsu. Torpeo. El pergamino se expandió y deformó, y la técnica de sellado se rompió por completo. Había innumerables talismanes detonantes en el agua. Siguiendo los sellos de Tatsuma, los talismanes detonantes se combinaron en balas de cañón una tras otra, dirigiéndose hacia las nubes en el ninja acuático se alejó. Bang. Boom boom boom. Las explosiones continuaron sonando, aparecieron enormes columnas de agua en la superficie del agua e incluso extremidades rotas volaron. Muchos ninjas de las nubes que no eran lo suficientemente fuertes se marearon cuando fueron golpeados por el escape de agua. Y fue enviado al cielo detonando torpedos uno tras otro. Tatsuma se lanzó hacia adelante y saltó a la superficie del agua. Chakra se condensó en las plantas de sus pies y se desplegó la técnica de teletransportación. La velocidad en el agua era en realidad más rápida que usando la técnica de teletransportación en el suelo. Esta es otra técnica de escape del agua, montar olas, que puede cambiar las propiedades de rendimiento del agua, cambiar la viscosidad del agua e incluso hacer que el agua produzca una fuerte fuerza de reacción cuando se pisa, casi expulsando a Tatsuma para precipitarse sobre el agua. Al llegar frente a un honin de la aldea de Kumogakure que estaba tratando de rescatar a sus compañeros de equipo en el agua, Tatsuma formó un charco de agua en su mano derecha y la niebla de agua se condensó, comprimiéndose desde una bola de agua del tamaño de un puño hasta el tamaño de una gota de agua. Liberación de agua. Técnica de diálisis de agua ligera en espiral. Tatsuma empujó su palma directamente sobre el abdomen de Yunnin. Yunnin solo tuvo tiempo de levantar la cabeza y mirar a Tatsuma. Al momento siguiente, innumerable sangre brotó detrás de él, pero había no es ningún punto sangrante. En otras palabras, todos los poros e incluso las membranas celulares son puntos de sangrado. En solo un instante, la sangre en el cuerpo de Yunnin ya fue completamente reemplazada por el chakra de escape de agua de Tatsuma. Parecía que Tatsuma había limpiado toda la sangre en el cuerpo de Yunnin ya con un solo golpe. Palma lo mismo que salir. ¿Qué tipo de técnica es esta? Tianfe y Tiando no pudieron evitar abrir la boca. Ambos sabían que Tatsuma había dominado muchas técnicas extrañas, muchas de las cuales fueron desarrolladas por el propio Tatsuma, pero esta técnica aún era demasiado extraña. Tatsuma rara vez usó esta técnica. La última vez que la usó, sus compañeros de equipo no eran Sentoi Tianfen, sino Shimura y Jinni Aburame Shizuru. En ese momento, incluso los dos viejos ninjas pudieron ver esta escena. Estaban atónitos, y mucho menos. Los dos jóvenes Kiandou y Tianfen. Además, el dominio de Tatsuma de esta técnica en este momento no está al mismo nivel que en ese momento. Sus logros de escape del agua se han vuelto más y más profundos, y su dominio del chakra se ha vuelto más detallado. A juzgar por el efecto de la técnica, son casi dos una técnica diferente. No solo los ninjas Mudun quedaron atónitos por un momento, sino que los ninjas Nube también estaban incrédulos, no podían entender esta técnica que hacía que toda la sangre saliera del cuerpo con un ligero golpe. Pero Tatsuma no les dio oportunidad de calmarse. Usó la técnica de teletransportación y apareció frente a otro Honin de la aldea de Kumogakure nuevamente. También sostenía una bola de agua en su mano, pero no era del tamaño de una gota de agua. Ahora mismo, pero como una técnica de prisión, liberación de agua. Técnica de estrangulación con agua pesada en espiral. Esta técnica se desarrolló mucho antes. Tatsuma la había usado ya en la segunda guerra ninja. Además, el destinatario de la técnica todavía era famoso en esos días y su influencia personal era cercana. Al de las cinco sombras. Anzo, el líder del reino de la lluvia. Es solo que esta técnica en ese entonces solo podía causar algunas lesiones en la superficie del cuerpo de Anzo, haciendo que Anzo pareciera extremadamente avergonzado, pero en realidad no le causó ningún daño sustancial. Pero hoy es diferente del pasado. El Tatsuma de hoy, incluso con el más simple movimiento de agua, puede colapsar rocas, y mucho menos una técnica que utiliza cambios extremos en la naturaleza y la forma. Todos miraron al yun ninja en la prisión de agua. Explotó instantáneamente y toda la bola de agua se convirtió en una olla de salsa de carne. La bola de agua cayó al agua y ni siquiera se pudieron encontrar los huesos duros. El agua no tiene una forma permanente. Desde otra perspectiva, el agua puede tomar cualquier forma, siempre que cumpla con las expectativas de las personas. Puede ser una ligera niebla matutina, o puede ser una ola que rompe en la orilla, puede ser una sustancia necesaria para la vida o puede ser un torrente que destruye a la humanidad. Este es el cambio definitivo en la naturaleza del chakra del agua. Según tus propios deseos y necesidades, puedes controlar el agua al extremo, ya sea pesada o urgente. Si puedes hacer esto a voluntad, te pueden llamar un experto. En escape de agua. Habiendo dominado los cambios en la naturaleza del chakra de escape de agua hasta este punto, aparte de las limitaciones de la cantidad de chakra, no existe ninguna técnica de escape de agua que no pueda dominarse. Ayubi salió corriendo del agua y se paró en el agua. Tan pronto como se mantuvo firme, vio a Tatsuma escupiendo líneas de agua a alta presión y recolectando los ninjas de la nube. En un instante, los ojos de Ayubi se pusieron rojos. El chakra de escape del trueno en su cuerpo también explotó nuevamente, y corrió hacia Tatsuma de todos modos, pero justo cuando estaba lo suficientemente cerca de Tatsuma, Tatsuma de repente detuvo su técnica y miró a Ayubi. Con una distancia tan corta, no se puede usar ninguna técnica. Ni siquiera el Muji Rasengan. Sus pensamientos destellaron instantáneamente, y el chakra de escape del trueno en el cuerpo de Ayubi se condensó en su mano derecha, y golpeó a Tatsuma. Estaba seguro de que podría con su velocidad actual, ni siquiera Sakamoto Tatsuma podría contraatacar, después de todo, se necesita tiempo para levantar la mano. Leidou Ninja se encuentra con la espada Suturi. Mirando el puño en constante expansión, las pupilas de Tatsuma se dilataron y luego se contrajeron rápidamente. La velocidad de Ayubi estaba realmente más allá de su imaginación. La velocidad que Ay explotó en este momento fue completamente no inferior a Minato, ni siquiera débilmente. Más rápido. Pero esto es velocidad física. Tatsuma y Minato no solo son rápidos físicamente, sino que su velocidad de pensamiento también está fuera del alcance de los demás. Tatsuma también concluyó que cualquiera de sus esquivas físicas no podría evitar el ataque de Ay, pero por supuesto el ninjutsu sí. Si fuera Minato, elegiría usar la técnica del dios del trueno volador para encontrar instantáneamente la falla en el poderoso ataque de Ay y atacar el punto débil. Pero esto es demasiado problemático para Chengma, que tiene contramedidas más directas. Liberación de agua. El cielo llora. El ya extremadamente comprimido chakra de liberación de agua en la garganta fue sometido nuevamente a una fuerte presión. El agua originalmente líquida estaba casi comprimida hasta convertirse en un sólido. Tilde la aguja de agua que escupía estaba cubierta con un extraño brillo metálico. A medida que la fluorescencia circulaba, la aguja de agua atravesó por completo la armadura de escape del trueno de Ay, y el chakra de escape del trueno comenzó a provocar a Tatsuma. Cuando la mitad de su rostro estaba cubierto con una placa de hierro para proteger su frente, Ay de repente perdió poder. O o til de varias agujas de agua penetraron los nudillos de Ay, salieron disparadas de sus codos y se disiparon en agua nebulizada en el aire. El puño de Ay también se volvió flácido, tocando la mejilla de Tatsuma, e incluso solo puede deslizarse fuera del protector de frente. Tatsuma levantó las rodillas y pateó las piernas, pateando directamente la parte inferior del abdomen de Ay, alejándolo. El chakra de escape de agua en su garganta se condensó nuevamente. Cuando Ay perdió la guardia, la aguja de agua salió a borbotones nuevamente. Hermano. Kiradi, que llegó un paso después, atrapó a Ay. El brillo de la aguja de agua penetró sus gafas de sol y fue atrapado por sus ojos. Inmediatamente movilizó su chakra, y una cola de pulpo emergió detrás de él para protegerse. Ay. La aguja de agua se hundió en la cola del pulpo, y vi, que estaba atrapado en el medio, vio conmoción en su rostro cuando la aguja de agua penetró por completo la cola de la bestia con cola, pero Ay ya había reaccionado. Liberación de trueno. Modo chakra. La armadura de trueno más fuerte. El chakra de liberación de trueno en su cuerpo explotó por completo, condensándose en una armadura de chakra de liberación de trueno que era mucho más fuerte que antes. Incluso el cabello rubio de Ay se estaba levantando. Tendencia, la aguja de agua atravesó en él, y cuando estaba a punto de penetrar la armadura de trueno, el poder restante se agotó, se convirtió en niebla de agua y se disipó. El cabello rubio ondeante de Ay también cayó nuevamente, y la armadura de trueno en su cuerpo volvió a su forma original. Forma aspecto débil. Cuando Kirabi vio que Ay estaba bien, también retrajo su cola. Los dos miraron a Tatsuma en la distancia, sus expresiones eran tan solemnes que ni siquiera Kirabi tenía ninguna intención de rapear. Este no es un oponente al que se pueda desafiar felizmente, sino un enemigo que es muy probable que muera de golpes siempre que se atreva a distraerse. Di. Solo podemos mostrar más fuerza que hacer todo lo posible. Dijo Ainingzong, sin mencionar derrotar a Chenma, incluso si Chenma simplemente no los derrota, deben usar fuerza extra, de lo contrario, la derrota es segura. Kirabi asintió, los músculos de su rostro se contrajeron y las colas brotaron detrás de él. Tatsuma entrecerró los ojos y dijo, efectivamente, eres el ninja más prometedor para convertirte en un Hinchuriki perfecto. Te has convertido en un Hinchuriki en tan poco tiempo y tienes tal grado de control sobre el poder de la bestia con cola. Pero no sé si has oído hablar de eso. No, las llamadas bestias con cola son solo me comida. Después de decir eso, Tatsuma aplaudió y el suelo comenzó a surgir. Inumerables plantulas emergieron del suelo. Y se convirtieron en árboles imponentes en un abrir y cerrar de ojos. Liberación de malera. El nacimiento del mundo de los árboles. Los árboles se esfuerzan por extender sus copas y cavar profundamente en sus raíces. La energía de la naturaleza se extrae constantemente en este momento. Bajo la cubierta de medio protector de frente, la cara de lo inmortal se condensa poco a poco. Capítulo 489 El banquero no permitirá que el jugador siga perdiendo, pero siempre le hará sentir que hay esperanza de regresar. Este escape de madera es tan fuerte y el chakra que escupe puede ser absorbido. Tianzen dijo con emoción, mirando mirando la escena frente a él, como un ninja que no era muy rico en chakra, expresó su envidia en nombre real. Frente a sus ojos, innumerables árboles que crecían en el agua extraían constantemente el agua circundante. Esta agua era originalmente chakra mimicry y era esencialmente una bola de chakra, por lo que era extremadamente fácil para world release absorberla. Después de todo, crear agua con chakra no es como crear fuego y truenos. El agua en sí del elemento agua no tiene ningún poder de ataque elemental y no puede causar mucho daño al elemento madera circundante. A lo sumo, puede romper algunas ramas. Y se va. Kiandou preguntó con curiosidad. ¿Entonces a Tatsuma nunca le faltará chakra? Piensas demasiado maravillosamente. El chakra siempre se está disipando, y con el consumo de absorción y transformación, se puede recuperar. Probablemente el 40% sea suficiente, pero, todavía tengo tanta envidia. Maldita sea, ¿por qué no puedo usar el liberador de malera? Si sabes cómo usar el liberador de malera, los predecesores de tu familia probablemente tendrán que encontrar a Shodaime-sama. ¿Ajusta las cuentas? No. Mito-sama debería ajustar las cuentas con Shodaime-sama primero. Chidou contó con los dedos, Tianfen apretó los dientes y dijo. No me importa, estoy celoso, y estoy muy celoso, en realidad. Todavía es solo los tres magatama Sharingan. No te desánimes, creo que todavía tienes esperanza. ¿El magetio Sharingan? No, conjuntivitis. Los dos siempre fueron capaces de resolver fácilmente la atmósfera estancada en el campo de batalla. Los 300 ninjas de Konoha que esperaban detrás de ellos las órdenes de los dos hombres, listos para apoyar a Tatsuma en cualquier momento, todos parecían sin palabras en ese momento. ¿Por qué estas dos personas tuvieron que liderarlos? ¿No está bien dañar a otros equipos? Tatsuma no pudo evitar mirar hacia atrás en este momento. Estaba en el estado más peligroso ahora. Debido a que estaba constantemente reciclando chakra, la energía en su cuerpo oscilaba constantemente entre el equilibrio y el desequilibrio. Si alguien lo atacara, estaría en peligro. Gran problema. ¿Estas dos personas no vinieron a protegerlo? Si era Minato, debía haber estado sosteniendo el kunai del dios del trueno volador en una mano y el Rasengan en la otra, bloqueándolo frente a él. Afortunadamente, todos los Jung ninjas estaban lidiando apresuradamente con Mudun en este momento. Para la mayoría de los Jung ninjas, o todos los Jung ninjas presentes, esta era la primera vez que veían al legendario Mudun, por lo que quedaron atrapados brevemente. Estaba en pánico y no podía lidiar con eso con calma. Tatsuma todavía tenía la ventaja de la inteligencia. Si alguien frente a él hubiera presenciado la escena del escape del bosque durante el período del primero Kagesenjuasidama, podría haber organizado a otros para responder y contraatacar de una manera más ordenada. Afortunadamente, el equipo de avanzada estaba formado por hombres jóvenes y fuertes. Aunque eran enérgicos, tenían poco conocimiento. Incluso el grupo A, que era el núcleo, optó por esperar y ver en este momento, queriendo explorar las características de World Release. Aprovechando esta brecha, el maquillaje facial inmortal en el rostro de Chenma finalmente se estabilizó, Chenma exhaló un suspiro de alivio y se giró para mirar a Tianfen y Qiandou. Debe encontrar la oportunidad de ponerles zapatos pequeños a estas dos personas, de lo contrario será difícil aliviar su depresión. ¿Eh? ¿Qué quiere decir Tetsuma? Preguntó Qiandou, y Tianfen dijo con incertidumbre. ¿Podría ser porque no le agradamos por no aprovechar el pánico de Cloud Ninja para lanzar un contraataque? Es posible. ¿Y ahora? Los dos se miraron y rápidamente dieron instrucciones. Aunque perdieron la mejor oportunidad, todavía había muchos Cloud Ninjas que todavía estaban inestables o débiles debido a que fueron absorbidos por World Release. Sin embargo, la ola de ataques lograron muchos resultados. ¡Maldita sea! En realidad lanzaste un ataque furtivo. Ai no pudo evitarlo más. Dejó de observar a Mudun y comenzó a luchar contra Tatsuma nuevamente. Kirabi lo siguió de cerca, sacando dos dagas y siguiendo a Ai. Aunque la técnica más icónica de la combinación Abdejunjin Villaje es la técnica ninja del Tunderplow Hot Knife, es imposible que los dos practiquen solo este movimiento, y la otra cooperación también es muy tácita. Ai se acercó a Tatsuma, partió la palma de su mano izquierda y lanzó el látigo de su pierna derecha al mismo tiempo, bloqueando el camino izquierdo de Tatsuma. Luego Kirabi lo siguió, hizo un giro repentino y se lanzó desde la parte trasera derecha de Tatsuma. Ataque. Tatsuma tranquilamente sacó un kunai del dios del trueno volador y lo arrojó hacia él. Cuando los ataques de la combinación Abde llegaron al mismo tiempo, Tatsuma se convirtió en un destello de luz plateada y desapareció. Te estoy esperando. Gritó Kirabi, y la cola detrás de él se elevó hacia él. Obviamente era una cola carnosa de pulpo, pero cuando salió, parecía una lanza destructora de ciudades. Pero la primera ola de ataques de Ai Kirabi no golpeó a nadie, y la segunda ola de ataques lanzados por la cola de Kirabi tampoco lastimó a nadie, solo derribó un kunai. La figura de Tatsuma apareció un paso detrás de la posición original, que era la posición donde Tianfen arrojó por primera vez el kunai del dios del trueno volador. Vi. Al ver a Tatsuma aparecer detrás de Kirabi, Ai inmediatamente exclamó. Vi también pensó en algo y retrajo su cola que empujó hacia arriba, envolviéndolos a los dos y girando rápidamente al mismo tiempo. Bestia con cola 8 volúmenes. La cola que los envolvía a los dos continuó expandiéndose y creciendo, obligando a Tatsuma a esquivar hacia atrás. Aunque no sentía que el poder de la cola de la bestia con cola fuera suficiente para causarle daño, Tatsuma todavía sentía que no había necesidad de usar su cuerpo y correr riesgos para exponerse a la tentación. Ups. Justo cuando Tatsuma retrocedía, un lápiz emergió de la barrera giratoria de la cola y voló hacia Tatsuma. Lanzamiento del trueno. Pluma del trueno. Tatsuma lo esquivó hacia un lado, y el lápiz lleno con el chakra de liberación del trueno pasó por su lado izquierdo. Lágrima tilde pero el lápiz que Tatsuma esquivó, pero el chakra del trueno todavía rayaba la ropa en el hombro izquierdo de Tatsuma, y apareció una línea de sangre en la piel expuesta. Buen ataque furtivo. Tatsuma se giró y agarró el lápiz que estaba a punto de volar hacia las tropas ninja de Konoha. El chakra del trueno causó algunas puñaladas en su palma, y al mismo tiempo, el elemento mímico del trueno también hizo que la palma de Tatsuma se sensación de un poco de entumecimiento. Hermano. Sí. Van. Una gruesa cola emergió del suelo detrás de Tatsuma. La cola instantáneamente se transformó en la apariencia de Kirabi, y la superficie de su cuerpo ya estaba cubierta con una capa de capa roja de chakra. Tunder escape. Absolute bull Tunder plow hot knife. Las colas envueltas alrededor de Aikirabi fueron arrastradas al suelo en este momento, revelando a Aikirabi. Mientras Tatsuma frunció el ceño, Kira junto a Aibi se convirtió en una cola y desapareció. Esconderse en la cola, bloqueándome percepción, haciéndome juzgar mal la posición de su cuerpo. No es un mal método. Tatsuma comprendió instantáneamente la intención de Kirabi, y en ese momento los dos también lanzaron la misma técnica, con un alto grado de cooperación tácita, la fuerza, la velocidad e incluso el alcance de sus brazos de las dos personas son muy similares, como dos hachas, cortando el cuello de Chenma una tras otra. Al mismo tiempo, Tatsuma sintió entumecimiento bajo sus pies. Aparentemente, hubo un trueno que lo atacó. Expandió su rango de percepción, pero, tinta negra surció del suelo, pegándose al chakra y al cuerpo de Tatsuma. Tatsuma frunció el ceño. Tratando de liberarse y usar al dios del trueno volador, pero obviamente ya era demasiado tarde, poder extraño e incomparable. El chakra de escape hirviendo en el cuerpo explotó, el cuerpo de Tatsuma se activó al extremo y sus piernas paralizadas por el trueno recuperaron la conciencia, e incluso la tinta negra que se le pegaba también mostraba signos de encogimiento. En este momento, Tatsuma realmente podía usar el principio del dios del trueno volador, pero también quería probar la técnica más fuerte de la combinación AP. Giró su cuerpo, extendió sus manos y atrapó los ataques de Aikirabi con ambas manos a la izquierda y a la derecha. En un instante, el poder se transmitió desde las palmas hasta los codos, los hombros y luego a toda la espalda. Incluso podía sentir que se apretaban los tejidos blandos de las articulaciones, la condición de deformación por presión. Además, estas dos fuerzas están sorprendentemente equilibradas. Es imposible encontrar un lugar donde haya un desequilibrio y dirigir las dos fuerzas en otras direcciones. Extraño poder. Chakra explotó en su cuerpo, y el cuerpo de Tatsuma quedó cubierto de chakra además de vapor. Kakakatil de los huesos de ambos brazos comenzaron a ser incapaces de resistir la extrusión de enormes fuerzas internas y externas, pero bajo la influencia del chakra mágico, aún no habían llegado al punto de colapso. Por supuesto, esto también fue estrechamente relacionado con la fuerza de su propio físico. La continua proliferación, proliferación y desarrollo de las células del árbol sagrado ha hecho que su fuerza física alcance un nivel inimaginable para la gente común. Por lo tanto, el escenario extremadamente improbable de usar una persona para luchar contra las habilidades más fuertes de la combinación AB está en este momento en escena. Los músculos centrales estaban completamente contraídos y Tatsuma torció su cintura con gran fuerza, como si estuviera tratando de mover dos montañas. Ayik y Dabi también estaban derramando chakra desesperadamente en ese momento, estimulando sus cuerpos, con la intención de resistir el poder de mover montañas. Al ver que Tatsuma aún no podía romper el centro de gravedad de los dos, dejó de dirigir su fuerza hacia un lado, se agachó de repente y bajó su centro de gravedad. También usó la fuerza de los dos para retroceder. Con las manos, pero con la fuerza añadida de un golpe hacia abajo. En un instante, tanto Ayik como Dabi tuvieron la tendencia de saltar hacia adelante, el resultado de usar todas sus fuerzas fue que no había salida y ambos se estrellaron el uno contra el otro. ¡Bang! Cuando Tatsuma sacó la mano que sujetaba sus brazos, los dos codos chocaron, afortunadamente ambos eran más altos que Tatsuma, de lo contrario sería difícil destruirlos. La lucha terminó en un instante, y tanto Ayik como Dabi siguieron retirándose en medio del barro, con expresiones extremadamente poco convencidas en sus rostros. En términos de fuerza, al menos los dos no perdieron ante Tatsuma cuando combinaron sus fuerzas. Tatsuma jugó una mala pasada. Ignorando la insatisfacción en los rostros de las dos personas, Tatsuma sacudió sus brazos. No sentía mucho dolor. Después de todo, la activación del físico de Shiro Yaksa había reducido mucho su percepción del dolor, y solo era un poco inflexible. Al ver que Tatsuma todavía estaba relajado y activo, los corazones originalmente tranquilos del grupo A de repente se emocionaron. Sakamoto Tatsuma no es invencible. Ay miró a Kirabi, y Kirabi quiso devolverle la mirada, pero cuando pensó que sus gafas de sol bloquearían sus ojos, hizo un gesto de paz y amor, es decir, una mano de tijera al revés. Tatsuma notó la interacción algo descarada entre los dos y sintió que el chakra de la bestia con cola en el cuerpo de Kirabi se estaba volviendo más activo e intenso, por lo que naturalmente entendió lo que los dos estaban planeando, pero no tenía intención de detenerlo. Ha estado esperando el ocho colas durante mucho tiempo. Originalmente pensé que Kirabi y ocho colas aún no habían alcanzado ese nivel de cultivo, pero ahora parece que ese no es el caso. La razón por la que siguen ocultándolo y se niegan a sacarlo es por sus malos antecedentes. Bien. Sin embargo, luego de varios enfrentamientos, las dos personas que veían esperanza ya no parecían querer ocultarla, esta es la mentalidad de los jugadores, y también es una de las razones por las que Chenuma pelea de la manera más desafortunada. Leijuchi yo baila horizontalmente. Ay saltó alto, levantó su mano derecha y cortó la cara de Tatsuma con un cuchillo de mano, obviamente para ganarle tiempo a Kirabi. Tatsuma se inclinó hacia la izquierda para evitar el cuchillo de mano. Justo cuando Ay estaba a punto de usar el cuchillo de mano para cortar con un codo horizontal, la mano derecha de Tatsuma era como levantar un objeto pesado, levantándolo hacia la barbilla de Ay, pero Ay que caía no lo hizo. Observó. Bang. La fuerza es mutua. Cuanto más rápido cae Ay, más fuerte es el impacto de la palma de Tatsuma. Ay pone los ojos en blanco, se da vuelta y aterriza en el suelo, mientras Tatsuma levanta las piernas y corta. Dure las piernas. Escapa del trueno. Látigo del trueno. Un Hounin de Kumogakure agitó su látigo de relámpago, se envolvió alrededor de la pierna de Ay y sacó a Ay del rango de ataque de Tatsuma, pero al mismo tiempo, un tamaño de 43 pies emitía vapor de chakra verde. Estampado en su rostro. Kingian Yuan. Sentó, quien despejó los obstáculos para Tatsuma, levantó el pulgar en dirección a Tatsuma, mostrando su boca llena de dientes blancos de Konoha. Tatsuma asintió, lo que se consideró como agradecimiento. Pero después de una breve recuperación, Ay volvió a vivir y patear bajo la activación del Tunder Chakra. En ese momento, una bestia con cola y cuerpo de buey estaba luchando, como si intentara sacar todo su cuerpo del cuerpo de Kirabi. Pero al notar los ojos de Tatsuma mirándolo, el ocho colas rugió enojado y aboceteó a Tatsuma directamente con Kabuto. Y Ay se levantó y usó la Tunder Plower Sword nuevamente, aparentemente tratando de cooperar con el ocho colas. Sin embargo, Tatsuma no pareció darse cuenta de que el peligro se avecinaba, pero miró al ocho colas y dijo, esto es lo que dijo el nueve colas, la bestia con cola solo superada por ella. Ese chakra activo también debe saber muy bien, ¿verdad? Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 490 Los ingredientes de alta gama a menudo solo requieren los métodos de cocción más simples. Liberación de malera. Todas las técnicas de las bolsas de tela. Tatsuma aplaudió y vertió una gran cantidad de chakra en el suelo. En un instante, el gran árbol en el bosque estaba. El árbol pareció ser arrastrado hacia el suelo por una fuerza enorme, y luego aparecieron uno tras otro enormes brazos de escape de malera. Algunas manos estaban en una postura de lucha de brazos para darle la bienvenida a la mano gigante que venía de ocho colas, algunas agarraban los codos de los brazos de ocho colas y otras se dirigían directamente hacia los hombros y la cara de ocho colas. Boom. Crunch, Crunch tilde en el momento de la colisión, el tambor del anochecer sonaba, el suelo volaba y se escuchó el sonido de la fricción de la madera al romperse los dientes. Sin embargo, el escape de malera de Tatsuma aún bloqueaba firmemente el balanceo del brazo de ocho colas y ataque lateral. En este momento, la figura de Ai también vino detrás de Tatsuma, y su brazo levantado era como un hacha gigante, golpeando a Tatsuma. Tatsuma se dio la vuelta, cruzó el brazo levantado de Ai con su codo y golpeó el cuello de Ai. Zizi tilde en el momento de la lucha, el Thunder Chakra en el cuerpo de Ai parecía mostrar signos de corte de energía, apretó los dientes, las venas de su cuello salieron y agitó los brazos para abrazar a Tatsuma. Tatsuma, que estaba retorciéndose y luchando con él, no pudo detener los movimientos de Ai. Ai envolvió a Tatsuma con una mano y rápidamente lo bloqueó con la otra. Sin embargo, debido a la postura del codo de Tatsuma con su mano derecha, Ai no pudo completar el movimiento ideal. Moverse estrangulamiento desnudo. Pero controló a Tatsuma. El rostro de Ai mostró alegría y miró a ocho colas, pero en ese momento ocho colas todavía estaba en un punto muerto con Mudun y no podía escapar para lidiar con Tatsuma. Al ver esto, la fuerza de Ai explotó, tratando de someter a Tatsuma por sí mismo. Los músculos de sus brazos continuaron expandiéndose. Para un ninja común, los huesos y tendones podrían haberse roto por los músculos expandidos de Ai. Pero Tatsuma puso su codo en el cuello de Ai y jaló el brazo de Ai con la otra mano para bloquear el suyo, ni siquiera perdió el espacio para respirar, pero se le impidió moverse. Ai y Kirabi combinados podrían igualar el poder de Tatsuma, y si explotan, podrían superar a Tatsuma, pero Ai solo todavía está un poco atrás. HMPH. Al ver que su técnica de bloqueo no funcionó, y en cambio la aorta en su cuello fue apretada por el codo de Tatsuma, causando una falta de suministro de sangre, el mareado Ai supo que no podía continuar en este punto muerto. Estaba sacando cebollas verdes de tierra firme y quería levantar a Tatsuma. Mientras el centro de gravedad de Tatsuma fuera destruido, incluso si hubiera un desequilibrio momentáneo de poder, Ai tendría la confianza para completar la sumisión de Tatsuma. Pero Chenma es como un trozo de hierro que es estrecho en la parte superior y ancho en la parte inferior. No importa cuán fuerte ejerza la fuerza Ai, las piernas de Chenma nunca se mueven. Ai Ben siente que es imposible. No importa que también una persona controle su centro. De gravedad, eso no puede ser el caso. Resistió la presión en su cuello y miró hacia abajo, tratando de ver claramente cómo el cuerpo de Tatsuma mantenía su centro de gravedad de manera tan constante. Pero con sólo una mirada, los ojos de Ai estallaron con ojos inyectados en sangre. Además de la mayor isqueña de la cabeza, hay otra razón importante, y ese es el secreto de Chenma para mantener su centro de gravedad. No es un paso de caballo, una estocada. O arremetida, pero un escape de malera. Las piernas de Tatsuma estaban enredadas en enredaderas que crecían desde el suelo. No es de extrañar que Ai no pudiera levantar a Tatsuma del suelo sin importar lo fuerte que las levantara. Este Sakamoto Tatsuma era tan desvergonzado. Ai nunca había visto un movimiento tan descarado. Obviamente es un duelo físico, pero en secreto usa World Release. Los ojos de Ai se oscurecieron debido al aire y la falta de suministro de sangre a su cabeza, y no pudo evitar perder algo de fuerza en sus manos. Tatsuma levantó las cejas, captando la relajación momentánea de Ai. Levantó las piernas y las enredaderas se cayeron. Insertó sus pies en el medio de las piernas de Ai. Su cintura, que había sido torcida hacia arriba, ejerció fuerza nuevamente, y luego los dos empezaron a girar como peonzas. Cuando Ai se dio la vuelta, fue tropezado por la pierna de Tatsuma, causando que su centro de gravedad perdiera el equilibrio. Soltó sus manos y las abrió, instintivamente tratando de recuperar el equilibrio de su cuerpo, pero atrapar a Tatsuma era su única esperanza. Tatsuma se liberó y realizó un puente de hierro con una sola pierna. Ai, que quería controlar su centro de gravedad, levantó su rodilla y golpeó las costillas inferiores de Ai. Los tensos músculos centrales de Ai quedaron completamente aliviados por el impacto repentino. Toda la persona cayó al suelo. El terreno. Bantil de Ai, quien cayó al suelo, instintivamente se acurrucó para protegerse, y la patada de Tatsuma llegó como se esperaba, golpeando el brazo contraído de Ai. Este tipo de habilidades físicas instintivas le permitieron a Ai evitar que Tatsuma pisoteara los puntos débiles de sus costillas, dándole tiempo para levantarse. Se levantó del suelo y la postura caída de su mano izquierda era un poco antinatural. Primero, sentía dolor en la costilla izquierda y segundo, su codo se dislocó por la patada de Tatsuma. Maldita sea. Si no fuera por Mudun pero ai apretó los dientes, con el rostro lleno de insatisfacción. Pensó, si Chen Ma no hubiera sido un estafador, habría levantado a Chen Ma y ejecutado una serie de pequeños combos sedosos. No había orgullo en el rostro de Chen Ma, porque en el momento de la confrontación, si no fuera por Mudun, Ai podría haberlo capturado debido a su desventaja física. Pero esta no es una pelea de nivel limitado, es una batalla, así que, naturalmente, debes usar cualquier medio que tengas. Katilde Ai volvió a conectar el brazo dislocado, pero no atacó precipitadamente, todavía estaba un poco aturdido en ese momento y las secuelas del suministro de sangre insuficiente aún no se habían recuperado. Pero se hizo a un lado, pero Tatsuma no retrocedió cuando estuvo listo. Pero rápidamente acortó la distancia, y Tatsuma levantó la mano y golpeó a Ai en la cara con un gran golpe. A partir del sonido claro de las bofetadas se extendió por todo el campo de batalla. Muchos ninjas de las nupes miraron las marcas de bofetadas que aparecieron rápidamente en el rostro de Ai, y todos mostraron enojo. Era difícil aceptar que en realidad fue golpeado por otros ninjas físicamente. Habilidades los ninjas tomaron la delantera. Ai que no podía entender mucho, sufrió fuertes golpes en la mejilla y la mandíbula, y su cerebro ya atontado se volvió aún más somnoliento. Al ver que la postura defensiva de Eren estaba algo perdida, Tatsuma simplemente se tambaleó hacia atrás y se giró para patear con un alto efecto hacia atrás sin dudarlo. El talón golpeó la cara de Ai, y toda su cara se deformó, e incluso sus ojos comenzaron a perder foco. Las cejas de Tatsuma se detuvieron después de completar una patada hacia atrás, e incluso usó la inercia para sostenerse en el suelo con una mano, realizando una patada aún más extrema. Una patada hacia atrás desde el suelo. Esta habilidad física estilo capoeira no solo es poderosa, sino también muy entretenida y muchos ninjas de Konoha la aplaudieron. Bang. Ai, quien fue pateado de nuevo, tenía las manos completamente extendidas, como una persona a punto de caer al agua, balanceando constantemente los brazos, y la saliva y la sangre que salpicaban su boca estaban aún más conectadas. Istir de Istir del Tunder Chakra en el cuerpo de Ai se apagó por completo, e incluso debido a la pérdida final de control, el Tunder Chakra lastimó su cuerpo y volutas de humo blanco se elevaron de su cuerpo. Tatsuma dio un paso adelante para alcanzarlo y una bola de chakra roja ardiente apareció en su mano. Método inmortal. Liberación de fuego. Aoyan Rasengan. Tatsuma presionó la liberación de fuego Rasengan sobre Ai, y Tatsuma inmediatamente saltó hacia atrás. Boom. El Rasengan explotó, y el mar de fuego tiñó todo el campo de batalla de rojo. Todos sintieron el calor y la se quedó. Un negro. No, originalmente ya era negro. En este momento, debería decirse que es un figura carbonizada, volando boca abajo, fuera del mar de fuego, cayó al suelo. En el objeto carbonizado, sólo había dos hileras de dientes blancos deslumbrantes, lo que indicaba que todavía era un ser humano. Señor Ai. Muchos ninjas de las nupes se reunieron en dirección a Ai, mirando a Tatsuma con recelo, por temor a que Tatsuma continuara torturando a Ai, pero Tatsuma ya se había dado la vuelta, miró al Ocho Colas y preguntó. ¿Estás estreñido? ¿Ha pasado tanto tiempo y ni siquiera puedes sacar la parte inferior de tu cuerpo? El Ocho Colas en este momento tiene una cabeza enorme, brazos fuertes, una cintura gruesa pero obviamente más corta y Ocho Colas gordas de pulpo. Pero, en el suelo, las piernas de Kirabi parecían palillos de dientes en comparación. Vi. Después de que regreses, tendrás que someterte a un entrenamiento más riguroso. Ocho Colas fue humillado, pero no pudo refutar. Solo podía hablar con Kirabi en el mundo espiritual. A través de los ojos de Ocho Colas, Kirabi también vio los ojos de su hermano Ai. Situación trágica. No tenía la menor intención de jugarme una mala pasada, pero respondió seria y seriamente. Shiaoachi. Completaré todas las pruebas y dejaré que tu poder alcance el 100% en mí. Tal como dijo este tipo, Sakamoto Tatsuma. Es lo mismo. Yo se convertirá en tu Hinchuriki perfecto. Espero con ansias ese día. En el mundo espiritual, Ocho Colas extendió su puño hacia Kirabi y dijo. Pero por ahora, déjame reemplazarte por un tiempo. Está bien, es cierto. Por favor recuerda mi nombre, Miyugi. Yo. ¿A ti también te gusta esto? Al ver los movimientos de Yavi, Kirabi también se interesó. Después de hacer una serie de gestos hip hop, también dirigió el Ocho Colas estiró su puño y dijo. Usiki. Rugido. Afuera, Usiki rugió, el chakra estalló nuevamente, la cintura faltante fue arrancada y las piernas de Kirabi desaparecieron por completo. Los músculos de su cuerpo comenzaron a latir y luego levantó los brazos en alto. El brazo de escape de madera que originalmente lo bloqueó estaba completamente roto en este momento. Sintiendo la confianza dada por Kirabi en su corazón, Miyugi levantó su mano derecha en alto e hizo un gesto. Idiota Shiaoachi. Bastardo Shiaoachi. Tienes que guardar el pulgar. Mirando el regalo de metal no estándar de Miyugi, Kirabi lo corrigió en voz alta. Miyugi luego rápidamente guardó el pulgar, quejándose en su corazón de que esto no era cierto en absoluto la diferencia. Te he estado esperando por mucho tiempo. Tatsuma miró a Usiki. Esta era la bestia con cola más fuerte que jamás había visto, ya fuera de una, cuatro o cinco colas que sólo podía transformarse en un bestia de media cola, o en un estado no desbloqueado. Ninguna de las nueve colas debajo de él era tan poderosa como el Ushiki en este momento. El de una cola es inferior al de ocho colas en términos de fuerza física. Tal vez sea como la perspectiva de nueve colas, cuantas menos colas, menor es la fuerza. O tal vez sea porque el medio de Fenfu no puede catalizar toda la fuerza del de una cola. Las cuatro y cinco colas están en un estado semiliberado y la fuerza que pueden ejercer es severamente limitada. En cuanto a las nueve colas, Tatsuma sólo podía intimidar e intimidar a las nueve colas en el estado sellado. Después de ser abierto, Tatsuma no les daría esa oportunidad. Por supuesto, el Ushiki de ocho colas en este momento no se encuentra en su estado más poderoso. Tatsuma puede sentir que todavía tiene algo de chakra, que está sellado por el serio en el cuerpo de Kirabi. Es porque no ha completado el entrenamiento en el cañón real y Kirabi no se ha convertido en un Hinchuriki perfecto en el verdadero sentido. Pero fue lo suficientemente poderoso como para que Tatsuma sintiera la presión que se avecinaba. Dio una palmada y todos los árboles restantes en el mundo de los árboles surgieron, e innumerables árboles continuaron emergiendo y prosperando. Liberación de Malera. La técnica del hombre de Malera. Los ninjas de la nube evitaron la retorcida y creciente liberación de madera y observaron a Lushiki. Finalmente, llegaron a una conclusión. El ocho colas se volvió loco. Notifica a la aldea rápidamente. Por cierto, envía un mensaje pidiendo ayuda. Se envió una pieza de información, y Tatsuma ya estaba parado sobre la figura de Malera, y completó su primera pelea apumetados con el demonio Ushio. ¡Bum! Inumerables fragmentos de árboles volaron por el aire, y el rostro de Tatsuma estaba solemne. Su hombre de madera en realidad no era tan poderoso como el fantasma de la vaca, y el cuerpo del hombre de madera comenzó a ser trepado por los tentáculos del pulpo. Mientras era absorbido y desgarrado, el hombre de madera fue continuamente destruido. En cuanto al pequeño chakra que Mudun extrajo durante el contacto, era completamente inútil para el ocho colas. Tatsuma no podía usar toda su potencia para extraer el chakra del ocho colas, de lo contrario no sería capaz de soportarlo. Por lo tanto, solo se pueden usar otros métodos, como hacer que el ocho colas sea tabú contra tocar al hombre de malera. Técnica inmortal. Liberación de malera. Cómete al dios Mingasa o Shefa. Tatsuma aplaudió y luego se transformó en el sello de sí. La figura de madera creció y se dividió de nuevo, convirtiéndose en el rey Yaxamín de tres cabezas y seis brazos. Es inútil. Tengo más manos y pies que tú. Gritó Yabi en voz alta, recogiendo la corteza del árbol cada vez con más fuerza. Tatsuma no detuvo la producción de chakra, pero el chakra de Wood Release se convirtió en con el chakra de escape derretido, el sello de sí también se convirtió en el sello de Jinbu. Método inmortal. Fuego Samadhi. Un fuego furioso estalló desde la parte superior de la cabeza del hombre de malera, y luego corrientes de magma fluyeron como sangre en el cuerpo del hombre de malera. Un aliento ardiente de alta temperatura brotó a través de los huecos de los árboles. Convirtiéndose en un fuego furioso. Como si se hubiera transformado en un bajla con cabeza de fuego. Las llamas eran tan calientes que las ocho colas chirriaron y retrajeron sus tentáculos con urgencia, pero los cuatro brazos del hombre de malera aún abandonaron con fuerza dos de los tentáculos del pulpo. El magma y las llamas son como placas de hierro y fuego de carbón, asando las patas frescas del pulpo. Los ingredientes de alta calidad a menudo sólo requieren el método de cocción más simple para irradiar delicia. Al oler las deliciosas y chisporroteantes patas de pulpo, ocho colas sacudió la cabeza para despertarse, y luego abrazó sus propios tentáculos con ambas manos y comenzó a tirar de la cuerda con Bokuto. Pero los dos brazos restantes de Bokuto agarraron dos de los cuernos de ocho colas. Katsuma en el centro de las llamas sonrió y dijo, empezaré. Un festín de tierra y mar. Capítulo 491 Durante la pelea, los padres de un grupo aparecieron y básicamente declararon una tregua. ¿Qué? Un mensaje de ayuda. ¿Por qué Yui y los demás no van a apoyar? En la oficina del Raikage, el Santaime Raikage dijo ansiosamente después de escuchar la noticia, y luego Yunjin Village agregó otro gasto de escritorio. Es demasiado tarde Dodai, que estaba verificando la información de Raikage, sacudió la cabeza y dijo, no sé si ahí vivirá o morirá. Las ocho colas en el cuerpo de Kirabi están fuera de control, y parece han sido retenidos por Sakamoto Katsuma. Él, él, él está comiendo. Si no, había recibido información de la aldea de Iwagakure antes, y Dodai casi pensó que el ninja de Kumo en la línea del frente estaba demasiado asioso y cometió errores tipográficos cuando enviando la información, pero todavía no podía imaginar que se comieran a la bestia con cola. Después de decir eso, Dodai también miró a un honin en la oficina del Raikage con cierto resentimiento y dijo, te lo dije antes, no podemos lanzar un ataque mientras Sakamoto Tatsuma esté aquí. Tú. El hombre estaba a punto de responder. Pero Raikage se puso de pie ansiosamente y dijo, deja de decir tonterías. Informa a las tropas de Tiansu. Al mismo tiempo, confirma las coordenadas con la línea del frente nuevamente. Señor Raikage, tú, tú te comprendió instantáneamente lo que Raikage quería decir, y tenía razón. Queriendo detenerlo, Raikage se arrancó la ropa. Los músculos anudados de su cuerpo seguían latiendo. Dijo con una cara osca. Mi orden. ¿No la escuchaste? Sí. Raikage, Sama. Todai sintió que me sentía cansado. La guerra acaba de comenzar y el Raikage tiene que correr al campo de batalla. De hecho, con la fuerza del Raikage Sama, no hay absolutamente ningún problema en rescatar a Ikirabi. Pero después de que se publique este incidente, sólo mejorará aún más la reputación de Sakamoto Tatsuma, e incluso la moral del ninja de Kumo se verá afectada. Pero Todai sabía que no podía convencer al Raikage, porque en ese momento, los que fueron asesinados en la línea del frente eran su hijo, el próximo Raikage de la aldea, y los bienes más preciados de la aldea, las bestias con cola y los Hinchcricki. Durante la guerra, las tropas que envían el cielo siempre están en espera y necesitan liberar algunos suministros importantes e información de inteligencia en cualquier momento. En cuanto a los suministros ordinarios, por supuesto, es imposible utilizar las tropas que envían el cielo. Después de todo, el alcance de la técnica de envío celestial es limitado, por lo que incluso con tal habilidad, la mayoría de los recursos convencionales deben transportarse manualmente. En cuanto al uso del arte del envío celestial para transportar personas, desde el momento en que se desarrolló este arte hasta ahora, sólo hay una persona que puede resistir el arte del envío celestial, y ese es el Santaime Raikage. En ese momento, Leying, resistiendo la gran vasija de barro de Monsealing Wave, tomó su cuerpo que ya se había calentado y subió a la plataforma de guía del Tianson Jutsu. Los ninjas de las tropas de Tianson a su alrededor estaban determinando constantemente las coordenadas. Entonces le hicieron una señal al líder. —Señor Raikage. Ten cuidado. Advirtió el capitán de la fuerza Tensun. Cuando Raikage asintió, ya no dudó en formarse ellos con sus manos. Pronto, el ninjutsu del tiempo y el espacio se activó y una luz blanca cubrió el cuerpo de Raikage. El rostro de Raikage estaba osco y apretó ligeramente los dientes, resistiendo el dolor de su cuerpo siendo destrozado, pero su físico, que era el mejor del mundo ninja, no se vio realmente dañado por esto. En un instante, la figura en la plataforma alta desapareció y una luz blanca apareció de la nada en el centro del campo de batalla a miles de kilómetros de distancia. El Raikage-sama está aquí. Gritó en voz alta Kumo Ninja, quien reaccionó rápidamente, y al mismo tiempo su corazón nervioso se relajó. El Santaime Raikage es invencible. Él es el Raikage más fuerte. Ni siquiera Sakamoto Tatsuma puede ser su oponente. Al mismo tiempo, Tatsuma, que sintió la aparición de un enorme chakra hostil, también giró la cabeza desde la parte superior de la cabeza del hombre de madera y miró la fuente de la malicia. ¡Bum! Raikage colocó la botella de color ámbar en el suelo, levantó la cabeza y miró a Sakamoto Tatsuma a la luz del fuego sobre la cabeza de Bokuto, y todo su rostro se hundió por completo. Esta no era la primera vez que él y Tatsuma se encontraban, era la segunda vez. Eso fue hace seis años. En ese momento, exactamente en este momento, él también llevaba una botella de color ámbar y corrió al campo de batalla donde Sakamoto Tatsuma estaba presente, y las razones eran sorprendentemente las mismas, era Sakamoto Tatsuma. Una amenaza para el Hinchuriki de ocho colas. Sin embargo, Sakamoto Tatsuma hace seis años no era tan poderoso como lo es ahora, y sus métodos no eran tan extraños como lo son ahora. En ese momento, Sakamoto Tatsuma no tenía liberación de malera, liberación de ebullición, liberación de fusión o una serie de técnicas raras, en ese momento, Sakamoto Tatsuma era simplemente un genio de Konoha que había comenzado a ganar fama después de la segunda guerra ninja. En ese momento, incluso el dominio de Sakamoto Tatsuma de la técnica del dios del trueno volador todavía era un secreto. En ese momento, el Raikage no consideraba a Sakamoto Tatsuma como su enemigo en absoluto, y él era solo una existencia que podía ser descartada casualmente, sin embargo, Tatsuma le hizo sufrir una gran pérdida y permitió que el asesino de la aldea de Kumogakure se fuera. Un gran camino. En un abrir y cerrar de ojos, seis años después, Raikage no se ha olvidado de Sakamoto Tatsuma, después de todo, fue por el que Raikage tuvo que matar a su sobrino con sus propias manos y sacarle las ocho colas de su cuerpo. Aunque debido a esto, se encontró por accidente un Hinchuriki más adecuado que Kira, pero la enemistad de sangre no se puede olvidar. Además, ¿este bastardo está interpretando a Senjuto Virama? Aunque desde un punto de vista personal, Raikage todavía admira a Senjuto Virama, pero como Raikage, debe eliminar la amenaza de Senjuto Virama para la aldea. Tatsuma también miró a Raikage. En comparación con el odio de Raikage hacia él, el odio de Tatsuma hacia Raikage no era menor, o incluso mayor. Después de todo, Raikage fue quien realmente había amenazado su vida. En ese momento, todavía era un niño débil y no tenía la capacidad de enfrentarse directamente al Shandaime Raikage. De hecho, los efectos secundarios del ataque de Raikage casi le cuestan la vida a Tatsuma. Esa fue la experiencia más emocionante para Chenma, e incluso él sintió que fue un milagro haber sobrevivido. El talento de Shiro Yasa, la tierra santa del bosque Shikwane, es luz inmortal, la energía natural, el árbol sagrado, el chakra de Uzumaki mito, todo tipo de oportunidades y coincidencias le dieron a Tatsuma la oportunidad de abrir los ojos nuevamente. Cuando los dos se conocieron en ese momento, se podría decir que eran enemigos y estaban extremadamente celosos. Tunder escape. Modo chakra. Una gran cantidad de relámpagos brotaron del cuerpo de Raikage, mezclados con sombras negras. Tan pronto como se puso de pie, todo su cuerpo era como una bala de cañón, dirigiéndose en dirección a Bokuto y los ocho, colas y vete. La danza horizontal de Tunderbolt chilló. La espada de mano cayó como un trueno. Solo después de un entrenamiento que destrozó el cuerpo y los huesos, pudo perfeccionar esta espada de mano tan rápida y afilada como un rayo. En comparación, el mismo ninjutsu que Ai acababa de realizar era como una pobre imitación, sin ningún significado real. Tilde los seis brazos del hombre de madera y las dos enormes cabezas que se estaban alimentando fueron cortados directamente por este cuchillo de mano. La sombra del trueno cayó al suelo y reprimió su ira y dijo, si no te has ido estoy loco todavía, llévate a Ai y a todos lejos. El acribillado y avergonzado Usiki asintió cuando escuchó las palabras de Raikage. Las deficiencias en su cuerpo se llenaron rápidamente de chakra. Por supuesto, su cuerpo se encogió varias veces. ¡Bang! El enorme hombre de madera aterrizó, y luego el fuego envolvió al hombre de madera. Tatsuma también saltó del mar de fuego y aterrizó no muy lejos de Raikage. Oye. ¿Realmente te subestimé en aquel entonces, el niño al lado de Wittefang? A medida que la distancia se acercaba, incluso el Sandaime Raikage, cuya capacidad de percepción no era muy buena, podía sentir el cha en el cuerpo de Tatsuma que no era menos poderoso que Kara, ya sabes, Tatsuma libró una gran batalla con las tropas ninja de Kumo. Tú también eres un joven espadachín, lo Raikage. Tu ataque ahora parece ser incluso más rápido que hace seis años. Tatsuma también miró fijamente a Raikage, su tono de admiración era sin precedentes sincero, y se volvió cada vez más. Podemos entender cómo por supuesto, el Sandaime Raikage es poderoso, esto se debe a que la brecha entre los dos se acerca constantemente. He oído que tienes problemas para elogiar a los demás. Este cumplido suena realmente molesto. Raikage no lo apreció. Después de todo, la persona frente a él era el asesino que dejó desconocida la vida y la muerte de su hijo. Tatsuma mostró una sonrisa humilde. Dijo. Su excelencia Raikage, por favor ilumíneme. Van. En el momento en que las palabras cayeron, el suelo bajo sus pies se convirtió en un pozo esférico, y los dos corrieron el uno hacia el otro entácito en la luz del trueno, Raikage lanzó un punetazo, Tatsuma no lo esquivó y golpeó directamente el chorro de vapor. Boom. Obviamente fue una colisión entre dos puños, pero hizo temblar todo el campo de batalla. Tatsuma frunció el ceño y apretó los labios con fuerza. Cracktilde se escuchó el sonido de huesos rompiéndose, y el brazo de Tatsuma también se torció de una manera escalofriante. Al momento siguiente, su cuerpo voló boca abajo, se deslizó en el aire durante mucho tiempo, aterrizó en el suelo y continuó deslizándose. Hasta que choca contra un gran árbol. Cátilde Shasatilde Buntil del gran árbol se rompió y cayó al suelo, pero al menos la tendencia de deslizamiento de Tatsuma se detuvo. Tatsuma agarró la mano derecha torcida con su mano izquierda y enderezó los huesos dislocados entre los dientes apretados. Luego, el chakra de la técnica mágica estimuló las células del árbol sagrado y la herida sana en un abrir y cerrar de ojos. Se puso de pie y esquivó el ataque del Raikage. Los dos se distanciaron nuevamente y continuaron examinándose. Los ojos de Raikage se posaron en el brazo de Tatsuma que podía moverse libremente y dijo, tan fuerte como el primero Kage. Capacidad de autocuración, es increíble. Un golpe de tus 50 años de habilidad también es muy duro. Tatsuma le estrechó la mano y continuó admirando, a Yikirabi no pudieron lastimar a Tatsuma con su fuerza combinada. El cuerpo solo hizo que Tatsuma se sintiera un poco incómodo. Y el golpe del Sandaime Raikage le causó directamente un trauma severo en modo sabio. Si su capacidad de autocuración no fuera lo suficientemente fuerte, solo este golpe habría sido suficiente para hacer que la condición de Tatsuma cayera hasta el punto en que no pudiera participar en la batalla. HMPH. Podía sentir claramente que los elogios de Tatsuma eran muy sinceros, pero el Sandaime Raikage simplemente se sintió infeliz y dijo, 50 años de habilidad. Solo usé la mitad en este momento. Tatsuma no refutó, aunque sabía que Raikage debe estar diciendo mentiras, miró a las tropas ninja de Kumo que se habían organizado y se retiraron de manera ordenada, y dijo, si Raikage, continuar. Raikage miró hacia atrás y, en comparación, solo estaba tan enojado que tenía menos de la mitad de sus tropas, e incluso quería luchar contra Tatsuma, el culpable, durante tres días y tres noches. Pero sabía que no funcionaría. Si la pelea continuaba en la cancha local de Konoha, solo habría un flujo constante de problemas por venir. Después de todo, todavía había algunas personas en Konoha que podrían causarle problemas. Si puedes recibir mi golpe, te dejaré ir, así como a los ninjas de Konoha presentes. Hablando de eso, en la situación actual, parece que nosotros, Konoha, tenemos la ventaja. Sin embargo, estuve de acuerdo. Tatsuma también estaba preocupado y comenzó a pelear. Una vez que las decenas de miles de Kumonin acaparados en la frontera insistieran desesperadamente en cruzar la frontera, Konoha sería incapaz de detenerlos. Ahora que ambas partes se han retirado y preparado, sería más beneficioso. A Konoha. Al ver a Tatsuma asentir, el Santa y me Raikage activó frenéticamente el chakra de escape del trueno en su cuerpo, lo condensó en su mano derecha e incluso lo comprimió hacia los dedos, de cuatro dedos a tres. Tatsuma no interrumpió. También moviliza el chakra en el cuerpo, y moviliza el chakra de escape del viento. Después de todo, el chakra de liberación del viento es la única forma en que puede causar problemas al Santa y me Raikage ahora. Además del chakra de escape del viento, las células del árbol sagrado del cuerpo también están activas, contribuyendo con un chakra positivo y negativo único. El Santa y me Raikage comprimió casi todo el chakra de su dedo índice derecho. EY TRUST. Y PONHAN. Tatsuma también levantó la mano, el chakra hiperactivo se condensó en la palma de su mano derecha y el zumbido resonó por todo el cielo. Magia inmortal. Escape del viento. Shuriken espiral de jade negro. Capítulo 492 La emoción de aplastar el juego se desvanecerá rápidamente, al igual que hacer trampa acortará seriamente la vida del juego. ¿Cómo es posible? Niugui, que sostenía a AI, se dio la vuelta y miró a los gritos y máquina de verificación en la mano de Chenma. El Krasuriken, con sus dos grandes ojos redondos sobresaliendo, es claramente el poder de una bestia con cola. Por cierto, el escape derretido en este momento, y el escape hirviente que estaba en el cuerpo de Kirabi, con la ayuda del escape hirviente que dio Kirabi, no era un límite de herencia de sangre en absoluto, sino el poder de la bestia con cola. Sí. Kirabi también ha oído hablar de las hazañas de Sakamoto Tatsuma. La leyenda dice que es un monstruo que come bestias con cola. Efectivamente, comer cualquier cosa es sólo un encubrimiento. El verdadero propósito es saquear la habilidad de la bestia con cola. Podría ser que Niugui miró su cola, que había perdido peso varias veces, y que también había perdido su habilidad. ¿Pero no lo sientes? Esa debe ser una técnica muy poderosa, ¿verdad? Kian Dou golpeó ligeramente a Tianfen con su hombro y preguntó. Tianfen no lo miró. Abrió un par de tres ojos Magatama Sharingan y miró fijamente la técnica en la mano de Tatsuma. No tengo ni idea. El Rasengan de Tatsuma, u otro Rasengan de liberación de agua derivado, el Rasengan de liberación de fuego o el Rasengan de liberación de trueno de Minato. Aunque no podía usarlo, al menos podía haber algo. El Rasengan en sí no rompe el límite superior de la capacidad de copia del Sharingan, pero el Rasengan y las técnicas derivadas requieren logros demasiado altos en la naturaleza y cambios de forma del chakra, y sus logros aún no han alcanzado ese nivel. Después de todo, no todos los ninjas se tomarán la molestia de estudiar en profundidad estos dos cursos básicos, generalmente es suficiente, siempre que no se retengan, no perderán el tiempo puliéndolo. En otras palabras, siempre que estos dos logros de memoria sean lo suficientemente altos, Tianfen también puede copiar el Sharingan y luego, de acuerdo con el principio, agregarle cambios en la naturaleza del chakra y aprender las técnicas derivadas del Rasengan. Pero esta vez es diferente. Es una técnica que sobrepasa completamente la habilidad del Sharingan. Es como el límite de sucesor de sangre. No, es incluso más impredecible que el límite de sucesor de sangre. Debe serlo, de lo contrario, ¿por qué se lastimaría así? En este momento, la mano derecha de mato que sostenía el shuriken en espiral se estaba despegando capa por capa, y la sangre se atomizó y disipó rápidamente, pero su capacidad de autocuración también. Fuerte es tan fuerte que incluso sin suficiente visión dinámica, no se puede decir que está continuamente herido. Para Tianfen y Shento, que tienen ojos ensangrentados y ojos blancos, no es difícil ver esta escena con claridad. En este momento, todos mostraron sus expectativas, qué tipo de técnica se le ocurre a Tatsuma. ¿Es posible derrotarlo? ¿El Shandaime Raikage? Según los rumores, el ninjutsu de Shandaime Raikage ha sido pulido hasta el punto de que ya no le teme a todos los ninjutsu del mundo ninja. Cualquier ninjutsu que caiga sobre él es como una brisa que sopla sobre una montaña, incapaz de sacudirla en absoluto. El Shandaime Raikage también estaba mirando el Rasen Shuriken en la mano de Tatsuma en ese momento. Como quizás el más fuerte presente, su fuerza y experiencia le dieron una visión que nadie más podía igualar. Especialmente incluso ahora, se siente amenazado por la técnica de Tatsuma. No es la leve amenaza de la punta del cuchillo presionada contra sus cejas, sino que la punta del cuchillo ha atravesado su pecho, y además, hay una sensación de amenaza en su corazón. Trayendo consigo una sensación de amenaza, con dolor y vacilación. Pero no tenía miedo, al contrario, estaba deseando que llegara. Después de todo, hacía muchos años que no se sentía así. La soledad en la que sólo su lanza más fuerte podía romper su escudo más fuerte no era el Shandaime Raikage. HMPH. El Shandaime Raikage reprimió las comisuras de su boca que querían levantarse y resopló. Al igual que la señal del pistoletazo de salida, los dos corrieron el uno hacia el otro. Esta vez, el suelo bajo sus pies no colapsó y su velocidad no fue muy rápida, incluso acordaron no utilizar la técnica de teletransportación, porque cuanto más rápida es la velocidad, menor es la tolerancia al error. En ese momento, ambos estaban operando al filo de un cuchillo, por lo que los requisitos de tolerancia a errores eran extremadamente altos, si no tenían cuidado, estarían en un abismo. Ambos apuntaron al pecho izquierdo del otro. Sus técnicas eran muy poderosas. Mientras estuvieran cerca del corazón, incluso si no se tocaban directamente, la propagación de las técnicas destruiría instantáneamente el dispositivo generador de vida. Katsuma empujó su mano derecha hacia adelante y giró ligeramente su cuerpo, tratando de hacer el mayor espacio para el lado izquierdo de su torso, porque ambos optaron por atacar directamente el cuerpo del otro, quien golpee primero al otro tomará la iniciativa. Katsuma sabía que la extensión de sus brazos era demasiado desventajosa y, en comparación con Ai, que estiró los dedos y levantó el shuriken en espiral de jade negro, estaba en desventaja en términos de distancia. Raikage no fue tan cauteloso como Katsuma, porque no importa cómo lo miraras, fueron sus dedos los que perforaron primero el pecho de Katsuma. No importa cuánto se ajustara Katsuma, no podía borrar la brecha física. Es que actir del sonido de la fricción del metal sonó, y el pecho donde Katsuma llevaba el rollo abdominal había sido perforado por los dedos de Raikage. En el destello de luz eléctrica azul, la armadura de metal se sintió como si se estuviera derritiendo, alrededor de los dedos de Raikage. Comenzó a brillar de color rojo y brillante. Katsuma sintió un ligero entumecimiento proveniente de su cuerpo, pero en este momento, el shuriken en la espiral de jade negro pudo entrar en contacto con la armadura de escape del trueno alrededor de Raikage. Chirrido, chirrido, chirrido tilde el silbido originalmente agudo ahora hizo un sonido que picó en los oídos y el cerebro. Leirin resopló de nuevo y su largo cabello dorado explotó, como si estuviera irritado. Al mismo tiempo, el chakra del trueno que cubría su cuerpo se volvió cada vez más denso, incluso cambiando de un estado translúcido a una placa de relámpagos brillante, haciendo imposible ver su verdadera apariencia. El shuriken en la espiral de jade negro en la mano de Katsuma estaba presionado contra la tundel armor, y los dos tuvieron un breve estancamiento. Los dedos del Raikage querían avanzar, pero la tundel armor se convirtió en un obstáculo para su progreso. Pero el chakra del trueno que surgía en la punta de sus dedos continuó extendiéndose por el cuerpo de Katsuma, su cabello parecía volverse más rizado y humo blanco comenzó a salir de algunas partes de su cuerpo manchadas de sudor. Katsuma miró su pecho por el rabillo del ojo y sintió que sus meridianos parecían entumecidos. Frunció los labios, sabiendo que continuar con el punto muerto sería aún más perjudicial para él. Su shuriken en la espiral de jade negro ni siquiera había penetrado la armadura de escape del trueno del Raikage, y mucho menos lastimó al Raikage, pero el escape del trueno del Raikage fue continuo, causando daños a su cuerpo. Un poder extraño e incomparable. Katsuma también resopló, exhalando dos vapores espesos por sus fosas nasales, su cuerpo se activó por completo y sus meridianos entumecidos reanudaron su funcionamiento. Al mismo tiempo, su fuerza explotó nuevamente y empujó el shuriken Rasengan de jade negro más lejos. Zixi Zitilde se dispararon arcos de electricidad y la armadura de trueno del Santaime Raikage se onduló, pero al mismo tiempo, sus dedos se acercaron al cuerpo de Katsuma e incluso tocaron la ropa ajustada de Katsuma. El olor a quemado flotaba en el aire. Raikage miró a Katsuma quien todavía lo ignoraba en la lucha libre. Bajo el rayo, sonrió salvajemente. Efectivamente, las batallas igualadas a vida o muerte son siempre las más emocionantes. Zixi Zitilde bajo el corte de Fendum, el rango de chisporroteo del arco se hizo cada vez más amplio, y apareció un espacio en la armadura de trueno. Ya fuera el ninja Yun que se estaba preparando para evacuar o el ninja de Konoha que estaba esperando, todos esperando los resultados. Batilde apareció una línea de sangre, y la sangre salpicada fue cortada en innumerables pequeñas nieblas de sangre por el viento. El shuriken en la espiral de jade negro de Katsuma atravesó la defensa del Raikage. Se le puede llamar el escudo más fuerte. Armadura del chakra del trueno. Pero al mismo tiempo, los dedos de Raikage también perforaron la carne de Katsuma, y cuando el rayo penetró y se extendió, la piel de Katsuma brilló con arcos de electricidad, pero los dos aún se negaron a ceder, todavía pensando en atacarse el uno al otro. Mientras la armadura del trueno era cortada continuamente por el shuriken espiral de jade negro, la armadura originalmente densa también volvió a su apariencia translúcida, y la sonrisa lastima de Raikage apareció nuevamente. Él sonrió ampliamente y dijo, Sakamoto Katsuma. Tú desde la muerte de Senju Asirama, el primero Kage y Uchiha Madara, él es el primer y quizás el único oponente con el que pelearé hasta la muerte. Si alguien te mata en el futuro, entonces el asesino lo hará. Debo ser yo. Si yo también tengo que morir en la batalla. Entonces espero que seas tú. No está muy lejos, me refiero a lo último. A pesar de que estaba apretando los dientes en este momento, la respuesta de Tatsuma aún fue confiada y segura, y el sandaíme Raikage asintió, y el un rayo en su cuerpo volvió a florecer y dijo, también reconozco el título de dragón de Konoha. PFFT tilde una mano fuerte penetró el cuerpo de Tatsuma, y su mano ensangrentada emergió de la espalda de Tatsuma. Ah. Hubo oleadas de exclamaciones de los ninjas de Konoha. El vapor de chakra extinguido en el cuerpo de Kiandou rotó de nuevo. Los ojos de Tianfen también giraron al extremo, y la sangre incluso se desbordó de las cuencas de los ojos y fluyó por sus mejillas. Pero desde un lugar que no podían ver, el shuriken espiral de jade negro en la mano de Tatsuma también abrió por completo un agujero en la armadura de trueno en el pecho de Raikage, y el chakra de Fendun estaba casi agotado en este momento. Pero el núcleo, la gola de chakra negro púrpura, todavía estaba allí, presionada con fuerza por Tatsuma en el lado izquierdo del pecho del Shandaime Raikage. La gola de chakra seguía deformándose, y parecía que ya no podía mantener su equilibrio interno, o que había algún monstruo dentro que quería romper el sello y liberarse. ¡Qué placer! El Shandaime Raikage bajó la cabeza y miró a Tatsuma quien apretaba los dientes, pero la sangre no podía dejar de fluir por las comisuras de su boca. De repente, parecía no tener prejuicios contra Tatsuma en su corazón. Tatsuma también levantó la cabeza, mirando los ojos verde oscuro del Shandaime Raikage con sus ojos rojos, y dijo, hasta la próxima vez. ¡Bum! ¡Rumble! De repente, una luz deslumbrante apareció de repente entre los dos. Y era como si el relámpago en el cuerpo de Raikage fuera mucho más deslumbrante, y había muchos más. Todos los ninjas que miraban a este lado sintieron el escozor en sus ojos. Incluso si cerraban los ojos, sus párpados eran completamente incapaces de bloquear la luz abrasadora y no podían ver nada más que luz. Van Van tilde el sonido de dos objetos pesados cayendo al suelo, en medio del rugido y la explosión, aún atrajo la atención de todos quien ganó. Aunque todos los ninjas de Kumo, e incluso bastantes ninjas de Konoha, creían que Tatsuma no sería rival para el Shandaime Raikage, ¿y sí? ¡Retirada! ¡No! Dos voces resonaron en la vasta blancura. Capítulo 493. El ganador jubiloso a menudo va acompañado de un perdedor oprimido. Cuando alguien finalmente vio la doble imagen del mundo frente a ellos desde la luz deslumbrante, no pudo evitar quedarse atónito, porque, el bosque frente a ellos, se convirtió en un cañón. La tierra donde originalmente pelearon Shandaime Raikage y Tatsuma había desaparecido por completo, dejando sólo un abismo y grietas invisibles en ambos lados que desaparecían en el bosque distante. Los Raikage. Alguien vio al Shandaime Raikage entre la multitud, en ese momento su rostro ya no tenía la ira y la arrogancia cuando llegó, y estaba muy tranquilo. No traía camisa cuando llegó, pero sus pantalones habían sido cortados hasta dejar sólo la zona del bikini, inumerables pequeñas incisiones estaban por todo su cuerpo, pero esto no era nada, lo importante era que su seno izquierdo, que era casi convertido en un trozo de carne picada, estaba cubierto de huesos. Cubierto de carne roja y amenazante, era extremadamente espantoso y aterrador. En comparación, la herida en forma de rayo en el pecho derecho, que el propio Shandaime Raikage llamó una vergüenza para toda la vida, parecía tan insignificante. Al ver la trágica situación del Shandaime Raikage, casi todos miraron a Tatsuma inconscientemente, queriendo ver cómo se veía ahora Tatsuma, quien había causado una situación tan trágica al Shandaime Raikage. Tatsuma no se cayó, e incluso se paró en el borde del acantilado. Sin embargo, el pecho izquierdo estaba completamente vacío y la mitad del rollo abdominal cayó al suelo. También estaba desnudo hasta la parte superior del cuerpo. Kumo ninja y Konoha ninja incluso pudimos ver a través de eso. En la entrada de la cueva, nos vemos. Su corazón dejó de latir. Gritó fuertemente un ninja de Kumo. Solo entonces la gente se dio cuenta de que el rostro de Tatsuma estaba terriblemente pálido y el corazón que se podía ver en el agujero parecía no latir más. En un instante, todos los ninjas de Kumo estaban ansiosos por intentarlo. En ese momento, la mano derecha ensangrentada del Shandaime Raikage se movió a través del cuerpo de Tatsuma, se apoyó en el suelo, se obligó a sentarse y gritó enojado. Ni siquiera te escuché. Retírate. Pero Raikage Sama, Sakamoto Tatsuma. Un ninja de Kumo quiso persuadirlo, pero en ese momento, el corazón de Tatsuma latió con fuerza y mucha sangre brotó de la herida. El rostro estancado de Tatsuma también se movió, levantó las cejas, levantó su mano derecha que goteaba sangre, e incluso se podría decir que estaba separada de carne y hueso, y se estiró en dirección al Shandaime Raikage, con el dedo índice y dedo medio con el sello de oposición y un ligero gancho. Sello de reconciliación. Nadie esperaba que después de esta batalla, Tatsuma realmente le hiciera esto al Shandaime Raikage. Ja. El Shandaime Raikage sonrió, la sangre también brotó, pero aprendió esta etiqueta que sólo los estudiantes de la escuela ninja harían, y los dos formaron un sello de reconciliación en el aire. Por supuesto, este es un sello de reconciliación entre los dos que luchan, no un sello de reconciliación para esta guerra, ni un sello de reconciliación para las dos aldeas. Tatsuma enderezó sus dedos nuevamente y lentamente los levantó hacia su pecho. Al momento siguiente, Chakra emerció de su cuerpo. Las manos separadas, el pecho perforado y las innumerables heridas visibles e invisibles en el cuerpo sanaron a una velocidad visible a simple vista. Todos los ninjas de la nube abrieron mucho la boca y se quedaron sin palabras mientras miraban al ninja de Konoha que había curado por completo sus heridas mortales en sólo unas pocas respiraciones. Ah. Por el contrario, innumerables vítores y gritos extraños resonaron entre el equipo de Konoha, ya no sabían organizar sus palabras e incluso olvidaron las risas que debían acompañar a los vítores. Retírate. La misma orden fue emitida desde la boca del Shandaime Raikage por tercera vez. Sólo entonces los Cloud Ninjas recobraron el sentido, se organizaron abatidos y se retiraron hacia el norte. Mil personas derrotaron a las trescientas personas de Konoha. El futuro Raikage y los Hinchuriki se enfrentaron al futuro Okage y fueron derrotados. Incluso el Shandaime Raikage más fuerte fue derrotado contra el genio de Konoha de nueva generación, Sakamoto Tatsuma. Dimpel de Ninja más 888, físico más 888, ilusión más 888, renacimiento de los brazos rotos, edición limitada yuki de 8 colas, más 100%, ¿quieres recogerlo? Dimpel de Ninja más 8694, físico más 7963, esencia más 7777. Relámpago repelente de truenos, edición limitada del tercer Raikage ahí, más 100%, ¿quieres recogerlo? Mirando el dejando las figuras de los ninjas de la nube, llegó el anuncio del sistema, la mente de Chenma se detuvo por un momento. En una batalla, se liberaron dos talentos limitados. Esto es realmente increíble. Además, al ver estos dos talentos limitados, los latidos del corazón de Tatsuma acababan de acelerarse, y su ritmo cardíaco se disparó instantáneamente a 200, y su rostro pálido se volvió rosado instantáneamente. Renacimiento de las muñecas rotas, edición limitada del fantasma del buey de 8 colas. Puede mover temporalmente el tejido celular central libremente a cualquier lugar dentro del cuerpo y aumentar la capacidad de autocuración en el estado de lesión. Debería corresponder a la vaca la técnica de clonación de patas de pulpo del fantasma, al cortar la muñeca, abandona una gran parte del tejido corporal a cambio de la oportunidad de escapar y renacer. Pero cuando se trata de personas, en realidad requiere mucho esfuerzo. Después de todo, las personas no pueden renacer después de romperse las muñecas. Incluso si el talento aumenta la capacidad de autocuración, todavía no alcanzará el nivel de un fantasma de vaca. Pero Tatsuma era diferente. Tatsuma, que había dominado World Release, instantáneamente pensó en varias aplicaciones de este talento, como clones de madera. El proceso de realizar la técnica del clon de madera es la división de células. Antes de que el clon de madera se forme por completo, el clon de madera y el clon están conectados. En otras palabras, Chenma puede transferir completamente su tejido celular central al clon de madera en este momento. Entre los clones. Y dejando un cuerpo que en realidad se ha convertido en un clon de madera, convirtiendo cierto clon de madera en un cuerpo, siempre que este proceso se realice lo suficientemente bien, el enemigo juzgará mal la ubicación del cuerpo de Chenma. Incluso debido a la naturaleza especial de World Release, Tatsuma omitió por completo el paso de autocuración. Mientras el chakra todavía exista, puede usarlo para crear un cuerpo completo para sí mismo en cualquier momento. Ya sea luchando o salvando vidas, este es un talento extremadamente poderoso, sin mencionar que también viene con un efecto de amplificación de autocuración. Tatsuma incluso tiene el presentimiento de que su actual capacidad de autocuración puede no haber superado a Senju a Shidama. Después de calmarse del shock, Tatsuma miró otro talento especial. Conduciendo truenos y relámpagos, edición limitada del tercer Raikage Ai. Fortalece enormemente el talento de escapar del relámpago, mejora en gran medida el efecto del escape del relámpago, aumenta en gran medida los resultados de la práctica del cambio de forma de escape del trueno, aumenta en gran medida los resultados de la práctica de cambio de propiedad de escape del trueno. Una introducción simple y cruda, pero los cuatro grandes números muestran el contenido de oro de este talento, y lo que más emociona a Shidama es que no tiene talento para escapar del trueno. En otras palabras, al igual que esos civiles sin calificaciones ninja, su talento para escapar del rayo es tan bajo que puede ignorarse, e incluso las sensibles tiras reactivas de chakra no pueden activarlo. Esto le hizo imposible dominar y aplicar el ninjutsu thunder release sin importar cuánto tiempo y energía gastara, o incluso la forma más sencilla de refinar el thunder release chakra. Aunque los talentos de Tatsuma en el agua, el fuego, el viento y la tierra son muy buenos y le bastan para estudiar toda la vida, ¿quién se negaría a compensar sus defectos? Y hay otro punto, Tatsuma sabe mejor que nadie en el mundo ninja la importancia de tener los cinco atributos del chakra. Solo con los cinco atributos, más el chakra del atributo yin y yang, o uno de ellos, puedes tener la oportunidad de tocarlo. Los seis caminos. Además, este talento también le dio a Tatsuma una buena noticia, es decir, sus otros talentos de atributos de chakra parecían poder mejorarse nuevamente. Aunque el talento para escapar del agua de Tatsuma no es inferior al de los ninjas ninja conocidos, incluso Senjuto Virama es casi el mismo que Tatsuma, pero en términos de escape por el viento, escape por la tierra y escape en caso de incendio, todavía está lejos de los mejores talentos. Distancia. Es solo que Tatsuma usó su talento de volcar el mar y su espíritu de investigación mucho más allá de la gente común para aumentar por la fuerza el poder de la técnica de escape. Además, Tatsuma, que tiene un talento yin yang, ha juzgado que su talento yin escape es en realidad muy pobre, de lo contrario sus ilusiones no serían tan malas, es tan mala que incluso el sistema estaría en apuros para remediarlo. Si puedes encontrar personas con los mejores talentos del chakra de los cinco elementos y del chakra yin yang, puedes obtener este talento de ellos. Después de que los latidos del corazón de Tatsuma aumentaron, apareció otra condición anormal, es decir, dificultad para respirar. Miró el panel del sistema que otros no podían ver, pero el comando recoger no se había emitido durante mucho tiempo. Estaba un poco indeciso, en caso de que el talento de Driven Tunder en Lightning no fuera tan fuerte. Como lo imaginaba. Incluso si ni siquiera puedes compensar tu talento, ¿qué deberías hacer? En este caso, ¿su visión quedará desilusionada? La sensación de preocupación por las ganancias y pérdidas persistió por un tiempo antes de que Chenma se deshiciera de esta emoción. Recogelo. En un instante, la incomodidad física volvió, como cuando recogí una, cuatro y cinco colas antes, pero fue más complicado, tal vez conducir truenos y relámpagos. Cici tilde detrás de Tatsuma, al ver a Yun Ren irse, Tianfen y Tian Dou se apresuraron a preguntar sobre la situación de Tatsuma, pero descubrieron que el cuerpo de Tatsuma comenzó a destellar arcos nuevamente. Tatsuma. Tatsuma. Gritó Tianfen ansiosamente. Sento miró fijamente al ninja como que se alejaba, apretó los dientes y dijo, es este un truco sucio jugado por el Sandaime Raikage. Todos saben que Tatsuma no puede. Usa el escape del rayo. No he visto a Tatsuma aprender Tunder Release, y cuando acaba de luchar contra el Sandaime Raikage, Tatsuma también tuvo una situación similar. La primera reacción fue que la herida de Tatsuma realmente no había sanado. El Sandaime Raikage incluso dejó algunos medios atrás y esperó hasta que el ninja Kumo se retirara antes de lanzar daño al cuerpo de Tatsuma. Estoy bien. Justo cuando los dos estaban a punto de cruzar el cañón y perseguir al ninja Kumo, Tatsuma extendió sus manos, una hacia la izquierda y la otra hacia la derecha, para sostenerlos a los dos. No seas valiente. Tianfen no lo creía. Chen Ma mostró una sonrisa contagiosa y dijo, está realmente bien. Eres tú. Chen Ma miró la sangre y las lágrimas en la mejilla de Tianfen y dijo, ¿estás llorando? Era imposible reconocer la sangre como lágrimas, pero quería aligerar la atmósfera. Tianfen se quedó atónito por un momento y luego sintió una extraña sensación de humedad en su rostro. Extendió la mano y lo tocó, y todo su rostro. Volverse rojo. Imposible. Es imposible para mí llorar por un hombre. Tianfen también pensó inconscientemente que las lágrimas de su rostro eran sus propias lágrimas. No fue hasta que bajó la cabeza y vio la sangre en sus dedos que se dio cuenta de que había sido engañado de nuevo. Enfadado, le dio un puñetazo a Tatsuma en el pecho. Ja 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 tilde hoy es la historia de sangre y lágrimas de tu hijo ja 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 tilde oye, que historia de sangre y lágrimas, es claramente una historia oscura, ja ja ja. Tatsuma y Tian Dou se rieron malvadamente, y detrás de ellos, originalmente de el ninja de Konoha, que también había pasado de la sorpresa a la preocupación, finalmente se sintió aliviado cuando vio a las tres personas jugando frente a él, y la risa olvidada se reanudó. Las risas y las risas continuaron circulando en el bosque, frente a ellos, el ninja de la nube en retirada se sintió cada vez más avergonzado. Capítulo 494. Si eres generoso con los demás, todos se convertirán en filántropos. Cada batalla de la clase KG es suficiente para afectar los cambios en el mundo ninja, porque el KG es la cara de una aldea ninja y su batalla no es personal. Sus acciones a menudo cargan con la carga de toda la aldea ninja. Si el ganador realmente se determina entre las sombras, entonces no hay duda de que la reputación del ganador y de todo el pueblo aumentará, y con ello aumentará la confianza del cliente. Después de todo, si las condiciones no se restringen, no hay duda de que la gente está dispuesta a contratar mejores personas para que les atiendan. Si baja a otro nivel y un ninja que no es una sombra de una aldea ninja derrota a una sombra de otra aldea ninja, entonces el efecto sensacional será aún mayor. Por ejemplo, la muerte del Nigaime Okage en batalla acabó directamente con las ventajas de Konoha en reputación y confianza de los clientes. Los esfuerzos de Salutobi y Ducen durante décadas sólo pudieron restaurar una fracción del estilo del reinado de Nigaime. Por supuesto, el efecto de Tatsuma matando al tercer KG en la batalla no fue tan bueno como el efecto de las tropas del Cuerno de Oro y Plata atrapando a Senjuto Vibama. Después de todo, el estatus del Okage de segunda generación en el mundo ninja no es algo que el KG de tercera generación puede lograr, comparable. Además, antes de que Sandaime KG muriera en la batalla, Sunagakure Village ya era muy desconfiado. Después de todo, ¿cómo podría una aldea ninja que ni siquiera podía proteger su propio país y aldea podría proteger a otros? Pero el Sandaime Raikage es diferente. Años de largo trabajo y el vigoroso desarrollo de Kumogakure Village lo han convertido en un punto de referencia. Incluso cuando se convirtió por primera vez en KG, su reputación ya no era baja. Después de todo, había logrado una hazaña de pacificar a las tropas del Cuerno Dorado y Plateado que ni siquiera Senjuto Vibama podía hacer. Por supuesto, esto era en términos de artes marciales. En términos de artes marciales, el Sandaime Raikage todavía tenía dificultades para vencer. Senjuto Vibama ha vuelto. Pero lo que los clientes valoran de los ninjas es la sensación de seguridad que aporta su poder de combate, no es así. Por lo tanto, el valor de la batalla de Tatsuma es que, aunque solo hirió al Sandaime Raikage, siempre que se maneje adecuadamente, beneficiará al individuo y a la aldea más que matar al Sandaime Cacetaje. Por supuesto, esto no tuvo un impacto directo en Tatsuma en este momento. En el campamento temporal, Tatsuma encontró muchos archivos, que eran simples tarjetas ninja para los ninjas que participaban en la guerra. Tatsuma escribió sacrificio en el cumplimiento del deber en la columna inferior de cada tarjeta ninja. Estos son los documentos de certificación necesarios para calcular las pensiones después de la guerra, y los sacrificios fueron confirmados por el comandante. Aunque cada pueblo no lo dará a conocer, de hecho hay desertores en el campo de batalla durante la guerra, que no pueden ser juzgados como sacrificios simplemente porque están desaparecidos y fuera de contacto. Por supuesto, Chen Ma en realidad no necesita hacer este trabajo él mismo. Puede dejar que otros hagan las estadísticas y él puede simplemente integrar los indiomes. Pero la guerra no es intensa ahora, así que no importa si él cumple con sus responsabilidades como comandante. Además, no lo hacía solo. Contaba a los que habían muerto, Tian Feng contaba a los que estaban enfermos y heridos en la guerra y Kian Dou contaba a los que podían continuar participando en la guerra. Después de todo, estas 3.000 personas marchaban a toda prisa y muchos de los equipos de apoyo no se habían mantenido, por lo que solo podían cansar al comandante y a los capitanes de cada unidad por un tiempo. ¿Cuándo engañarán a Shikaku? Tian Feng finalmente terminó las estadísticas, tiró el bolígrafo y le preguntó a Tatsuma con cara triste. Al igual que sentó, nunca había participado en el papeleo. En los Anbu, Tatsuma, Minato y Shikaku estaban a cargo. Como miembros del equipo, solo tenían que realizar tareas. Además, fueron ascendidos temporalmente a Hounin. En realidad, nunca habían liderado un equipo, y mucho menos guiado a un Hounin. El trabajo de hoy se inició inicialmente bajo la dirección de Tatsuma, y casi todo fue copiar los informes informados por Nomoyu y otros. Aunque no fue difícil, ambos estaban extremadamente impacientes. Casi, el campamento aquí está construido, presentaré una solicitud para la aldea. Por cierto, ¿qué calificación de tarea quieres? Chen Makashi había completado la tarea en cuestión, sacó otro informe y comenzó a calificar las tareas. Los combatientes es solo de nivel B, y esto se considera relajado. Si nos fijamos en las funciones específicas, la mayoría de ellas no pueden tener una calificación alta, pero esto depende principalmente de la intención del comandante. Algunos comandantes son más duros, mientras que otros son más relajados. Y Tatsuma es el último. Después de todo, así es como Orochimaru le enseñó en aquel entonces, a tratar de dar mayores beneficios sociales a los ninjas que participan en la guerra. Este dinero no necesita ser ordenado. El nivel ninja de la guerra mundial es todos responsables del Daimyo, no hay que escatimar. Cada ninja que participó en la guerra arriesgó su vida. La vida y la carrera de la mayoría de los ninjas no fueron largas, pero si sobrevivían, tendrían que depender de sus ahorros por el resto de sus vidas. Ya sea consumiendo, ahorros continuamente o utilizándolos para hacer negocios, el requisito previo es tener ahorros primero, y la guerra es sin duda una gran oportunidad para acumular riqueza. Por eso, mientras haya autoridad y cierto grado de racionalidad, Tatsuma decidió relajarse lo más posible para que los ninjas que participan en la guerra puedan completar tareas cada vez más difíciles. ¿Qué calificación puedo dar? ¿Ese? Preguntó Kiandou con curiosidad. Tatsuma le puso los ojos en blanco y dijo, pienso demasiado. Es difícil decir si tengo un rango S. Después de todo, esto está mucho más allá de mi autoridad. Necesita ser reconocido por el OKG. Dependiendo de si quieres ser más amigable con las personas o si quieres obtener más recompensas después de la guerra, puedes elegir el nivel B o el nivel A. Cuando escuchó eso no era el nivel S, Sentó inmediatamente perdió el interés, se rascó la cabeza y dijo, entonces pasemos al nivel B. De todos modos, no me falta el dinero. Sería bueno si pudiera acercarme a los miembros del equipo. Como miembro del clan Yuga, Sentó no tiene idea de dinero. El clan Yuga es responsable de la comida, la ropa, la vivienda y el transporte en la aldea, y básicamente realiza tareas fuera de la aldea. Además, es otro ninja de Taijutsu y su demanda de herramientas de ninjutsu, pergaminos de ninjutsu u otros elementos auxiliares no es alta, la parte asignada dentro del clan es suficiente, por lo que tomar menos dinero no lo afectará en absoluto. Istil de Tianfen hizo un sonido extraño y dijo, está bien, entonces también soy de nivel B. Después de todo, ahora tengo algunos ahorros, Obito se graduará pronto y no tengo grandes gastos. Tatsuma asintiendo, la reducción de una o dos calificaciones de misión en la etapa inicial no perjudicaría a los dos capitanes del equipo. Una vez que los miembros del equipo sepan que el capitán recibe el mismo trato que ellos, su motivación será mayor. De todos modos, estas recompensas no se pueden obtener hasta después de la guerra. Si Chenba les agrega más tareas a los dos en las etapas intermedia y posterior, no restará valor a las recompensas que merecen. Después de ordenar la información, Tatsuma miró a Kiandou y dijo, Kiandou, ve y entrégala. Está bien. Kiandou recogió la información, se levantó y fue a buscar a los ninjas en la clase de comunicación. Tatsuma miró al ninja. Que se estaba estirando. Tianfen, que parecía exhausto, preguntó, ¿están bien tus ojos? Eh. Hizo una pausa, pero pronto Tianfen continuó estirándose y dijo, ¿cuál puede ser el problema? Siempre y cuando esté bien. Pensando en la forma en que Tianfen derramó sangre y lágrimas después de la batalla de ayer, Chenma se encogió de hombros. Independientemente de si Tianfen realmente no tenía nada que hacer o no quería decir nada, no preguntaría más. Todavía tenía que tener un sentido de escala. De. Es más, también les enseñó una y otra vez a Minato y Tianfen que nunca debían revelar completamente sus cartas de triunfo y que debían guardar el secreto cuando se enfrentaran a las personas en las que más confiaban, algo que él mismo también practicó. Tianfen parpadeó y miró a Chenma, quien miró hacia atrás y parecía estar preguntando casualmente. Después de esperar mucho tiempo, su rostro se volvió cada vez más ansioso y finalmente se enojó sin motivo y dijo, deberías hacer más preguntas. ¿Qué pasa si realmente lo dices en serio? Me gustaría preguntarle sinceramente a este tío. ¿Por qué te lo dije con un corazón blando? No es necesario. Sin mencionar que la probabilidad es demasiado pequeña. No lo creo. Puedes conseguirlo así, e incluso si lo consigues, no me importa. Influencia, no serás mi enemigo ni podrás serlo. Sakamoto Tatsuma. Te he tolerado durante mucho tiempo. ¿Crees que no soy digno de ser tu enemigo? Mira, hay algo de verdad. Una vez que lo dices, será difícil para todos. Así que es mejor no decirlo. Chenma extendió las manos. Con una mirada de no puedo ayudarte si así lo crees. Tianfen estaba tan enojado que quiso pelear contra Chenma en el acto. Comenzó a pelear, pero después de dudar por un momento, resopló y dijo, eh. Si no estuviera preocupado por tu recuperación de una enfermedad grave, te habría inmovilizado contra el suelo y te habría golpeado. Tatsuma cruzó las piernas y dijo, tienes esta energía. ¿Por qué no vas a coquetear contigo? ¿El ninja de la nube? Acabaste decir que Obito está a punto de graduarse y, según mi información, el examen de graduación puede realizarse con anticipación. ¿Eh? El maestro Tiffen está haciendo preparativos al mismo tiempo. La presión para lidiar con tres aldeas ninja todavía es demasiado grande y las tropas son completamente insuficientes, por lo que sólo podemos lanzar algunas tropas por adelantado. Al igual que usted en ese momento, los estudiantes de la escuela ninja de cuarto a sexto grado tomarán el examen de graduación, y los inferiores las calificaciones también seleccionarán a los mejores para participar según corresponda y otorgarán permisos ninja después de pasar la prueba. Cuando Tatsuma dijo, frunció levemente el ceño. Aunque no era la primera vez que se encontraba con este tipo de cosas, todavía estaba un poco disgustado. Pero no se le ocurrió un mejor plan. No es el tipo de persona a la que le gusta oponerse verbalmente pero no tiene logros reales. ¿Qué significa ser igual que nosotros en ese momento? ¿No estás al mismo tiempo que yo? Tianfen obviamente no pensó mucho, o pensó que tal cosa era realmente normal. Después de todo, en los estudiantes de la escuela ninja son todos reservas ninja. Si hay habilidades de graduados, entonces es normal ir al campo de batalla y luchar por la aldea. Tatsuma miró a Tianfen con desprecio y dijo, cuando te gradúes, Minato y yo ya seremos examinadores. Tú. Tianfen estaba tan enojado que le picaban los dientes, pero no pudo refutar. Después de todo, Tatsuma no era sólo él. El asesor de esa sesión resultó ser su asesor, lo cual fue un poco vergonzoso por decirlo menos. Déjame darte otra noticia. Tatsuma pensó por un momento y dijo, esta evaluación de graduación coincide con la promoción de un gran número de Hounin, por lo que los Hounin que nunca han dirigido una clase probablemente dirigirán una clase y se registrará en la evaluación. ¿Qué hay de ti? ¿Nunca has dirigido una clase Genin? Tengo las calificaciones para discutir con la aldea, ¿verdad? Tú. Tianfen estaba tan enojado que su le picaban los dientes y Tatsuma se pinchaba los pulmones con cada frase. Maldito Tatsuma Sakamoto. Él, Uchiha Tenkaze, sigue siendo un ninja de Konoha. Si se convierte en un ninja traidor, definitivamente matará a su compañero de clase, compañero de armas y jefe. Al ver que Tianfen estaba tan celoso que quería abrir otro par de Sharingan, Tatsuma también se detuvo ante las buenas noticias y dijo, te cuento esta noticia, no sólo para recordarte que estés preparado, sino también para recordarte una vez que estés listo. Como Hounin líder, debes abandonar la línea del frente por un periodo de tiempo y, según nuestro reconocimiento, los ninjas de las nupes restantes en la frontera del reino de Frost ahora están administrados por Ziyoui, ¿sabes a qué me refiero? Al escuchar el nombre de su enemigo, Tianfen se calmó. Después de bajar, finalmente entendió por qué Tatsuma acaba de decir que también podría ir a coquetear con Junren. Le pregunto, ¿cuánto tiempo tomará? Tres meses. Piensas en una manera. Lo he pensado, ve a su campamento y organiza una risa al estilo Uchiha y te burlas directamente de ellos, definitivamente los atraerás. No quiero que se conozca la causa de la muerte. El epitafio es risa punto capítulo 495 tienes que hacer algo especial para dejar tu huella en el mundo. ¿Has vuelto? En el país de la hierba, la construcción del campamento aquí es más rápida que el campo de batalla del noreste donde Tatsuma es responsable. Mucho más, ahora está casi terminado, además de la mayor cantidad de personas aquí, hay otra razón importante, es decir, no hay enemigos extranjeros que invadir. No solo no había enemigos extranjeros, sino que también tomaron la iniciativa de enviar equipos para atacar a los ninjas de Iwa. Después de todo, los ninjas de Konohaki estaban estacionados directamente en lo profundo de la tierra de la hierba, lo que les daba una ventaja geográfica. Orochimaru prometió a Tatsuma lograr una proporción de bajas de 1 a 4. Una vez que los dos ejércitos se enfrentarán, tal resultado sería casi imposible de lograr, por lo que tendrían que buscar oportunidades fuera del campo de batalla frontal. Sin duda es una buena manera de acosar y matar al Iwa ninja que espera. En este momento, Minato y Kusina también regresaron de completar su misión. Minato asintió y dijo. Después de varias operaciones anteriores, la gestión interna del ninja de Iwa se ha vuelto más estricta ahora. Solo encontramos cuatro equipos de reconocimiento, pero completamos la misión con éxito. Hiraiya, quien hizo la pregunta, hizo click. Minato asintió y no dijo nada más. Al ver sus reacciones, Minato se sorprendió y se preocupó, y preguntó. ¿Pasó algo en otros campos de batalla? Hiraiya no era una persona a la que le gustara el silencio. Sin mencionar que Tsunade en el campamento tenía una cara seria en ese momento, y Orochimaru no había hecho un plan para recolectar la lana del dainho, lo cual parecía incorrecto. Hiraiya asintió y dijo. Sí, es el lado de Tatsuma. ¿Qué pasó con el lado de Tatsuma? Minato se puso nervioso cuando escuchó esto, y Kusina también frunció el ceño, aunque odiaba a Tatsuma y quería que Minato reemplazara a Tatsuma como el próximo candidato al ocaje. Pero ningún ninja de Konoha esperaría que le sucediera algo inesperado a Tatsuma. No te pongas nervioso Hiraiya agitó su mano, pero su expresión aún era complicada. Después de pensar por un momento, dijo. Tatsuma se encontró con mil tropas ninja de la nube lideradas por el hijo del Raikage y el Hinchuriki de Ocho Colas. Es solo que los mil ninjas Kumo no deberían poder causar muchos problemas a Tatsuma. Después de todo, ¿no hay mil ninjas de Konoha allí? Bueno, eso es cierto. Las tropas de los mil ninjas Kumo fueron rápidamente derrotado por Tatsuma y los demás. No pudo defenderse, pero el problema es que el Santaime Raikage también está aquí. Al escuchar esto, la expresión de Minato instantáneamente se volvió seria. Después de todo, él también fue quien conoció al Santaime Raikage. Él, comenzó Hiraiya, luego hizo una pausa, respiró hondo y dijo. Él derrotó al Santaime Raikage y ganó la guerra. Punto. La expresión de Minato se volvió extraña, mientras Kusina apretó los puños y su cabello rojo volaba. Aunque no quería que le pasara nada a Tatsuma, no quería que Tatsuma hiciera otro logro. Además, fue una gran hazaña derrotar a una aldea de sombras, y lo que la enojó aún más fue la actitud y el tono de voz de Hiraiya y los demás. ¿No es esto solo una mentalidad de pura broma? ¿No es esto algo bueno? Maestro, ¿por qué su actitud es tan extraña? Después de dar un suspiro de alivio, Minato preguntó dubitativo. Hiraiya suspiró y dijo. Porque ahora la presión está de nuestro lado. En el campamento, muchos los ninjas incluso gritaron que tomarían la iniciativa de atacar y capturar al Santaime Tsuchikage. Pero no es que yo, Hiraiya, me esté subestimando, realmente no tengo esta habilidad. ¿El Santaime Tsuchikage? Minato también pasó por el de Onoki. Palabras en su mente información, no sé si Tatsumarai puede capturar vivo al Santaime Tsuchikage, pero realmente no parecen tener esta habilidad. Sin mencionar si pueden lograr que Onoki pele, incluso si Onoki lo hace, carecen de los medios para lidiar con Onoki, que realmente no puede satisfacer los deseos de los ninjas en el campamento. Esto no es lo más crítico. De repente habló Orochimaru, con un tono siniestro y profunda insatisfacción, y dijo. Ese chico clasificó esta misión como una misión de nivel B, incluso si no cuenta al Santaime Tsuchikage. Derrotó a un enemigo tres veces mayor que el suyo. Si hace esto, ¿qué pasará con nosotros, los comandantes en otros campos de batalla? Será extremadamente difícil ocultar algunos bienes privados y mezclar más tareas de nivel B. Ya si la aldea y el Dainyo terminan ahí, si usamos este estándar para evaluar la dificultad de la tarea, entonces tendremos que reducir al menos a la mitad el número de tareas completadas y los ingresos de las tareas. Minato quedó un poco estupefacto cuando escuchó las razones de Orochimaru, pero sabía que el motivo de Orochimaru para ir al campo de batalla no fue espuro, pero decirlo tan abiertamente no se siente bien, ¿verdad? Minato abrió la boca, alejando el tema del borde del peligro, y dijo. Sin embargo, esto no es particularmente beneficioso para nosotros, Konoha. Aunque en el corto plazo, nuestra presión defensiva se reducirá considerablemente, después de todo, cada aldea ninja todos desconfiarán de la fuerza de Tatsuma, pero a la larga, cada aldea ninja solo hará preparativos más adecuados. Pero una vez que esto se prolongue, cuando estén equipados con más y mejores suministros y estalla la guerra, nuestra presión defensiva será menor. Se mejorará a un nivel sin precedentes. Ja. Has crecido mucho, puedes verlo. Hiraiya miró a Minato con aprobación. El tiempo es un arma de doble filo. Había luchado contra el ninja Asuna antes. En ese momento al mismo tiempo, Tatsuma mató al Santaime Kasekage, lo cual fue algo que benefició a la aldea. Porque Konoha no estaba lista en ese momento y necesitaba tiempo suficiente para prepararse para la guerra, pero ahora Konoha está lista, aunque no al 100%, pero es suficiente para hacer frente a la guerra. Si continúa en este momento, el período de bonificación de Konoha habrá terminado, entonces el problema de la insuficiencia de mano de obra de Konoha gradualmente se volverá prominente y expuesto, y al enfrentarse a enemigos con más números suficientes y mejor equipo, no habrá duda de que la presión recaerá sobre ellos. Aumentar. Minato asintió humildemente y dijo, ahora tenemos que aprovechar la última oportunidad, o aprovechar la batalla de Tatsuma. ¿Ventaja? Hiraiya alzó las cejas con curiosidad mirando a Minato, Orochimaru y Tsunade también dirigieron su atención hacia él. Minato se puso a sí mismo. En el punto de vista del pensamiento de Tatsuma, rápidamente analizó todo el asunto y luego dijo, en este momento, esta noticia no debería haberse extendido a un área grande. Podemos saber que esta noticia se debe a la inteligencia que regresa de Tatsuma, pero Iguanin ya probablemente aún no se haya enterado de la noticia. Pero no debería pasar demasiado tiempo, podría ser tan solo de 3 a 5 días, hasta 1 o 2 semanas, ellos también se enterarán. Con esta noticia, su deseo luchar se reducirá al mínimo. Incluso no importa como nosotros, Konoha, acosemos, ataquemos y matemos, ellos no elegirán contra atacar a gran escala. Incluso sentirán que nosotros, Konoha, debemos tener la confianza para atrevernos a hacer esto. Creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad y tomar la iniciativa para atacar a Iguanin ya. Aunque hay más de 5.000 contra 10.000, la ventaja está en mí. Como dijo Minato, una expresión de extrema confianza apareció en su rostro involuntariamente. No es las emociones que tiene son solo que inconscientemente se considera a sí mismo como Tatsuma y las expresa naturalmente de acuerdo con los pensamientos que Tatsuma debería tener. Orochimaru frunció el ceño cuando escuchó esto. Este método era muy extremo. Después de todo, la misión de Konoha, o la misión en esta etapa, seguía siendo la defensa. Eligió el reino de la hierba como su campamento, que ya era muy audaz. Después de todo, las expectativas de la aldea y del Daimyo eran tolerar la situación de arrastrar el campo de batalla a la Tierra del Fuego, y Orochimaru amplió el campo de batalla y alargó la distancia de apoyo, lo que ya era una señal de confianza en su capacidad de mando. Pero la propuesta de Minato obviamente no se conformaba con la defensa, sino con un contraataque, o un contraataque escalonado, para reducir la presión sobre la defensa posterior, pero aún así era muy audaz. Después de todo, si quieren atacar a Iguanin ya, deben ingresar al territorio del Reino Tierra. Esa no es una situación en la que el camino de apoyo está más lejos, sino una situación en la que pedir ayuda puede no tener la oportunidad de ser enviado. Además, la diferencia en números también es un gran problema. La reserva de ninjas en la frontera del Reino Tierra es casi tres veces mayor que la de los ninjas de Konoha. En una confrontación cara a cara, Konoha definitivamente perderá. Esta brecha no se puede borrar. Por la capacidad de mando o la fuerza de una persona. Ninguna persona racional pensaría en adoptar la sugerencia de Minato en este momento, pero en esta guerra, ser razonable no permitiría que Konoha ganara. Todas las acciones razonables, impuestas a Konoha en este momento, sólo pueden hacer que Konoha muera lenta y ordenadamente. Si quieres que Konoha sobreviva, debes tomar algunas acciones extraordinarias. El plan propuesto por Minato le recordó a Orochimaru la sugerencia que Tatsuma le hizo hace más de diez años. Pero la diferencia era que Tatsuma lo había persuadido de renunciar a su ventaja y atraer al enemigo a una trampa, pero Minato ahora estaba en una situación peligrosa, con una actitud que era casi como un huevo golpeando una roca, y el gambling ninja no lo hizo. Atreverse a contraatacar. Lamiéndose los labios, Orochimaru mostró una sonrisa un tanto loca, al principio usó el plan de Tatsuma para obtener una mayor ventaja para Konoha, pero esta vez, ¿podrá cambiar la situación pasiva de Konoha? Sin embargo, si realmente quieres escuchar la sugerencia de Minato, entonces las tropas de Konoha deben hacer cambios. Después de todo, con la configuración actual, incluso si una ola de ofensiva se completa con éxito, la ventaja obtenida no es suficiente. ¿Hay alguna manera? ¿Cómo? ¿Sobre permitir que la ofensiva de cinco mil ninjas ejerza un poder que supera con creces el de cinco mil personas? Si es necesario, habló de repente Kusina, y después de atraer la atención de varias personas, dijo, Minato y yo podemos poner las tropas de Konoha en el campo de batalla al instante, y la evacuación será muy flexible. ¿Eh? Orochimaru miró Kusina curiosamente. Para ser honesto, Orochimaru no creía que Kusina pudiera jugar mucho papel en esta guerra. En la configuración predeterminada de Orochimaru, su papel más importante era hacer que Minato mantuviera su nivel de chakra. Pero ahora parece que Kusina tiene algunos métodos ocultos. Minato miró a Kusina. Después de ver la determinación en los ojos de Kusina, explicó, aunque todavía está en la etapa de prueba, Kusina y Kusina Tai, tienen la capacidad de conectar a todos con chakra. Con esta característica, mi técnica del dios del trueno volador puede transportar a más de una persona. ¿Quieres llevar a cinco mil personas conmigo para volar la teletransportación del dios del trueno? Orochimaru se puso de pie. Sus pupilas se encogieron y miró a Kusina con una insinuación. De curiosidad e indagación. Nunca había oído hablar de esta habilidad. No parecía el método de un ninja, sino más bien la secta ninja de las leyendas antiguas. Kusina asintió y dijo, aunque el chakra de nueve colas que puedo usar es sólo una parte del nueve colas, todavía se puede hacer para conectar a todos y cooperar con el dios del trueno volador de Minato. Al escuchar la confirmación de Kusina, los ojos de Orochimaru mostraron alegría. Y pensó. Ya estaba planeando un plan de batalla, pero Tsunade frunció el ceño y dijo, pero de esta manera, la identidad Hinchuriki de Kusina quedará completamente expuesta. Creo. Aprobado. Aunque los ninjas son asesinos que caminan en la oscuridad, creo que cada el ninja, como ser humano, quiere estar bajo el sol. También creo que incluso el Kyubi Kusina se tocó el vientre y dijo, en realidad espera ser reconocido por todos, ¿verdad? Kyubi. Tonterías. En el mundo espiritual, Kyubi enseñó los dientes y rugió. No necesito la aprobación de simples humanos, ellos no eres digno de reconocerme. Eres tan lindo cuando hablas tanto. En el mundo espiritual, Kusina dijo con una sonrisa. Capítulo 496. La gente siempre dice cosas que no quieren decir y hace cosas que van en contra de sus deseos. Entonces, me pregunto si debería mostrar debilidad al enemigo por un periodo de tiempo para atraer al ninja de la nube a tomar acción. En comparación con un campamento de guerra convencional, el campamento de guerra de Konoha contra la aldea de Kumogakure se puede llamar lujoso. No solo no instaló tiendas de campaña en el terreno apresuradamente, sino que la suavidad de los pisos y paredes de los edificios de madera aquí fue mucho más alto que el estándar de la industria. En una sala de conferencias, Tatsuma miró a Shikaku, quien fue arrastrado a la discusión por él sin siquiera tener tiempo de dejar sus maletas después de llegar, esperando su opinión. Si hay inmortales espada malvados en el mundo ninja, entonces el resentimiento de Shikaku en este momento es suficiente para dar a luz a 10 u 8 inmortales espada malvados. Tiró de la correa del hombro de su mochila y dijo con resentimiento. Aún no he almorzado. Y tengo la costumbre de tomar una siesta. El almuerzo ya está preparado. De todos modos estás esperando, así que ¿por qué no me ayudas a pensar en una solución? Tatsuma parecía no entender el significado de las palabras de Shikaku. Palabras, y Shikaku dejó escapar un largo suspiro. En un suspiro, nunca ha hecho nada malo, entonces, ¿por qué es así? Si pudiera retroceder en el tiempo, realmente quería retroceder 15 años atrás y darse una buena paliza cuando escuchó los consejos de su padre y comenzó a socializar con Tatsuma. Miró a Tatsuma con una mirada expectante en sus ojos y dijo, puede ser útil para otros mostrar debilidad al enemigo, pero me temo que los ninjas de Kumo creen que el Santaime Raitage murió después de la batalla, y no lo hará. Creo que estás gravemente herido y no te recuperarás. Y no solo la aldea de Kumogakure, incluso nuestra Konoha, con respecto a tu asunto, el juicio de la aldea es que no necesitas recuperarte, y hay una alta probabilidad de que hagas lo mismo en en cada batalla en el futuro. Solo te doy un día para recuperar tu fuerza. En cuanto a la lesión, solo un fantasma creerá que estás herido, y lo mismo ocurre con la aldea Yunjin. Incluso si muestras debilidad al enemigo, ellos simplemente continúe esperando y viendo. Tatsuma asintió. Ya sea que lo diga o no, el juicio de la aldea fue bastante preciso. El tiempo que le toma a él recuperar su fuerza física es aproximadamente un día. Después de todo, no es realmente el punto donde el chakra se agota y la pérdida física puede reponerse rápidamente. Pero mostrar debilidad ante el enemigo no es una opción. Lujiu miró hacia la puerta y movió la nariz, como si hubiera olido la comida. Se giró, su tono aumentó ligeramente y dijo, así que es mejor publicitarlo. A lo grande y hacerte en los últimos años, las malas acciones de Yunjin Villaje se han hecho públicas directamente y se han publicitado deliberadamente. Por cierto, también está el tipo Tianfen. También podemos fabricar una declaración de que él quiere para vengar a su familia. En resumen, ya que no puede influir en la toma de decisiones. Si hay una decisión de alto nivel, entonces cambie el objetivo e incite a esas personas de base y ninjas de base que tienen una base grande pero cada individuo tiene un derecho muy limitado. Pero cuando la opinión pública y la moral militar son muy consistentes, ni siquiera quienes toman las decisiones se atreven a correr el riesgo. El mundo está sumido en el caos, así que dejemos que las bases tomen decisiones que obliguen a los superiores a tomar decisiones. Es interesante. Tatsuma asintió. De hecho, estaba atrapado en una mentalidad fija. Frente al ninja Kumo que tenía varias veces más personas que él, esto fue lo que siempre pensó. Además, fingió ser débil y sedujo al depredador, Kumo ninja, como una presa. La razón para atraer algunos ninjas aquí fue por esta mentalidad, y también fue por esta mentalidad que dividió a las tropas en unidades más pequeñas para seducir al ninja de Kumo. Después de aprovechar esta mentalidad, inconscientemente continuaría siguiendo esta metodología. En ese momento, el recordatorio de Shikaku como un extraño también hizo que Tatsuma se diera cuenta de repente. Frunció los labios y dijo, la aldea oculta de las nupes ha estado acusando a Konoha de infringir su Hinchcreti en los últimos años. Pensé que sería hora de revelarlo al público. Sin embargo, usando un tono oficial, es una aldea ahora está en problemas. Es normal que Sakumo-sama se emborrache y suelte los frijoles durante una celebración. Tienes razón. Entonces puedes arreglarlo. ¿Está bien? Tatsuma asintió. Shikaku sacudió la cabeza con decisión y dijo, hay un problema. No estoy familiarizado con Sakumo-sama y quiero enfatizar que yo tampoco quiero hacer esto. Shikaku, ¿no es eso? ¿Cómo es ser un ser humano? Siempre dices cosas que no quieres decir y haces cosas que van en contra de tus deseos. Vamos, vamos. Tatsuma le dio una palmada en el hombro a Shikaku y dijo, ¿es una semana suficiente para ti? Solo castígame. ¿10 días? Oye. No te vayas, 2 semanas. ¿2 semanas son suficientes? Tatsuma persiguió apresuradamente a Shikaku, tirando de él, y finalmente consiguió que Shikaku aceptara hacer algo. A Shikaku no le resulta difícil tener una idea, pero la razón por la que se resiste es porque hay demasiados procesos intermedios desde la propuesta de una idea hasta su implementación, lo cual es realmente demasiado problemático. Tomemos este asunto, después de que Shikaku y Inkaiga, tiene que perfeccionar todo el plan y luego presentar la solicitud a la aldea. Solo dando razones y condiciones convincentes la aldea podrá aceptar liberar los archivos ultra secretos que han estado sellados durante 6 años. Además, se debe persuadir a ataques a Kumo y luego, a través de una serie de preparativos, los comentarios inapropiados de ataques a Kumo llegan a oídos de Kumogakure u otros espías de Ninja Village. Y cuando estos comentarios se difundieron, tuvo que asegurarse de que las noticias no fueran bloqueadas y permitieran que la opinión pública se extendiera y fermentara dentro del reino del trueno y el campamento de los ninjas de la nube. Todos los enlaces involucrados río arriba y río abajo requerían que Shikaku los controlara. Después de que aceptó, comenzó a arrepentirse, tanto que ni siquiera podía tomar una siesta. Dinzao y Aiei, que estaban asignados al mismo cuartel, escucharon a Shikaku. Repitiendo sin interrupción. Regañó a Tatsuma durante dos horas enteras. Pero después de regañarlo, Shikaku comenzó a arrepentirse nuevamente, no de haber regañado a Tatsuma, sino de que no debería haber usado su hora de siesta para regañar a Tatsuma. De lo contrario, no tendría que trabajar duro por la tarde a pesar de su espíritu ya agotado, perdiendo un valioso tiempo de descanso, y no vale la pena. Con solo mirar el resentimiento de Shikaku, Tatsuma supo que Shikaku no podía estar de buen humor con él, pero no le importaba. Si solo unas pocas maldiciones pudieran hacer que sus subordinados trabajaran duro, incluso estaría dispuesto a instruirlos personalmente sobre cómo regañarlos. Después de la llegada de Zulubie, la carga de trabajo de Chenma se redujo significativamente y la eficiencia operativa de todo el campamento mejoró significativamente. En términos de gestión del campamento, Lujiu completó la entrega en menos de medio día y emitió una serie de instrucciones para optimizar y rectificar el campamento. Dim Zhao, por otro lado, trajo el plan de defensa fronteriza que había planeado de antemano y comenzó a practicar actuación con los ninjas de Konoha. En esta área del conocimiento, Tatsuma, que había estado realizando tareas críticas, no era tan bueno como Dim Zhao. En cuanto a Iei, el príncipe del sistema de inteligencia, trajo la actualización del sistema de inteligencia al campamento, lo que no solo trajo más equipos actualizados, sino que también le brindó conexiones. En el pasado, el sistema de comunicación, algo inflado, generalmente requería varias rondas de comunicación y confirmación para completar una transferencia de inteligencia, pero después de la llegada de Iei, se completaron varias rondas de comunicación de inteligencia en una tarde. Después de la cena, Tatsuma estaba escribiendo y dibujando en la sala de mando y concibiendo algunas ideas nuevas. Shikaku parecía exhausto y estaba remando. Iei entró en la sala de mando con un montón de información. Dijo, el plan ha sido enviado de vuelta, y la aldea también ha enviado algunos planes interesantes. Aunque no está directamente relacionado con nosotros, sigue siendo información importante. Todos deberían echarle un vistazo. Dividió la información en dos partes y tomó. Después de entregársela a los dos, Tatsuma miró con cierta curiosidad. No estaba en la aldea, y con las personalidades de Saluto Biruzen y Mito Kadoen, era poco probable que diera órdenes interesantes. Como era de esperar, esta información no era sobre la aldea, sino sobre el campamento Sanin. Al ver el audaz plan anterior, incluso Tatsuma se quedó sin palabras y dijo, son tan valientes allí, Shikaku, creo que también podemos referirnos a él en nuestro es una buena idea, pero puedes hacer lo mismo que Kyuubi, usando chakra para controlar. Todos pueden unirse. Shikaku, quien también terminó. Leyendo la información, miró a Tatsuma. Tatsuma tenía muchas cartas de triunfo, y en los últimos años, incluso podía usar algunos trucos de bestias con cola. ¿Tal vez realmente podría? Estas palabras fueron mitad preguntas y mitad pruebas, pero Chenma guardó silencio, parecía no tener esos medios. ¿Te gustaría ir a buscar a Kyuubi? Este pensamiento vino a la mente de Tatsuma. Esta habilidad en nueve colas tiene muchos errores. Si puede aprender un método tan poderoso, debe poder desempeñar muchos roles, ¿verdad? Pero el propio Tatsuma pronto lo vetó, sin mencionar la incontrolabilidad, incluso si pudiera garantizar el éxito del próximo juego, incluso si ganara este talento, Kyuubi podría no competir con él más que usando la fuerza. La batalla en términos de fuerza fue sólo para intimidar a Kyuubi, quien estaba sellado por el sello de sellado de cola. Tatsuma todavía tenía mucha confianza, pero Kyuubi era realmente una criatura obstinada, y era imposible estar convencido si Kyuubi era subestimado. Si el ataque es severo, el campo de batalla de allí está ansioso por usar la habilidad de Kyuubi. No vale la pena desperdiciar una oportunidad tan buena para derrotar realmente a Kyuubi. Al ver la expresión del rostro de Tatsuma, no hace falta decir que Shikaku sabía que no podía hacerlo. Miró hacia atrás y dijo, el vínculo de los chakras es la base alta táctica. Si esto no se puede lograr, entonces esta táctica no se puede replicar. Bueno, sólo podemos pensar en otra manera. ¿Qué tal un bombardeo dirigido? ¿Puedes enviar tu técnica divina Flying Thunder al campamento Cloud Ninja? Con el nivel de defensa actual de Cloud Ninja, incluso si no lo haces. Quédate cerca. Cualquiera que haya usado la técnica del dios del trueno volador debería ser erradicado, ¿verdad? Preguntó Shikaku, Tatsuma asintió y dijo, eso es cierto. Ya no existe mi técnica del dios del trueno volador en el campamento Ninja de Kumo. Por supuesto, no no es que no haya forma de enviarlo. ¿De qué manera? Con el escape magnético, pueden lidiar fácilmente con los objetos e incluso con las personas confiadas por la técnica del dios del trueno volador, pero no pueden encontrar nada. Sin la técnica del dios del trueno volador. Si se usar a la liberación magnética para crear un kunai del dios del trueno volador en el campamento Kumo Ninja, ¿no se resolvería el asunto? Al escuchar esto, los ojos de Shikaku se volvieron extremadamente extraños y preguntó, ¿Liberación magnética? Eso no es bueno, después de esa batalla, lo intenté e inicialmente lo dominé. Tatsuma se encogió de hombros, y Shikaku cayó en un largo silencio, y de repente preguntó, ¿Entonces qué estás haciendo con el Santaime Raikage? ¿Qué aprendiste del ocho colas? A Tatsuma y le preguntó, me imagino una posibilidad. ¿No tienes Sharingan y Yakugan al mismo tiempo, verdad? Después de todo, esos dos tipos, Tianfen y Sento, a menudo fueron golpeados por ti con el pretexto de entrenar cuando estaban en Anbu. Obviamente, Shikaku Chao Tatsuma hizo una suposición audaz en cierta dirección. Tatsuma movió la comisura de su boca. Para ser honesto, lo había imaginado, pero era cierto que no lo había hecho. Dijo, si yo si tuviera una habilidad tan pervertida, entonces el mundo ninja me habría dado mi apellido. ¿En serio? En serio no. No lo creo. Tal vez lo saques algún día en el futuro, por ejemplo, después de Matas a Uchiha y Nata. Punto. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 497 El llamado líder de opinión debe hacer que la mayoría que no tiene opiniones tenga opinión. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Ataque enemigo. En el campamento ninja de Iwa, sonó una alarma aguda, seguida de lo que se produjo fue una explosión ensordecedora y el suelo vibró dificultando el mantenimiento del equilibrio. Inumerables ninjas del rock estaban aturdidos al principio, luego se dieron cuenta de algo y rápidamente corrieron hacia el exterior de la tienda, sin embargo, siempre hubo algunos desafortunados que fueron atacados por ninjutsu y herramientas ninja incluso antes de salir de la tienda. Especialmente en el campamento de cocina, el trabajo del almuerzo finalmente se terminó con gran dificultad. El ninja responsable de la logística de la cocina finalmente pudo sentarse y comer. Estaba almorzando y cantando, pero de repente fue bombardeado. Cuando los ninjas de Iwa comenzaron a organizarse y formar una formación de combate, todo el campamento ya estaba en conmoción, especialmente el área de almacenamiento, el área de logística y el área médica, que se convirtieron en tierra arrasada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos ninjas de Konoha? Al ver a los ninjas de Konoha quemar, matar y saquear en su propio campamento, muchos ninjas de Iwa quedaron atónitos. Debe haber miles de ninjas de Konoha que usan protectores para la frente y se visten de manera diferente. De los ninjas de Iwa. Este ya no es el ataque a pequeña escala lanzado por Namikaze Minato en los últimos días, sino un ataque a gran escala. Y sin que el ninja de Iwa se diera cuenta, de repente llegaron miles de ninjas de Konoha. Por un momento, el ninja de Iwa no supo si estar enojado por la invasión de Konoha o por los errores de los ninjas exploradores. ¿Qué es eso en ellos? Chakra. Estos ninjas de Konoha se ven muy extraños. Todos están cubiertos de chakra rojo ardiente. Esto es increíble. Incluso en el país del fuego, es imposible que todos los ninjas el color del chakra es tan brillante como el fuego. Es más, los ninjas normales son extremadamente tacaños en el uso del chakra, y les es imposible ser tan lujosos como para condensar una capa de chakra fuera de sus cuerpos. Después de todo, no es solo una capa de chakra desbordante. Es lo mismo que el modo Tundervilis chakra de la aldea Yunjin. Tiene funciones ofensivas y defensivas. Esto es un completo desperdicio. Esos chakras simplemente escaparán en vano y no tendrán ningún efecto. Ese es el chakra de la bestia Konkola. Cuidado, el Hinchuriki de Konoha debe estar cerca. Gritó en voz alta un ninja de mediana era. Obviamente, este ninja de Iwa tiene más conocimientos que los jóvenes que constituyen la mayoría de los participantes. Crash la 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 tilde pero antes de que pudiera continuar advirtiendo, una cadena con púas y púas movió de manera flexible a través del grupo ninja de Konoha, atravesando su torso en un abrir y cerrar de ojos, incluso con la técnica de liberación de la tierra. Medio punto. Liberación de la tierra. Muro actual de la tierra de las mil millas. Mientras la mayoría de los ninjas de Iwa todavía estaban en shock, algunos ninjas de Iwa ya habían organizado una fuerza defensiva. Los muros de flujo de tierra se levantaron uno tras otro, bloqueando los ataques de los ninjas de Konoha y rodeándolos. Al mismo tiempo, formando un círculo, atrapando al ninja de Konoha adentro. Un joven y alto ninja Iwa saltó a la pared y miró a los ninjas de Konoha que estaban debajo. De repente, sus ojos se encogieron y dijo, los tres ninjas de Konoha. En ese momento, había una pequeña zona de vacío en el medio de Konoha. Ropas ninja. Aparecieron, tres ninjas de Konoha con ropas ligeramente diferentes también levantaron la cabeza y miraron al ninja de Iwa en la pared. Orochimaru se lamió los labios y dijo, ¿el lo es de la aldea de Iwagakure? Si no fuera por narices similares, yo no lo creería. ¿Que o no quiere a luz a un hijo como tú, es por tu mutación genética o por su mutación genética? El rostro de Wanku se oscureció y no respondió de inmediato, solo agitó su mano para dar la orden. Liberación de la tierra. Cañón Iwatetsu. Se escupieron piedras de las bocas de los Iwanin en la periferia como proyectiles, dibujando un arco alto y cayendo hacia el ninja de Konoha dentro de la pared. En un instante, el ninja de Konoha sintió de repente que el cielo se había oscurecido y una gran cantidad de cañones de hierro cubrieron la luz que caía del cielo. Esta es la supresión de números. Incluso con las tácticas más simples y el ninjutsu más simple, siempre que el número sea lo suficientemente grande, una vez que alcance una gran escala, será difícil detenerlo. Pero cuando se enfrentó al cañón Iwatetsu caído, el sanen como comandante no parecía tener prisa por actuar. En cambio, miró al joven y a la mujer a su lado y preguntó. Minato, ¿cómo estás? No hay problema. Respire profundamente. Después de respirar, Minato asintió e inmediatamente formó un sello. Bam 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 bam. Inumerables cañones de hierro de doca cayeron, pero la cara de Loe sobre el muro alto se volvió completamente oscura, porque todos los que estaban dentro del muro desaparecieron, excepto algunos ninjas de roca que entraron accidentalmente, aún dejando su cuerpo en su lugar. Al ver a sus compatriotas siendo aplastados contra el barro por sus propios cañones de hierro, Lois miró a su alrededor con enojo y tuvo la premonición de que Konoha no se detendría cuando fuera bueno, de lo contrario no estarían aquí hoy. Pero esa debería ser la técnica del dios del trueno volador, ¿verdad? No está en la información. Solo puedes llevar a una persona excepto a ti para la transferencia de tiempo y espacio. Parece que la información es incorrecta. Boom tilde rungle tilde en este momento, el sonido de las explosiones vino nuevamente desde el exterior del cerco ninja de Iwa. Mirando al oeste desde una posición alta, efectivamente, las tropas ninja de Konoha que acababan de desaparecer reaparecieron, pero cambiaron del interior hacia el exterior. No hay necesidad de perseguir un asedio. Una persona puede matar a otra. Ordenó Wang Tu en voz alta. Aunque según el sentido común, son casi tres veces el número de tropas ninja de Konoha, y con el escape terrestre, que es bueno para atrapando enemigos, no hay problema en completar el asedio y matar. Pero Konoha tiene los medios para la transferencia de tiempo y espacio en grupos, y el asedio se ha convertido en una táctica muy rentable. Es mejor matar uno por uno, para que queden al menos algunos ninjas de Konoha. Parece que es hora de que actuemos. Al ver que el ninja de Iwa comenzó a cargar, obviamente planeando tener el conflicto más directo con su propio lado, Orochimaru se alisó el cabello y les dijo a las dos personas a su lado. Tsunade, que ya se estaba preparando, asintió y dijo, no hay problema. Bueno, tengo un problema. Hiraiya mostró una expresión preocupada. Bajo las miradas insatisfechas de Tsunade y Orochimaru, Hiraiya miró débilmente. Dijo, dame en un poco de tiempo, canalizaré a los dos inmortales, entraré primero en el modo inmortal. Basura. Cola de grulla. Tsunade y Orochimaru hablaron al mismo tiempo, Hiraiya no se atrevió a refutar, agitándose hacia adelante durante tanto tiempo. Después de todo, no conoce a Mudun y no puede confiar en Mudun para extraer energía natural como lo hace Chenma. Además, los logros en el modo inmortal no son tan buenos como los de sus medio hermanos discípulos, y lleva un poco de tiempo, lo cual es normal. Sin embargo, rápidamente se cortó el pulgar y comenzó a dibujar en su cara con sus dedos ensangrentados. Los dos sabios sapos eran diferentes de los otros sapos en el monte Myoboku. El sabio Fukasaku y el sabio Shima tenían energía natural almacenada en sus cuerpos. Por lo tanto, no puedes canalizar directamente a los dos inmortales usando técnicas psíquicas convencionales. Debes usar el chakra mágico como guía para canalizar el espíritu. Luego, coopera con los dos inmortales y usa la técnica de las dos vidas para tomar prestada la energía de los dos sapos. Inmortales. La energía natural permite un combate duradero en modo inmortal. Al ver a Hiraiya terminar su maquillaje facial y comenzar a formar sellos para sentir la energía natural a su alrededor, Tsunade dijo con desdén. Nunca había visto a Tatsuma pasar por tales problemas. Todos entran en modo sabio con sólo hacerlo. Uno es el jefe y el otro es la cola. Orochimaru en realidad se burló de él, y el rostro de Hiraiya se oscureció. Su mente tranquila fue directamente perturbada por los dos compañeros de equipo. Dijo insatisfecho. Date prisa y pelea, Minato. Sólo protégeme. Los dos dijeron cortar con la misma frecuencia, y luego corrieron hacia Iwa Ninja. Ambos eran extremadamente rápidos. Tsunade era obviamente más fuerte en términos de fuerza física, mientras que Orochimaru era mejor en jutsu y control. La investigación de cara era más profundo, por lo que los dos usaron diferentes técnicas de teletransportación para llegar mágicamente a un acuerdo a gran velocidad. En un instante, los dos pasaron a los otros ninjas de Konoha y corrieron hacia el frente del equipo, atrayendo la atención del ninja de Iwa al mismo tiempo. Esos son Orochimaru y Tsunade entre los tres ninjas. También están bajo el mando de Konoha, mátalos primero. Cuando se dio la orden, innumerables ninjutsu de escape terrestre volaron hacia las dos personas, Orochimaru se cortó el dedo y en un instante después de completar el sello, se tomó el tiempo para mirar a Tsunade y le preguntó si necesitaba ayuda, pero Tsunade ni siquiera respondió. Orochimaru arqueó las cejas y activó la técnica directamente. Arte psíquico. Rasomón. Apareció una puerta del infierno, parada frente al ninjutsu de Iwa Ninja. Inumerables ninjutsu y herramientas ninja bombardearon a Rasomón, y la puerta del infierno tembló. Pero no se rompió. Aparentemente estas técnicas no eran fuertes suficiente para romperlo. Tsunade se enfrentó directamente a un dragón de tierra y piedra, y también había una gran cantidad de ninjutsu de escape de la tierra. Ella no esquivó ni esquivó, saltó directamente, frente al dragón de tierra y piedra que se acercaba, estiró su cuerpo en reversa. Forma de arco, y dentro de su cuerpo, chakra surgió y explotó en un instante. Extraño puño de poder. Boom. Un puño suave chocó con el dragón gigante condensado con tierra y piedra. Lo que fue impactante fue que el enorme dragón de tierra y piedra colapsó instantáneamente, y las salpicaduras de arena y piedra también derrotaron otras técnicas de escape de la tierra. Después de aterrizar en el suelo, Tsunade miró sus puños y antebrazos rojos y frunció los labios con insatisfacción. Es solo que mi cuerpo no puede soportar este nivel de fuerza extraña. Realmente no sé cómo se ejercite mocoso Tatsuma. Aunque no parece ser un gran problema en el exterior, como dueño del cuerpo Tsunade puede sentir el dolor en su mano derecha, hinchazón y hormigueo, así como un flujo deficiente de chakra. No hay otra manera, solo podemos usar esa técnica. El sello yin. Desate. Entre los sellos, una fluctuación de chakra que no podía ser ignorada se extendió desde Tsunade, y los ojos de todos estaban mirando. Se enfrentó a Tsunade, que era abrumador. Como una avalancha de montaña. Después de casi 10 años de acumulación, la acumulación de chakra de Tsunade ha alcanzado un nivel inimaginable. En los últimos 10 años, casi nunca ha luchado con toda su fuerza. En el entrenamiento de combate real diario, en su mayoría solo ha mantenido su condición. Incluso en el proceso de perfeccionar el arte de la creación, la regeneración y el vayao, ella realmente no usó el chakra acumulado, solo lo recuperó para verificar la viabilidad, en ese momento finalmente explotó. Incluso el chakra que Shaolin no pudo contener fue suficiente para restaurar completamente el cuerpo de Tsunade, quien continuó formando sellos y aparecieron sellos malditos en su rostro. Ninjutsu. Creación y regeneración. El arte de cientos de héroes. La marca de la maldición se extendió por todo el cuerpo, y Tsunade finalmente soltó la restricción del chakra. Wantu, quien se acercó, miró a Tsunade y tragó involuntariamente. Chakra la fluctuación es comparable a un motín de una bestia con cola, ¿verdad? Técnica ninja. Técnica psíquica. En el momento en que se cortó el dedo, una gran cantidad de chakra culó la herida, pero como base, un poco de sangre fue suficiente. Dibujó la técnica en el dorso de su mano, y Tsunade formó la sello al suelo un disparo. Bang. Una gran nube de humo explotó, un enorme monstruo se balanceó en el humo y llegó la voz de Tsunade. Tsunade. Todos los ninjas de Konoha. Por favor escuchen. Me pararé frente a ustedes, bloquearé todos los ataques y me convertiré en el respaldo de sus vidas. Luchen con todas sus fuerzas y dejen que el enemigo vea la voluntad de fuego de Konoha. Sí. Tsunade-sama. En el durante varios años, la aldea ha estado construyendo deliberadamente la imagen de Tsunade como punto de referencia y modelo a seguir, y ahora, estos esfuerzos han dado sus frutos. Ningún ninja de Konoha negará o cuestionará a Tsunade. Aparte de Hiruzen Sarutobi y Tatsuma Sakamoto, la imagen y el estatus de Tsunade en los corazones de los ninjas de Konoha pueden ser los más adecuados para inspirar impulso. Ella ya es la indudable líder de opinión de Konoha Village. El rostro de Wantu se volvió solemne mientras miraba a los ninjas de Konoha quienes, a pesar de ser cinco mil, estallaron con un impulso que superó con creces el de los ninjas de Iwa. Orochimaru sonrió e incluso contuvo su chakra, permitiendo que Tsunade, que gradualmente se estaba volviendo más clara en el humo, se convirtiera en el centro de atención de la audiencia. Su actuación mostró claramente que había leído cuidadosamente lo que Tatsuma había resuelto para ella. El arte de hablar. Obviamente, esto no es fácil para Tsunade. Ella merece la gloria en este momento. En ese momento, Tsunade también miró a los emocionados ninjas de Konoha con su visión periférica, preguntándose si volvería a leer el folleto que Tatsuma le dio unas cuantas veces más después de regresar. Aunque a Tsunade le resultó difícil aceptar el hecho de que al principio le tuvieron que enseñar a hablar cuando tenía treinta y tantos, el efecto pareció ser muy bueno. Por cierto, ¿qué frase podía recordar todavía? Después de pensar mucho, Tsunade levantó los brazos y dijo, esta guerra será nuestra obra maestra. Adelante con valentía. Después de decir esto, Tsunade, que estaba muy por encima de las babosas, saltó con fuerza y se lanzó hacia el grupo de ninjas del rock. Los ninjas de Konoha rugieron y cargaron hacia los ninjas de Iwa que eran varias veces su tamaño. Capítulo 498. Por favor, verifique tres veces antes de pagar, ¿está cayendo en la trampa del consumo nuevamente? Técnica, el suelo que estaba constantemente surgiendo en este momento de repente se volvió silencioso, como si las dos fuerzas hubieran alcanzado un equilibrio en este momento. ¡Bum! Pero el punto muerto solo duró un momento. Cuando Tsunade aplastó el suelo bajo sus pies, las grietas se extendieron en forma de telaraña a una velocidad extremadamente rápida. La arena y la grava levantadas empujaron las rocas entrantes en pedazos. Los ninjas fueron asesinados a tiros uno por uno. En cuanto a las pocas rocas, herramientas ninja o ninjutsu que volaban hacia Tsunade, ella ni siquiera les dio una segunda mirada y permitió que estos ataques vinieran hacia ella. A medida que las pequeñas cosas se acumulaban, Tsunade casi quedó enterrada. Justo cuando los ninjas de roca circundantes mostraban alegría, la pila de tierra y herramientas ninja explotó repentinamente y Tsunade reapareció frente a todos. A excepción de algunos rasguños en la tela de sus manos y pies, solo había un poco de polvo, haciéndola parecer como si hubiera estado en la guerra, no parecía haber heridas en su cuerpo, tal vez se había curado por sí sola. La kunoichi más fuerte. Este es un punto muy importante en el marketing de Konoha de la imagen personal de Tsunade en los últimos años. En este momento, los ninjas de iba que lo rodeaban también recordaban este apodo que se transmitía de boca en boca. Por supuesto, mucho antes de este apodo, Tsunade en realidad tenía un apodo con un significado similar, pero con un significado más despectivo. Ese apodo era chica rara. Mirando a Tsunade con una expresión tranquila en este momento, parecía más una monja decidida que una guerrera, pero nadie le pondría el título de chica rara en la cabeza. La kunoichi más fuerte, algunas personas podrían discutir con ella en un día normal, pero en este campo de batalla, Tsunade es bien merecida. En ese momento, las babosas vivientes que ella canalizó se habían convertido en miles de pequeñas babosas, arrastrándose sobre los cuerpos de cada ninja de Konoha. Esto era como una capa de loca mejora de la lucha, haciendo que los ninjas de Konoha fueran aún más poderosos. Carga al campo de batalla con buen humor. Orochimaru miró a Tsunade, que se estaba robando el espectáculo, y supo que ya casi era hora de lidiar con eso. El impulso es muy importante, pero si el duro poder de combate no puede mantener el ritmo, entonces la moral alta solo hará que el propio bando muera de orgullo. Se rascó el dedo y su mano ensangrentada comenzó a formarse ellos, luego golpeó el suelo con la misma palma y se desarrolló una técnica psíquica que cubrió un área grande. ¡Bang! Una nube de humo no más pequeña que la de Tsunade antes explotó, y una voz violenta también surgió del humo. ¡Maldito Orochimaru! Si no hubiera diez sacrificios humanos, definitivamente te comería. De hecho, el apetito de Wansen no era tan pequeño al principio, pero Orochimaru dijo, si no bajas el precio, lo haré. No podré canalizarte. La postura hizo que el apetito de Wanshe se redujera una y otra vez. Además, el joven al lado de Orochimaru era tan aterrador que incluso las serpientes que vivían en los tres lugares sagrados se asustaron cuando lo miraron. Wanshe recordó la última vez que pidió cien sacrificios humanos, el joven sacó cien ratones blancos y dijo que podía aceptar la comida o dejar que se convirtiera en comida. Eligió sabiamente lo primero. La mitad de su piel de serpiente fue desollada y reemplazada por cien ratones blancos. Afortunadamente, era la temporada de muda en ese momento, por lo que no fue una pérdida. Además, a todos esos ratones blancos se les agregaron ingredientes y sabía delicioso no está mal. Cuando sintió la técnica psíquica hoy, en realidad había hecho planes para comerse cien ratones blancos, pero cuando salió, descubrió que el joven no estaba allí, así que no lo culpes por ser una serpiente y un león. A Orochimaru, que estaba sentado encima de la cabeza de la serpiente, no le gustó la serpiente de aspecto siniestro debajo de él y dijo, te daré diez mil sacrificios humanos, modo buffet, adelante. Eh. Juan ella era tan sorprendió que quedó atónita por un momento, diez mil sacrificios humanos. ¿Cuánto es eso? Después de escupir el snack Shinshi, Juan Snack tenía algunas dudas sobre si podría comérselo. Ban 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 tilde de repente, el ataque a su cuerpo hizo que Wanshe volviera a sus sentidos y mirara de dónde venía el ataque, finalmente entendió lo que significaba el buffet. Engáñalo para que pelee. ¿Qué ser humano más astuto e insidioso? Ban Ban Ban. El psíquico de Orochimaru parece estúpido, ataca primero. Llegó otro ataque y, al mismo tiempo, hubo una voz que fue muy desagradable para Wanshe. Miró al ninja de Iwa con enojo. De todos modos Orochimaru lo engañó no una o dos veces, pero ¿quién puede soportar que lo regañen? Es uno de los tres lugares sagrados, la destacada serpiente joven de la cueva Longiti. Wanshe se encogió y luego salió disparada como una onda, abrió la boca y se abalanzó directamente en esa dirección. La enorme boca de serpiente y la rápida velocidad dificultaron la reacción de los Iwa ninjas. Incluso si el Hounin que dio la orden reaccionó, cuando intentó escapar con la técnica de teletransportación, fue azotado por la letra de la serpiente como un látigo largo y cayó en la boca de la serpiente. Minato. Detrás de las tropas ninja de Konoha, Hiraiya, que estaba transformando la energía natural, hizo un gesto a Minato a su lado con los ojos, luego miró el pergamino en su cintura y dijo, nuestra montaña Miaomu, depende de ti. Ven y muestra tu gloria. Entiendo, maestro. Minato asintió, Kusina ya había levantado su puño, Minato también levantó su mano y chocó con Kusina, y el chakra completo fue instantáneamente transmitido a Minato. El chakra se consumió después de activarse. Dos grandes dioses del trueno voladores se reponen instantáneamente. Sacó un kunai del dios del trueno volador y lo arrojó hacia adelante, luego miró a Kusina, quien asintió. Minato sonrió y al momento siguiente, se convirtió en un destello dorado y desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, la persona estaba a cien metros de altura en el cielo y atrapó el kunai que lanzó. Técnica ninja. Técnica psíquica. Mientras guardaba el kunai nuevamente en su bolsa ninja, pasó los dedos por la hoja del kunai. Mientras sus ojos se desplazaban, giró en el aire para evitar el ataque del ninja Iwa. En el mismo momento, él se ha formado el estilo indio. Bang. Una nube de humo igualmente impactante estalló en el aire, desviando la atención de muchos ninjas de Iwa hacia la nube de humo. Psíquico. El arte del colapso del techo. Un enorme sapo rojo oscuro cayó del cielo, cayendo hacia el suelo como un deslizamiento de tierra. La cobertura de la sombra negra hizo que muchos ninjas del rock entrarán en pánico, pero el área cubierta por el sapo era demasiado amplia y la serpiente gigante en la periferia parecía estar cooperando para formar un círculo, lo que hizo que muchos ninjas del rock entrarán en pánico. Esconder. ¿Estás luchando contra las serpientes malolientes en la cueva Richie? En el aire, Gamabunta miró hacia abajo, y lo que llamó su atención fue la serpiente a la que no había estado acostumbrado desde que era un niño. Minato, que estaba en cuclillas encima de Bunta, explicó rápidamente. No, Bunta, ese es Orochimaru. La bestia psíquica de su majestad es nuestro compañero, y nuestro oponente es el Iwa Ninja. Aburrido. Por cierto, desagámonos de la serpiente maloliente. Bunta mordió la boca de su pipa. Y soltó una nube de humo, luego sacó la espada corta gigante. En el momento en que aterrizó, blandió el cuchillo ferozmente. Minato se horrorizó al verlo. Después de todo, el corte de Bunta no tuvo en cuenta a Wanesnake en absoluto. En otras palabras, golpear a Wanesnake era lo que esperaba Bunta. ¡Bum! ¡Maldito sapo! Mientras la tierra temblaba y las montañas temblaban, Wanche habló enojada. Los ninjas de roca afuera comenzaron a sudar frío. Miraron el lugar donde volaban el humo y el polvo. Después de finalmente esperar al caer el polvo, vieron a varios compañeros desconocidos aplastados bajo el sapo gigante, o partidos en dos o más pedazos. Diez mil serpientes también estaban atrincheradas en este momento. Había algunas cicatrices en las escamas de las serpientes, pero no había heridas en carne ni sangre. Wendta insertó el enorme cuchillo corto en el suelo, se quitó la pipa de la comisura de la boca y tomó un nube de humo, y dijo. H.M.P.H. Realmente te estás escondiendo. Date prisa. Wan estaba tan enojada que seguía vomitando y moviendo la cola. Incluso Orochimaru miró a Minato con insatisfacción y dijo. ¿Es este tu arreglo o el plan? ¿De la cola de la grulla? Lo hice a propósito. Minato. Punto parece que hay una lucha interna. Aprovecha la oportunidad. La pelea entre las dos bestias psíquicas gigantes no fue encubierta en absoluto, y llegó a oídos de muchos ninjas de Iwa. Los ninjas rápidamente organizaron una formación de ataque, e innumerables escapados de la tierra corrieron hacia los dos. Un hombre, una serpiente y un sapo se abalanzaron sobre ellos. Minato, que parecía avergonzado, y Orochimaru, que tenía una expresión sombría, ambos parecían serios al mismo tiempo. Se giraron para mirar en la dirección del ataque. Orochimaru levantó su pierna y pisó la cabeza de la serpiente, mientras Minato se agachó y dijo algunas palabras de consuelo. Liberación de agua. Bala de dragón ácido. Liberación de fuego. Bala de llama de aceite de sapo. Wanshe abrió la boca y roció veneno de sus dos colmillos. Orochimaru formó un sello con sus manos, y el veneno fue recogido por él y condensado en un dragón de agua, y lo mordió. Punta escupió aceite de fuego espeso, y Minato, parado encima, escupió llamas. Cuando el aceite de fuego tocó, instantáneamente explotó en el aire para formar un mar de fuego. El enorme impacto interceptó la mayoría de los ataques de escape de la tierra. También fue en este momento que el dragón venenoso lo siguió de cerca y, después de golpear el muro de fuego, se abalanzó sobre el igua ninja. A tilde tilde un estallido de dolor salió. El ácido rápidamente corroyó la ropa, armadura, piel, carne y sangre de los ninjas de roca. Incluso aquellos que aterrizaron en la tierra escaparon de la defensa también corroyeron y colapsaron la pared de tierra. De humo verde se elevan. Las capacidades defensivas de los roc ninjas, de las que siempre habían estado orgullosos, no tuvieron mucho efecto frente al veneno de 10.000 serpientes. Durante un tiempo, la moral de los roc ninjas volvió a verse frustrada. Este es el papel de las principales fuerzas de combate en el campo de batalla. Puede que no maten a una gran proporción de personas, pero siempre pueden utilizar diversos medios para socavar la moral del enemigo y crear un mejor entorno de rendimiento para sus propias tropas. Está bien. Es el turno de aparecer del elfo taoísta sensu del sapo de la montaña Myoboku. Con una máscara de hada en su rostro, su rostro ha cambiado ligeramente, especialmente su nariz, que se ha vuelto como Hiraiya de la familia Onoki, saltando alto a un embroque nido, la risa arrogante atrajo la atención de todos. Mucha gente miró al ninja de Konoha con dos pequeños sapos sobre sus hombros, algunos que reconocieron la identidad de Hiraiya también lo miraron con recelo, temiendo que también pudiera usar algún medio impactante. Pequeño Hiraiya, algo anda mal. Justo cuando Hiraiya dejó de reír y estaba a punto de mostrar su fuerza, Shimasenin de repente tiró de su oreja. Hiraiya siguió la fuerza de Shimasenin e inclinó su cabeza. Mira. En un instante, su sonrisa se congeló en su rostro y vio una bola de chacra de color negro púrpura en la distancia, creciendo de lejos a cerca, de pequeña a grande, volando hacia él a una velocidad extremadamente rápida. Es la bestia Konkola Tama. Minato lo reconoció primero y estaba a punto de lanzar el dios del trueno volador para apoyar a su maestro, pero en el momento en que levantó la cabeza y se distrajo, Lois arrojó un kunai que colgaba de un alambre y enredó a Minato. Aunque Minato cortó el cable de acero que colgaba el kunai a una velocidad extremadamente rápida, ya era demasiado tarde. Era imposible alejar a la bestia Konkola. A lo sumo, podía alejar a Hiraiya, pero todavía había tantos ninjas de Konoha detrás de él. Maestro. Mientras Minato exclamaba, una figura roja de fuego se elevó hacia el cielo. ¿Quién es ese? Innumerables ninjas de Iwa, e incluso algunos ninjas de Konoha, miraron esa figura confundidos. Los ninjas de Iwa no sabían quién era Kusina, mientras que los ninjas de Konoha cuestionaron a Kusina. Habilidad. Oye. Kyuubi, dijiste que eres la bestia Konkola más fuerte, ¿no me estás mintiendo, verdad? En el mundo espiritual, Kusina le preguntó a Kyuubi, quien instantáneamente mostró sus dientes y garras y dijo, ¿me estás cuestionando? Con tal ataque, puedo abofetear a miles de ellos con una sola abofetada. No solo quieres chakra. Tómalo. Tómalo todo. Malditos humanos. Si te atreves a perder contra otros Hinchuriki, caerás. Por tu reputación, definitivamente te mataré. En el mundo real, debido a las preocupaciones de Hiraiya y otros, Kusina se puso una capa de chakra rojo fuego, que se solidificó hasta convertirse en sustancia, y aparecieron varios signos en sus mejillas. Había barba. Marcas y un círculo de marcas similares a sombras de ojos alrededor de los ojos. Sus dientes y uñas crecieron rápidamente y eran tan acidados como bestias salvajes. Sus ojos se volvieron rojos y aparecieron pupilas verticales como las de bestias salvajes. Las colas de chakra también emergieron desde atrás. Antes de que tuviera tiempo de darse cuenta de este poder, Kusina miró a Yueyue. La bestia de Colatamama, que se acercaba, extendió su mano derecha. Super remolino. Hade negro Rasengan. Capítulo 499 Cuando la onda trasera golpeó la onda frontal, no sabía que gradualmente se estaba convirtiendo en la onda frontal. Kujiraiya estaba listo para alejar a Kusina y soportar el daño él mismo. Cuando de repente, Kusina el chakra que estalló en su cuerpo era como un huracán, y Hiraiya fue directamente arrojado a la basura. Cuando encontró el equilibrio y aterrizó en el suelo, cuando volvió a mirar a Kusina, un enorme Rasengan de color negro púrpura se había condensado gradualmente en la mano de Kusina. El Rasengan es similar a cierto uso concebido por Hiraiya. Utiliza una mayor cantidad de producción de chakra para amplificar toda la bola de chakra. Sin embargo, Tatsuma y Minato, que tienen más talento en investigación y desarrollo, no parecen estar demasiado interesados. La razón dada por Tatsuma es que es posible aumentar el chakra, pero no hay necesidad de cambiar la forma del cuerpo. Puedes usar un control de chakra más refinado para cortar la brecha entre las partículas de chakra y aumentar la densidad de energía. Esto será más destructivo que ampliar el Rasengan punto tamaño más grande. Minato, por otro lado, no es tan rico en chakra, por lo que está más preocupado por el desarrollo de los cambios de propiedades del Rasengan y su cooperación con otras técnicas. Mientras el punto débil se encuentre en el ataque, el poder destructivo del Rasengan es suficiente. Hiraiya no podía decir claramente que sus logros en cambios de forma y control de chakra eran inferiores a los de Tatsuma, ni podía decir que su talento en el entrenamiento de cambios de la naturaleza era inferior al de Minato. Después de todo, les enseño a ambos. Por lo tanto, Hiraiya archivó el plan de desarrollar un Rasengan de gran tamaño hasta que vio esta escena frente a él. Da. No debe tener nada de malo. Aunque no es un Hinchkriti de bestia con cola, es imposible reproducir el Rasengan de Kusina, pero parece que puede hacerlo simplemente produciendo más chakra y condensando un Rasengan más grande. Butch Butch Hilde en este momento, la bestia de cola Jade chocó con el Super Whirlpool Black Jade Rasengan en la mano de Kusina. Ambos estaban severamente deformados, pero mientras soportaran el huracán con forma de espada, aún podían ver. Se descubrió que el Rasengan en la mano de Kusina incluso superó a la bestia con cola de Jade. Minato, que estaba parado encima de Gunta, suspiró aliviado y sonrió. Efectivamente, debería confiar más en Kusina en sus propias habilidades. Ella es una ninja poderosa y no necesita sobreprotección de los demás. Ella también puede trabajar sola. ¡Ja! Gritó Kusina, y la fuerza en su cuerpo explotó de nuevo. Su brazo doblado rápidamente se enderezó y empujó tanto a la bestia con cola de Jade como al Rasengan hacia adelante. Las dos bolas de chakra que se deformaban constantemente fueron alejadas del campo de batalla y empujadas hacia el cielo. ¡Bum! En medio de la explosión, círculos de ondas de aire envolvieron las nubes, estallando con una luz blanca deslumbrante y creando un lugar bañado por el sol para este lugar que no era particularmente soleado. Incluso la bestia con cola de Jade, ¿quién es ese? En medio de la atención y la discusión de todos, Kusina, vestida con un abrigo de chakra rojo fuego, aterrizó donde originalmente estaba Jiraiya, de pie. Ella, en el borde de la colina rota, se convirtió en otro enfoque. Finalmente, alguien vio la cola roja detrás de Kusina y reconoció su identidad. Ese es el Hinchuriki de Konoha. El Hinchuriki del nueve colas. Desde la muerte de Uzumaki Mito, mientras se difundía la noticia, otras aldeas ninja especulaban quién era el segundo Hinchuriki del nueve colas de Konoha. También hay algunos objetos de sospecha. Pero han pasado cinco o seis años, y este nuevo Hinchuriki nunca ha aparecido realmente frente a los demás. Incluso en otras aldeas ninja, hay comentarios de que el segundo Hinchuriki de nueve colas de Konoha no se pudo cultivar, y hay muchos pocos. Hasta el día de hoy, la capa de chakra que cubre a miles de personas ha hecho que los ninjas de Iwa comprendan que el plan de Konoha de cultivar el segundo Hinchuriki de nueve colas no ha fracasado y puede tener más éxito de lo imaginado. Sin embargo, esto también les hizo sentir más curiosidad sobre quién era el nuevo Hinchuriki de nueve colas. Aunque sabían que debía estar en el campo de batalla, nadie sabía ni estaba seguro de quién era. Ahora finalmente se revela la respuesta. Esta ninja, que tiene el mismo cabello rojo que la primera dama o KG, es el Hinchuriki de nueve colas que Konoha ha ocultado durante cinco o seis años. En su primera aparición, derribó a una bestia con cola. Jade. Este shock repentino fue incluso más intenso que el del Sanen que se hizo famoso a una edad temprana, o el de Katsuma y otros que aparecieron frente a ellos. Solo Hirai ya se rascó la cabeza avergonzado y dijo, ¿me han robado mi protagonismo? Pequeño Hirai ya. ¿Qué has estado haciendo estas últimas décadas? Fukasaku miró a Hirai ya y le preguntó. Había una extraña seriedad en ello. Como si realmente quisiera saber la respuesta a esta pregunta, en lugar de simplemente burlarse de Hirai ya. Después de todo, hace unos años, incluso si fue superado por un adolescente en todos los aspectos de la inmortalidad, apenas podía aceptarlo debido a las diferencias en los modos de inmortalidad entre los dos lugares sagrados. Pero Fukasaku miró a Minato por encima de la cabeza de Bunta. Si Minato Minato no le hubiera dicho deliberadamente que no encajaba en el modo sabio como dijo, habría querido arrastrar a Hirai ya de regreso al montenyo Boku para entrenar por otros diez años. Antes de dejarlo ir. Ahora es nuevamente superado por una niña pequeña. ¿Qué diablos ha estado haciendo este Hirai ya todos estos años? La expresión de Hirai ya se volvió aún más incómoda y dijo, bueno, estoy buscando al hijo de la profecía. ¿Lo encontraste? No. Oh, el gran sapo inmortal puede estar confundido. No escuches es hora de practicar mucho. Si continúas así, los discípulos de tu discípulo pueden superarte. Fukasaku Saje dijo con seriedad y Hirai ya movió la comisura de su boca y dijo, no es gran cosa, ¿verdad? De hecho, ahora yo también lo soy. Bastante fuerte. Shima se miró a lo lejos y dijo, ¿en serio? El enemigo que acaba de atacarte ha llegado. Ve y derrótalo. Parece mucho más joven que tú. Ese es el Hinchkriti, ¿verdad? La cara de Hirai ya se puso verde. Al menos, un Hinchkriti que podía usar el jade de la bestia con cola, ¿cómo podría resistir una vez que el jade de la bestia con cola cayera? ¿Voluntad de fuego? Si hubiera sabido que había tantas polillas, debería haber entrado en el modo sabio cuando estaba en el campamento y mostrarse directamente cuando llegó al campamento ninja de Iwa. Ahora tenía a Tsunade, Orochimaru, Minato y Juyo de Kusina. Frente a él. ¿Cómo debería mostrar su fuerza? Justo cuando Hirai ya estaba luchando, Kusina ya se había levantado de un salto y corrió hacia la dirección de la persona. Minato también sintió la aparición de un nuevo enemigo. Cuando miró, su expresión relajada se tensó inconscientemente. Era Lao Murasaki, el Hinchkriti de cuatro colas de la aldea de Iwagakure. Bunta, te dejo esto a ti, o puedes buscar un maestro que coopere contigo. Después de decirle una palabra, Minato se convirtió en una luz dorada y desapareció. Un enemigo como Laozi no era algo que Minato pudiera derrotar fácilmente si confiaba en Kusina. Hace dos años, él y Tatsuma habían presenciado la escena en la que las cuatro colas del cuerpo de Laozi condensaron la mitad de su cuerpo fuera del cuerpo. Los actuales Kusina y Kyuubi no pudieron cooperar hasta este punto. Y han pasado dos años, tal vez Laozi haya hecho algunos progresos. Por ejemplo, como dijo Tatsuma, el estilo de fusión de las cuatro colas realmente se puede aprender. Después de pasar tiempo con las cuatro colas día y noche, Laozi realmente podría ser capaz. Para aprender el estilo de fusión. Si Laozi realmente domina Melting Release, entonces su amenaza y poder de combate aumentarán a otro nivel. En cuanto a Minato de cuatro colas, no hay una buena manera. Tal vez él pueda lidiar con Laozi y Kusina pueda lidiar con las cuatro colas. Ese elección. Apareciendo junto a Kusina, Minato dijo. Estoy aquí para ayudarte. Está bien. Kusina no se negó, o en otras palabras, pelear con Minato de una manera honesta y justa era lo que esperaba. Sol. Ese es el Hinchuriki de nueve colas, ¿verdad? Parece muy joven. Deberíamos poder derrotarlo, ¿verdad? Laozi también corrió hacia Kusina y le preguntó a las cuatro colas en su corazón. En cuanto al antihumano de Minato Noble Fantasma, como Hinchuriki, Laozi no le prestó mucha atención. Mientras se abstenga de usar el ja de bestia con cola, y mientras el momento sea lo suficientemente preciso, es posible que Minato con el dios del trueno volador no pueda detenerlo, tal como lo hizo hace un momento. Sin embargo, Siwey no respondió de inmediato, lo que hizo que Laozi entrara en pánico por alguna razón, recordando los días en que no había noticias de Siwey en los últimos dos años. Pero, afortunadamente, después de un tiempo, Siwey finalmente tuvo una respuesta. Es difícil de decir. Esas dos breves palabras hicieron que Laozi se quedara en silencio, y luego preguntó, ¿qué quieres decir? Con el Hinchuriki del nueve colas, es imposible usar gran parte del poder del nueve colas. ¿Verdad? De hecho, ella y Kyuubi no han llegado a un acuerdo, y es imposible usar demasiado poder de Kyuubi. Sin embargo, el chakra del chico Kyuubi es demasiado, incluso si es solo una pequeña parte, es comparable a lo que estás obteniendo de mi ahora. Chakra prestado. Llegó la explicación de las cuatro colas, pero Laozi todavía no pudo aceptarla y dijo, ¿no dices a menudo que el chakra de las bestias con cola es casi infinito? La mitad del infinito también es infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Quizás la brecha es tan grande. Un poco de infinito también es infinito, y el propio chakra de esa niña no es menor que el mío. ¿Cómo puede ser este Konoha? ¿Un monstruo? En el pasado, Senjuasidama, Uchiha Madara y Uzumakyo, ahora tenemos a Tatsuma Sakamoto y esta pequeña niña. Al escuchar las débiles palabras de la cuarta cola al final, Laozi, como Hinchubiki, también sintió una enorme sensación de impotencia y una leve sensación de miedo, y de repente quiero darme la vuelta e irme. Vino a expiar sus pecados, no a morir. Si esta pequeña niña fuera realmente tan aterradora, y mucho menos expiar sus pecados y rescatar a Amie, este probablemente sería su lugar de entierro. Sin embargo, estaba casi frente a Minato y la niña, y si se daba la vuelta y se iba ahora, probablemente sería etiquetado directamente como un traidor, ¿verdad? ¡Mierda! Maldito Kyuubi, incluso si dices que eres un desperdicio, en realidad te atreves a decir que yo también soy un desperdicio, mata a ese Hinchubiki de nueve colas. De repente, un rugido surgió de las cuatro colas de su cuerpo, y Laozi de repente sintió una sensación repentina. El chakra de la bestia con cola se vertió en su cuerpo involuntariamente, y una capa de chakra apareció en su cuerpo, y el magma ardiente cubrió gradualmente su cuerpo. ¿Qué quieres decir con decir que soy basura? Pero Laozi no estaba nada feliz y, a juzgar por el tono de las cuatro colas, parecía que las bestias con cola todavía tenían sus propios canales de comunicación, pero incluso las bestias con cola las bestias no podían. ¿Es fácil llamar basura a los demás? Enfadado, el viejo chakra púrpura explotó, el magma surgió en la superficie del cuerpo y colas de magma emergieron por detrás, explotó con velocidad y se estrelló contra Kusina, como si fuera a usar todas sus fuerzas para demostrar su valía. Aguja bajo el mar. Pero al momento siguiente, la ira de Laozi se desvaneció como una marea, porque vio una escena increíble. Era claramente Kusina en forma humana. Kusina, que ni siquiera era una bestia de media cola, parecía tener, en su mano sosteniendo una bestia con cola de jade. Estaba tan lejos que no lo veía con claridad, o no sentía que el Hinchuriki pudiera liberar a la bestia con cola de jade con su cuerpo, sin embargo, Laozi, con lava surgiendo por todo su cuerpo, chocó contra la bestia con cola. Bestia dejade que se hacía cada vez más grande. Capítulo 500 Muchos costos se revelan después de aceptar los beneficios. Señor Tsuchikage. El equipo de Konoha ha avanzado otros 10 kilómetros y se ha estacionado en el lugar para comenzar a construir un campamento. Ha entrado. Estamos en la zona de amortiguamiento con el país de hierba. En el campamento médico de Iwaninja, un Iwaninja llegó apresuradamente y observó el ansioso informe del Sandaime Tsuchikage Onoki mientras corría hacia la línea del frente desde la retaguardia. Es irrazonable. Es realmente irrazonable. Onoki golpeó fuertemente la mesita de noche. Wang Tu en la cama del hospital abrió los ojos y miró a su padre débilmente. Aunque su cuerpo estaba gravemente herido, todavía preguntó preocupado. Padre, ¿podrías? ¿Será que Konoha tiene medios que no conocemos, por eso están tan desenfrenados? La Nación del Fuego claramente debería ser la que está siendo asediada, pero desde el comienzo de la guerra hasta el presente, tanto la Nación del Fuego como Konoha lo han hecho. ¿Qué pasa? Frente a su narakure villaje, que fue el primero en atacar, Konoha envió directamente un equipo ninja para matar directamente al Sandaime Kazekage, y también construyó un gran bosque de exhibición en el cruce de Fen y Sichuan. Lo que siguió fue la única guerra que tuvo lugar en la Tierra del Fuego desde que comenzó la guerra. El equipo liderado por el sucesor de Raikage y el Hinchuriki de 8 colas se encontró con las tropas ninja de Konoha lideradas por Sakamoto Tatsuma. ¿Los resultados de ello? Si el Sandaime Raikage no hubiera venido en persona, sería difícil decir si estos ninjas de Kumo que invadieron el País del Fuego podrían haber escapado, e incluso si el Sandaime Raikage hubiera llegado en persona, habrían sido derrotados. Luego llegó su turno en Iwagakure y se sintieron realmente agraviados. Debido al papel ejemplar desempeñado por Suna Ninja y Kumo Ninja, nunca salieron de la frontera y solo hicieron preparativos alrededor de la frontera. Pero Namikaze Minato los acosaba y atacaba todos los días, sin causarles paz, así que olvídalo. Cuando Bangtu recordó la batalla de hace unos días, cuando los 5.000 soldados de Konoha descendieron repentinamente al campamento, su rostro se volvió más preocupado. Capa de fracaso gris. Más de 10,000 personas se enfrentaron a 5,000 personas, y el Iwa Ninja fue derrotado. Los Hinchuriki de 4 colas que vinieron a apoyar también fueron molestados y golpeados por el Hinchuriki de 9 colas de Konoha y Namikaze Minato, y sus heridas ahora eran más graves que el Loes. ¿Y qué pasa con Konoha? Después de que los ninjas de Iwa finalmente se adaptaron al estado de combate más adecuado, y acababan de resolver los problemas de mentalidad y formación de ser atacados por un ataque furtivo, y planeaban luchar con todas sus fuerzas, se dieron palmaditas en el trasero y se fueron de nuevo. El campamento ninja de Iwa quedó hecho un desastre, con cadáveres por todo el suelo, los ninjas de Konoha les quitaron no sólo la victoria, sino también los suministros de todo el campamento. Algunos de los suministros fueron destruidos y otros robados. Más de 3.000 ninjas de Iwa resultaron heridos y sólo pudieron esperar el apoyo de la aldea. En el proceso, nadie sabía cuánto poder de combate de los ninjas de Iwa se perdió. Onoki también vino ayer con más ninjas de Iwa y apoyo material. Finalmente atendió a los heridos anoche a medianoche y cocinó para los ninjas de Kumo que habían estado hambrientos durante varios días. Esta batalla hizo que los ninjas de Iwa se convirtieran directamente en la broma más grande del mundo ninja de hoy. Incluso cuando llegó la inteligencia, los ninjas de Suna comenzaron a usar el incidente del ninja de Kumo para levantar su moral. Onoki escuchó las preocupaciones de su hijo, se frotó su viejo rostro grasiento y dijo, imposible, no hay forma de ocultar cuántos gastos tiene la mansión también en un año. A menos que Konoha pueda hacer algo de la nada o lograr la autosuficiencia económica. De lo contrario no tendrían suficientes medios y recursos para hacer frente al asedio de las aldeas ninja de otros países importantes, esto debe ser, al final del día, Onoki no se atrevió a emitir un juicio firme, después de todo, era demasiado extraño, era demasiado extraño, Konoha. ¿De dónde sacaste el coraje? Parece que Konoha no le teme a la guerra en absoluto, e incluso espera con ansias que estalle. No, no ahora, sino antes, fue la declaración de guerra del Sandaime KCKG. ¿O antes? Hace tan solo un año, los ninjas Kumo, Iwa y Sand se unieron para lanzar una operación de venganza contra ciudades civiles en la Tierra del Fuego. Parece que fue en ese momento que Konoha decidió luchar, arrojando a la Ociana las aldeas de Kumogakure y Sunagakure, desintegrando la alianza de las tres aldeas y luego aprovechando la fricción y negociación entre las tres. Pueblos, Konoha hizo una fortuna. Konoha no tiene ninguna intención de mediar en la guerra en absoluto. Esta no es una decisión que pueda tomar el liderazgo de Sarutobi Hiruzen y otros. Es más bien una persona más radical, un simio más joven que el que desencadenó la Segunda Guerra Ninja. Flyin Hiruzen es una persona más radical. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene la confianza de Konoha? De hecho, Konoha fue el vendedor en la Segunda Guerra Ninja, pero no fue el que más ganó. Porque después de la guerra, Konoha gastó demasiado dinero y recursos para sofocar el crimen de hacer la guerra, ayudar a Rain Country y ayudar en la reconstrucción de Rain Country. Al mismo tiempo, los proyectos de reconstrucción de varios países pequeños en el norte estaba casi completo y los responsables son Hoja y la Nación del Fuego. Además, demasiadas personas murieron en Konoha durante la Segunda Guerra Ninja, incluida toda una generación de Senju que pudieron luchar, así como los Uchiake murieron en el campo de batalla del noreste, sin mencionar a innumerables ninjas civiles. Konoha pagó casi él el importe total de las pensiones para estos espíritus heroicos. En comparación, la Tierra de la Tierra y Iwagakure, la Tierra del Trueno y Kumogakure fueron los beneficiarios de la Segunda Guerra Ninja, porque no participaron directamente en la guerra y obtuvieron innumerables beneficios a lo largo de varios años de guerra. Por ejemplo, Iwagakure Villaje ha obtenido innumerables riquezas de la Tierra de la Lluvia y de varios países pequeños circundantes vendiendo herramientas ninja y brindando seguridad. Como mayor beneficiario, Onoki no se atreve a decir que tiene la capacidad de hacer frente al ataque conjunto de otras aldeas ninja porque Konoha la tiene. ¿Cuántos años han pasado desde que terminó la Segunda Guerra Ninja? En menos de 10 años, incluso se puede decir que la invasión de fronteras y la infiltración interna no se ha detenido desde varios países y aldeas shinobi. En tan solo unos años, es posible que Konoha no pueda completar su recuperación, y mucho menos un mayor desarrollo. Especialmente en términos de poder de combate, el entrenamiento de los ninjas requiere bastante tiempo. Incluso si la guerra se acerca, cada aldea relajará los estándares de selección y promoción de los ninjas. Sin embargo, el período promedio de entrenamiento de un ninja, incluso un genin, está cerca de los 4 años. La mano de obra y los recursos materiales gastados son aún más difíciles de contar, sin mencionar que con todo este dinero, hay tantos niños en Konoha. Frotándose la cara grasienta de nuevo, Onoki miró a la persona que vino a informar y dijo, envía una carta para interrogar a Konoha. Solo dice el lugar donde están ahora las tropas de Konoha siempre ha sido territorio inherente de nuestro país, y pídales que retírese inmediatamente y pague una compensación. Este era solo un método diplomático insignificante, y Onoki no esperaba que Konoha se retirara debido a esto, pero ahora la moral de los ninjas de Iba estaba baja, y si querían comenzar una guerra nuevamente, debía ser un motivo para estimularlos. Por ejemplo, desde la guerra de expansión externa hasta la batalla por defender el país, usar la primera como motivo para ganar y cambiar de manera flexible a la segunda cuando sufra reveses puede mantener la moral del equipo en un cierto nivel y evitarlo. Decaer abajo. Sí. Señor Tsuchikage. El ninja de Iwan se giró y se fue. Onoki se sentó en su asiento, meditando, suspirando de vez en cuando. Lois vio esto y estaba ansioso en su corazón, sin saber cómo ayudarlo. Viejo. En otra cama de hospital, Laozi, que estaba cubierto de vendas y cuya apariencia ya no se podía distinguir, de repente habló y preguntó. ¿Qué crimen cometimos Ani y yo? Tonterías. Ustedes son los Edo este pueblo Yanjin. ¿De dónde viene el crimen? Onoki frunció el ceño y dijo con rectitud. Laozi resopló y dijo. Aparte de ti y de mí, el único que queda aquí es tu hijo. ¿Crees que Wantu ni siquiera debería entender? Estos. Los labios de Wantu se torcieron. De hecho, lo entendió, pero era difícil aceptarlo y ya no discutía con su padre. Después de todo, su padre siempre pensaba en la aldea. El rostro de Onoki mostró insatisfacción y dijo. ¿Qué quieres decir? Deja que An vaya al campo de batalla también. ¿La aldea nos necesita ahora, no? No ha pasado la evaluación del estado mental y no puede ir. Él, acabo de decir la verdad. En realidad, ya no quiero ser un ninja. ¿Vas a aceptarme de regreso? Después de escuchar las palabras de Laozi, el rostro de Onoki también se oscureció y preguntó. ¿Están? ¿Vas a hacerme enojar hasta la muerte? Tu misión, te la he dicho desde el día en que te convertiste en un Hinchuriki. Pero, ¿qué pasa antes de convertirte en un Hinchuriki? Laozi giró la cabeza con fuerza y miró a Onoki, cuya expresión se congeló y se convirtió en un Hinchuriki. ¿Cómo podría saber qué niño tendría éxito? Además, una vez que se diga la verdad, esos niños inevitablemente resistirán. Incluso un poquito arruinaría el plan de la aldea. Si todo se hubiera dicho de antemano, es posible que Laozi y An no pudieran convertirse en Hinchuriki. Onoki de repente bajó la cabeza, evitando la mirada de Laozi, y simplemente dijo. También debes comprender las dificultades de la aldea, la aldea no puede prescindir de ti. ¿No puede prescindir de nosotros? No puede prescindir de la bestia con cola si hay un candidato más adecuado para Hinchuriki. Probablemente seamos brumí. Tonterías. ¿Cómo podría hacer tal cosa? Jajatir de tos, tos, tos. No te engañes, el viejo está entre mí y te atreves a jurar que no tenías esos pensamientos antes de que An recuperara el poder de la bestia con cola? La atmósfera en la sala estaba aún más estancada que cuando acababa de informar sobre la situación de las tropas de Konoha. Wangtu simplemente cerró los ojos. No está dispuesto a involucrarse. Después de todo, no puede cambiar nada. Laozi guardó silencio durante mucho tiempo y dijo. Deja que los An salgan. Y cuando termine la guerra, dejaré la aldea. En ese momento, puedes castigarme como quieras. Por supuesto, tal vez antes de eso, moriré en el campo de batalla. Pero está bien, te ahorra la elección. ¿Qué te parece, viejo? Onomu agarró las sábanas de Loes, sus molares traseros seguían mordiendo, y bajo la mirada de Laozi, dijo. Yo pero no puedes hacer nada que pueda dañar a la aldea, o te arrestaré personalmente. Sí. Laozi giró la cabeza, miró al techo y luego dijo. Antes de morir, te devolveré el cuatro colas para ti, o el es tu sucesor. Konoha está a punto de dejarlo ir, ¿cuánto tiempo vas a permanecer sentado en la posición de Tsuchikage? Espera hasta que aparezca Sakamoto Tatsuma de la aldea de Iwagakure, de lo contrario no sé quién puede hacerlo. Mejor que yo, maldita Konoha. ¿Cómo es que hay tantos genios? Después de todo, no importa cómo lo mires, pareces una persona ávida de poder. Muecoso. Vas a hacerme enojar hasta la muerte. Si tuvieras el talento de Tatsuma Sakamoto, yo renunciaría hoy. Atir de Onoki estaba tan enojado que saltó sobre el taburete, se arremangó, mostró sus puños y dijo. No creas que no me atreveré a darte una lección. Mientras estás acostado en la cama del hospital. Katir de A. Mi cintura. Fin de este capítulo no se olviden de darle like y suscribirse. Esta historia está completamente disponible en Patreon. Los invito a suscribirse y disfrutar de todo el contenido.